Buenas tardes, bienvenidos a esta undécima o décima segunda, creo, de la reunión plenaria informativa, creo que era undécima, de las comisiones de legislación general, salud, legislación penal y mujer y familia para tratar los proyectos de ley sobre interrupción voluntaria del embarazo. Estamos continuando la sesión que se inició hoy temprano, donde hemos tenido una media jornada muy intensa. Les pido disculpas que hayamos iniciado ya con todavía los expositores ingresando a la sala, pero tenemos muchos expositores a la tarde y tenemos que cumplir con un horario predeterminado porque esta sala luego tiene convocada una reunión de comisiones a las 18.30, aproximadamente, para tratar tres proyectos de ley de creación de tres parques nacionales que también son muy importantes para la Argentina. En ese marco, bueno, agradecerles a todos por estar acá, volver a contarles que estas jornadas están siendo transmitidas a través de los medios de comunicación de la Cámara, a través de YouTube y a través de Diputados TV, por lo tanto, y que después van siendo seguidas, no solamente por los diputados miembros de la Cámara, que muchas veces están en otras reuniones de comisión, sobre todo los días martes, un día de muchas reuniones de comisión, y además por toda la sociedad, que esto lo hemos visto con la alta repercusión que ha tenido y la cantidad de ingresos que han tenido cada uno de estos debates que venimos realizando y que tienen fecha de finalización el próximo jueves 31 de mayo. Quiero agradecerle también a las presidentas de las tres comisiones que integran este plenario junto a la legislación general, que son las diputadas Carmen Pelledo, presidenta de la Comisión de Salud, la diputada Gabriela Burgos, presidenta de la Comisión de Legislación Penal, y la diputada Alejandra Martínez, presidente de la Comisión de Mujer y Familia. Por último, recordarles a los expositores que tienen siete minutos y que faltando un minuto les vamos a avisar que les queda el resto de minutos para ir redondeando su presentación y que vamos en lo posible a diseñar la grilla de hoy en forma intercalada ante posiciones a favor y en contra de los proyectos que estamos tratando, de manera de poder enriquecer el debate y si hay algún dispositor que quiera referirse a una exposición anterior, lo puede hacer. Siempre respetando, por favor, la tolerancia y el respeto que hemos tratado de llevar adelante estas jornadas y que realmente creo que ha sido un gran logro y una gran señal hacia toda la sociedad, un tema que divide a la sociedad argentina y que lograr hacerlo con respeto y tolerancia es el mejor legado que podemos dejar. Tampoco recordarles que no se admiten referencias personales a las posiciones de los diputados, ni cuestiones vinculadas con las posiciones de los diputados por una cuestión de respeto hacia la toma de decisión de cada uno de ellos que está muy cerca, en los próximos días seguramente la primera semana de junio empezaremos a tramitar los proyectos para dictaminar. Voy a empezar con los oradores. La primera oradora es la licenciada Claudia Laudano, investigadora del Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de La Plata, es licenciada en Comunicación Social, me ha pedido que la avise faltando dos minutos, no uno, les quiero advertir a todos que le voy a avisar a un minuto, algo especial como me pidió la licenciada Laudano. Muchas gracias. ¿Se escucha ahí? ¿Hola? ¿Se escucha? ¿Ahí? ¿Cuándo sería? ¿Sí? Bueno, agradezco esta oportunidad de aportar en el debate por el proyecto de ley por la interrupción voluntaria del embarazo. Como investigadora del IDICS de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata, dirijo una investigación que analiza las apropiaciones de tecnologías de información y comunicación por parte de grupos feministas, en particular de redes sociales. La primera cuestión a resaltar es que el fenómeno político denominado marea verde, que se expresa a diario en múltiples instancias de la esfera pública, encuentra un sitio privilegiado de desarrollo en las redes sociales. En la actualidad se registra una comunidad interpretativa sólida a favor de la legalización del aborto que viene increchendo en redes sociales desde 2015. La primera manifestación fue una campaña breve que se denominó Yo Aborté en marzo de 2015, ante los dichos del jefe de gabinete de ese momento, Aníbal Fernández, quien sostuvo que el aborto no estaba en la agenda de debate. Esta afirmación generó una oleada de indignación que se plasmó de inmediato en una acción en la plataforma comercial más utilizada por los grupos feministas y de mujeres, la plataforma Facebook, donde se desparramó el pedido de cambiar fotos de perfil por el dibujo de una mujer que decía de frente Yo Aborté. El reclamo se acompañó con marchas en todo el país el día 8 de marzo. En esta acción de ciberprotesta resonaba la campaña homónima Yo Aborté realizada en 2004 en una lista de distribución de información de mujeres, la red Rima, donde distintas testimoniantes narraron en primera persona sus abortos. Ahora bien, 2016 era el año de las acciones planificadas como tuitazos por la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, inaugurado con el pedido de libertad para Belén, la joven detenida en Tucumán acusada por un aborto. El punto cúlmine de estas acciones en redes sociales con repercusiones en la arena política llegó a los dos meses, cuando en junio de 2016 el hashtag aborto legal se convirtió en primera tendencia de discusión y se sostuvo 14 horas en el listado de los 10 temas prioritarios. A la vez que lideró las tendencias globales por más de 5 horas. El hecho político que generó tamaña movilización en las redes fue la presentación por sexta vez consecutiva del proyecto de ley para legalizar el aborto en este Congreso por parte de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, con movilizaciones en el país. Para no abrumar con todas las convocatorias exitosas por aborto legal que se sucedieron, me abocaré a los hitos más destacados de este activismo digital. Así, en 2007, en el marco de la campaña Grito Global del 28 de septiembre, el reclamo de aborto legal marcó un nuevo récord en la escena política, no sólo por ser la primera tendencia de discusión con volúmenes inauditos de tweets y posteos, sino por liderar el debate durante tres días seguidos. Desde una cartografía polifónica de voces que reiteraron a este poder legislativo la exigencia de debatir el proyecto de ley. Durante esos días se gestó asimismo una campaña con el hashtag Juntas Abortamos, que marcó una instancia testimonial renovada, al compartir en las redes sociales la dimensión del acompañamiento en la práctica del aborto. El inicio del 2018 estuvo asignado por la viralización del hashtag Aborto Legal Ya, que insistió en el pedido durante dos días consecutivos y rechazó la maternidad como destino inexorable para las mujeres. Cuando las redes sociales se volvieron a colmar de debate en torno al hashtag Soy Feminista a fines de enero, los programas televisivos hicieron eco y llevaron a la pantalla la discusión sobre feminismo y aborto que llevaba décadas en la sociedad. Las repercusiones en redes se activaron de inmediato con el pedido de aborto legal, seguro y gratuito durante más de 10 horas a principio de febrero. De allí en más se registra una cronología incesante de acciones en redes sociales junto a las movilizaciones públicas en todo el país liderada por la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Es destacable que en acciones previas al paro internacional del 8M, el 19 de febrero nuevamente la potencia del hashtag aborto legal ya lo convirtiera en primera tendencia en el país y segunda a nivel global junto a los pañuelazos en todas las plazas argentinas. El volumen de posteos y cuentas involucradas, sin bots ni servicios contratados, superó todos los registros previos. Estas acciones repercutieron en la voluntad política de iniciar la discusión legislativa postergada tantos años y que fue coronada por la multitudinaria movilización de la marea verde el 8 de marzo en todo el país con la consigna aborto legal ya. El inicio de estas exposiciones en la Cámara Legislativa el 10 de abril con movilizaciones en todo el país reinstaló el hashtag aborto legal ya en el primer puesto de las tendencias nacionales con notable repercusión en las tendencias globales. De allí en más, cada martes y jueves de sesiones informativas en este ámbito, cualquiera sea el hashtag propuesto, el reclamo por la legalización del aborto se convirtió indefectiblemente en tendencia de debate. Esto indica que una comunidad interpretativa en redes sociales acompaña la marea verde que solicita la legalización del aborto. En estos minutos que me quedan, quiero intervenir en el debate aceptando el reto de discutir posiciones debatidas o expuestas en este ámbito respecto de la dimensión visual de la iconografía... Gracias. Entonces quiero intervenir en el debate de la dimensión visual de la iconografía fetal desplegada en estas sesiones informativas. Expositoras y expositores contrarios a la legalización del aborto utilizaron entre sus recursos diferentes materiales audiovisuales para generar impacto emotivo. Por cuestión de tiempo me referiré solo a dos de estas producciones. En primer lugar, el video denominado El Grito Silencioso, realizado en Estados Unidos en 1984 y desacreditado por la crítica académica en numerosas publicaciones desde entonces. Cuatro de los aspectos más contundentes que refutaron dicho material son Es inexacto que un feto grite. Segundo lugar, el muñeco de plástico que se utiliza para simular un feto extrauterino corresponde no a un feto de 12 semanas, sino a uno de 16 semanas. Es incorrecto además referirse al feto como un ser autónomo, ya que es un feto en gestación en el útero de una mujer. Más aún pretender denominar niño de 12 semanas de edad al feto o a las imágenes que se muestran en el ecógrafo. Ya que generaría luego, posteriormente, derivaciones en producciones de muñecos de distinto tamaño y diferentes materiales como el papel maché. A la vez, especialistas en producciones audiovisuales detectaron maniobras técnicas de aceleración y disminución de la velocidad del video para generar la sensación de hiperactividad que le generan al feto intrauterino. El material, en definitiva, está trucado. Entonces, el denominado grito silencioso no puede ser considerado como documental científico. En todo caso, podría formar parte del género de la ciencia ficción. En segundo lugar, en distintos momentos se utilizaron fotografías para acompañar exposiciones donde habría fetos y criaturas muertas. Sin embargo, como no se consignaron los datos identificatorios básicos de dicho material fotográfico. Por ejemplo, autor o autora de la pieza fotográfica, fecha, lugar de publicación para corroborar su procedencia, tales materiales carecen de rigor científico para este debate. ¿Cuál es el objetivo de recurrir a fotografías propias del cine GOR donde se ensalza la violencia explícita? Es, sin duda, para generar impacto emocional sin rigor científico. Para terminar, señoras diputados y señores diputados, en particular quienes aún tienen dudas sobre su voto, luego de años de postergación del debate, estamos viviendo un momento histórico y esperamos que con su voluntad política el 2018 por fin sea el año de la legalización del aborto en el país. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Tiene la palabra el doctor Estefanov Orlando Jorge, abogado en Derecho de Familia. Gracias. 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 Muy buenas tardes, agradezco a esta honorable Cámara de Diputados que me haya brindado esta oportunidad de venir a expresarme como ciudadano argentino y también le doy las muy buenas tardes a todos los ponentes que han venido de diversas partes de nuestro país para expresar su opinión. Mi ponencia lleva por título la triple I, pues hace referencia al niño como un ser indefenso, inofensivo e inocente. El derecho a la vida fue siempre un principio innegociable en el ordenamiento argentino en sus diversas ramas. Tan inherente a nuestra cultura ha sido el derecho a la vida que fue consagrado en nuestra Constitución. La tutela del derecho a la vida es tan absoluta que constituye el eje central de nuestro ordenamiento jurídico. Está protegida en las normas básicas de nuestra Constitución por lo que hacen a nuestra identidad y esta tutela ha sido reforzada en el año 1994 en la suscripción de numerosos tratados y declaraciones internacionales que se han constitucionalizado a través del artículo 75, inciso 22. Ya la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema de Justicia al respecto ha sostenido que es el primer derecho natural de la persona humana preexistente a toda legislación positiva y que resulta admitido y garantizado por la Constitución y las leyes. La ley ha reconocido un hecho biológico al disponer que la vida y el consecuente derecho a vivir comienza en el momento de la concepción. La tipificación de la persona humana con todas sus características es impuesta por su material genético a partir del cigoto y subsiste evolucionando de manera natural a medida que adquiere forma de embrión, feto, niño, adolescente, adulto, anciano. De modo que a partir de la fecundación del óvulo existe un ser humano que merece la protección de la ley especialmente de su derecho a la vida tal como lo reconoció nuestra Constitución. En nuestra Argentina es imposible dictar una ley que avale el aborto porque existe un límite constitucional que lo impide. Ya durante las presidencias del doctor Alfonsín en el año 84 y del doctor Menem en el año 89 Argentina adaptó dos convenciones. La primera, la Convención Americana de los Derechos Humanos, conocidas por todos como el Pacto de San José de Costa Rica, que en su artículo 4 establece que el derecho a la vida, toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho es protegido por la ley y en general a partir de la concepción y nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente, pero la segunda ley que es la Convención de los Derechos del Niño, en su artículo 1 nos enseña, la República Argentina declara que el mismo debe interpretarse en el sentido que se entiende por niño todo ser humano desde la concepción y hasta los 18 años de edad. Entonces, decimos que la regulación legal del aborto implica la desestimación y rechazo del liberado de la objeción de conciencia que obligaría a los médicos a practicar el aborto no sólo en contra de sus convicciones personalísimas amparadas por la Constitución Nacional, sino que también en contra de su juramento hipocrático que establece el respeto y el resguardo de la vida humana. Ya Hipócrates lo defendió antes de Cristo y en el año 2010 la Academia Nacional de Medicina sostuvo que el niño por nacer, científica y biológicamente, es un ser humano cuya existencia comienza desde el momento de la concepción y desde el punto de vista jurídico es un sujeto de derecho que lo reconoce la Constitución Nacional. Y aquí, señores legisladores, voy a hacer un alto en esto. La Secretaría de Culto de la Nación puso a consideración de este Parlamento la objeción de conciencia dentro del proyecto de la Ley Nacional de Libertad Religiosa, pero el mismo según su artículo 8 de este proyecto abarcaría sólo lo cúltico. Nosotros lo que queremos es que se deje y que sea erga omnes, es decir, que sea abarcadora de todos los actores sociales, ya que la objeción de conciencia implica no ser obligado a realizar acciones que contrarían convicciones éticas, morales o religiosas del individuo. Destacando la aberración que representa para la humanidad el homicidio de centenares de millones de personas durante el siglo XX, víctima de las guerras, el totalitarismo, el genocidio, el aborto y la eutanasia, decimos junto a Alberto Rodríguez Varela esta pequeña reflexión. El siglo XX se presenta como una extraña paradoja. Por un lado, la afirmación de los derechos humanos ha alcanzado nivel planetario. Y por otro, nunca la muerte de personas inocentes había sido prodigada en la historia con tanta desaprensión. Este humanicidio cósmico no se hubiera producido si los hombres no hubieran extraviado la genuina visión del derecho recibida de griegos, romanos, judíos y cristianos y no hubieran llevado hasta extremos apocalípticos el pecado de soberbia, pretendiendo herejirse en supremos y absolutos creadores de normas, negadoras de Dios y del orden natural. Al respecto, el pacifista Martin Luther King, que mañana también la legislatura porteña va a honrar porque se cumplen 50 años de su fallecimiento, nos dijo lo siguiente, señores diputados. Una nación se sentencia a sí misma cuando los gobernantes legalizan lo malo y prohíben lo bueno. Argentina necesita un cambio en la cultura social. Para ello, los estamentos del Estado tienen que trabajar para que las leyes se cumplan, concretar una fuerte educación sexual en los colegios. Se requiere contención familiar. Para eso, se tiene que dar activa intervención a las iglesias que son contenedoras, asistencia para las mujeres en los momentos difíciles y una adecuada planificación sexual, y así como también naturalizar y facilitar la adopción. De esta manera, se estaría garantizando el respeto a la vida, tanto de la madre como del niño por nacer, ya que ambos son acreedores de esta garantía legal prevista en el artículo 75, inciso 23. Termino diciendo lo siguiente, así como comencé hablando de la triple I, respetemos al indefenso, al inofensivo, al inocente niño, a la madre, a nuestros médicos. Respetemos nuestra Constitución. Esta Constitución hay que respetarla. Para eso es la norma fundante. Su tiempo, por favor, tiene que cerrar. Y honremos a los visionarios hombres de mayo de 1853, invocando siempre al dador de la vida, que es nuestro Dios, quien es fuente de toda razón y justicia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Orlando. Tiene la palabra la licenciada Noelia Lafitte, licenciada en Trabajo Social. ¿Cómo justificar una exposición más? ¿Cómo, si parece que ya todo se ha dicho? O podríamos pensarlo de otro modo. ¿Cómo es posible, aquí y ahora, hablar de otra cosa que no sea sobre las plurales violencias a las que somos sometidas día a día las mujeres? La criminalización del aborto es una de esas formas de violencia que nos amenaza a todas, a toda hora, en cada lugar, en cada rancho, en cada departamento, en cada casa de country. No nos pregunta en qué creemos, nos humilla y nos despoja. Este debate no comienza ni concluye en esta sala, ni aún con la votación. El debate nació en las calles. Este debate se ganó en las calles. Hoy este Parlamento escucha, y es de la escucha de lo que quiero hablarles. Vivo en un pueblo del interior profundo y lejano de esta ciudad capital, Toluín, Tierra del Fuego. Allí ejerzo mi profesión en una de las dos escuelas primarias y en el único colegio secundario. Hacemos muchas cosas en las escuelas argentinas, y entre esas muchas, escuchamos. Escuchamos historias de mortificación, relatos que no pueden, de ningún modo, resultarnos indiferentes. Escuchas que nos comprometen con modificar los padecimientos, con garantizar los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. Entre las muchas situaciones de riesgo físico y psíquico en niñas y adolescentes, una de las más graves es el continuar con embarazos no deseados. En principio, muchos de esos embarazos de adolescentes son generados a partir de situaciones de abuso sexual. En muchos casos, por mandatos culturales y religiosos, son las propias familias de las niñas o adolescentes quienes no dan curso a las denuncias, o directamente no creen en sus relatos, o buscan en ellas, del mismo modo que muchas puertas del Estado, alguna o toda la responsabilidad, sea por su vestimenta o por sus puestos gestos provocativos. Más de una madre, más de un padre, le ponen voz a la dominación patriarcal, cuando nos advierten que las nenas ahora vienen más avivadas, mientras se escurre o directamente se borra la responsabilidad del varón, sea o no adulto. Y no alcanza con la despenalización, no, no alcanza. Más de una joven le teme tanto a la cárcel como a la ira de su familia, a la incomprensión de sus amigas y amigos, a la exposición social, a ser en su iglesia la asesina de bebés, a que la vendedora que le sonríe cada mañana la mire con desprecio por no hacerse cargo de su descuido. Porque finalmente, la condena última a su descuido es la maternidad, la maternidad no deseada, la maternidad padecida. Niñas y adolescentes que abruptamente dejan de serlo porque ahora son madres, pero enfrentando la clandestinidad y la presión social de un pueblo, algunas deciden abortar. La densa niebla de la clandestinidad, ese infierno grande, tan grande. Ya conocen ustedes las innumerables dificultades para acceder en mi provincia a anticonceptivos para no abortar o abortos no punibles. En Toluín solo hay dos farmacias y un centro asistencial con escaso personal y prestaciones. Imaginen la situación de exposición. La farmacéutica puede ser tu profe, el farmacéutico puede ser amigo de tu viejo. Las opciones a esas dos farmacias quedan a 100 kilómetros y a 600 pesos de distancia. Y claro está, absolutamente inaccesible para una adolescente en situación de vulnerabilidad. Una noche, quizás esta misma noche, alguien despierta con el cuerpo helado, tenso, inmóvil, preguntándose, ¿hice todo lo que pude? Historias que recorren la geografía de nuestras escuelas. Historias de quienes nos comprometemos con esa aventura de ser muchas veces la última o penúltima llamada de esos dolores que no se aguantan. De esa respuesta que no puede esperar al lunes, a la supervisión, al defensor de turno. Pero también hay escuchas que no escuchan, escuchas que se cierran, que no se abren a la aventura de la diferencia. Escuchas que no son escuchas. En el mes de noviembre del año pasado, un grupo de presión de la provincia publicó un escrito en el que apuntaba directamente contra la educación sexual integral, exigiendo, por ejemplo, la autorización expresa de las familias para su dictado, como si no se tratara de un derecho, como si no se tratara de una ley sancionada por este Congreso. Los titudeos y excusas del Ministro del Área en esa polémica fueron prácticamente un reconocimiento del nulo control sobre la efectiva implementación de la ESI en las instituciones educativas de la provincia, que queda casi por entero librada al compromiso personal de algunas educadoras o educadores, y a prácticas de deformación e incluso de la negación misma de su sentido por parte de docentes en base a mandatos culturales y religiosos. Fruto de estas presiones, sorpresivamente, el Ministerio ordenó que en los jardines de infantes se distingan los baños de salas entre nenes y nenas. Retroceso que no responde a objetivos didácticos o pedagógicos, e incluso obstaculiza sus tareas diarias. Simple oscurantismo. En el mes de marzo de este año, la legislatura de la provincia de Tierra del Fuego aprobó sobre tablas, es decir, sin trabajo en comisiones y sin conocimiento público del proyecto, una ley que instituye en la provincia la fecha del 25 de marzo como Día de los Derechos del Niño por Nacer. Se debe reconocer la honestidad intelectual de incluir explícitamente argumentos religiosos. Cito. El 25 de marzo de cada año es la fecha en que la cristiandad celebra la Anunciación a la Virgen María. Según esta ley, el Poder Ejecutivo Provincial debe realizar un programa provincial y una jornada educativo, cultural, anual de información y concientización. Esto no es más que la intromisión de discursos y prácticas religiosas y morales de algunos grupos, lo que resulta efectivamente un retroceso notorio en la necesidad de poner de manifiesto un debate profundo y abierto. Nuevamente, simple oscurantismo. Señores y señores, hace exactamente 208 años, a unas pocas cuadras de aquí, se llevó adelante el cabildo abierto, hecho fundamental de la Revolución de Mayo y del proceso independentista. En ese cabildo hubo varias exposiciones y un dilema central. Conservar una situación de opresión e injusticia o abrirse al desafío de la lucha por la libertad y la justicia. Hoy las mujeres golpeamos a sus puertas con la divisa de nuestros pañuelos y con la fuerza de la convicción y de una historia común de lucha. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Muchas gracias, Noelia. Tiene la palabra el doctor Nicolás Fernando Mayoraz, abogado constitucionalista, representante de la ONG Ojo Ciudadano. Buenas tardes. Quiero agradecer especialmente a los diputados de la provincia de Santa Fe por la invitación a exponer aquí en el Congreso. Mi exposición tiene que ver con las reglas de interpretación de los tratados internacionales de derechos humanos que me llevan a decir, como ya lo han dicho otros expositores, que no se puede legalizar el aborto sin reformar la Constitución Nacional. Según el artículo 29 del Pacto de San José de Costa Rica, los derechos humanos reconocidos en los textos internacionales son irreversibles. Me remito a la jurisprudencia que así lo avala, que está en el trabajo que le he dejado a la Comisión. ¿Esto qué significa? Es muy sencillo. Cuando un derecho humano básico está reconocido en un tratado internacional, ninguna otra norma puede revertir ese derecho ya reconocido. Esto quiere decir que si está reconocido como nuestro país el derecho a la vida desde el momento de la concepción, según la interpretación que hacemos en la Argentina de la Convención de los Derechos del Niño, no se puede modificar ninguna norma que vaya en contra de ese derecho. Del mismo modo, si una norma local amplía el reconocimiento de derechos, es decir, que le otorga a ese derecho básico una mayor protección, no puede modificarse ni revertirse ese derecho. Tan sencillo como eso. De ahí entonces que el derecho a la vida desde el momento de la concepción está protegida no solo en los tratados internacionales sino también en el Código Civil y en el Código Penal. Por eso no se puede legalizar el aborto. Pero yo creo que a esta altura del debate el problema no es la dificultad, la duda de si el embrión es un ser humano o si es persona. porque creo que más allá de la contundencia de los testimonios que se han dado aquí sobre la certeza científica de la vida humana desde el momento de la concepción y sobre la naturaleza jurídica de la persona, el derecho internacional de los derechos humanos viene en ayuda para resolver esa aparente duda aún tomándola como hipótesis. ¿Por qué? Porque también la interpretación de los tratados de derechos humanos nos brinda la posibilidad de hacer la interpretación aplicando el principio indubio pro homine. Esto significa que en caso de duda si alguno tuviera una duda sobre si es un ser humano o no o si es persona o no debe estarse la interpretación que le dé mayor protección a esa vida humana. Es decir, desde el momento de la concepción. El problema claramente es ideológico, no es ni científico ni jurídico. Se pretende presentar la legalización del aborto como si fuera un progreso. Realmente es paradójico que se presente la matanza de cientos de millones de seres humanos en el siglo XX como un progreso de la humanidad. Para mí inexplicable. Se nos quiere decir de que no podemos imponer nuestras posturas morales. La verdad es que el código penal, guste o no guste, es un compendio que contiene normas morales. Desde el momento que nos dice no matar, no robar, no estafar, no torturar, tiene un contenido moral, tiene un mandato. ¿Y cómo no lo va a tener si se trata de proteger la vida? Por eso resulta inconstitucional la discriminación que se pretende efectuar del ser humano, donde vamos a proteger su vida en el código penal a una persona adulta ya nacida y no lo vamos a hacer con un niño que todavía no ha nacido. El problema, decimos, es moral y al ser moral lo más grave es la hipocresía de este discurso. El doble discurso que vemos cuando se defiende la inclusión social de los discapacitados. Hace pocos años hemos aprobado una convención de protección de los discapacitados y no tenemos ningún empacho luego quienes defienden este proyecto en decir que a un niño que presenta malformaciones fetales graves se lo puede matar en el vientre de su madre. Ese caso es chocante para la sociedad, lo vemos en el caso de la intendenta de mi ciudad, yo soy de Rosario, Mónica Fein, que se saca cuanta foto puede con los tiburones que van a cruzar el río Paraná, que son esos jóvenes discapacitados y no tiene ningún problema en venir a decir aquí que hay que defender la matanza de niños por nacer solo por el hecho de que son discapacitados como aquellos que cruzan el río Paraná. En realidad esto es un tema de dignidad de la persona humana y la verdad es que la dignidad del ser humano no se negocia. No podemos hablar aquí de 14 semanas, 3 meses, 5 meses. El ser humano debe ser respetado siempre, en todo momento. Este año justo se cumplen 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sería bueno que en este Congreso se reflexionara sobre el espíritu que llevó a la redacción de esa declaración. No fue el espíritu de unas personas que se sintieron iluminadas o mayores conocedores del derecho para decir qué es un derecho y qué no lo es. Los derechos humanos no son una concesión graciosa del Estado que se nos quita o se nos da según las mayorías circunstanciales que puedan tener en el Congreso. La verdad es que la Declaración de los Derechos Humanos, la misma que ha sido el puntapié para todos los tratados internacionales que han sido dictados con posterioridad, es la que nos indica y nos empuja a defender la vida en todo momento. Por eso les pido, señores legisladores, que no se dejen llevar en este debate por esta discusión mujer sí, niño no. Los tratados internacionales nos obligan, nos obligan a tomar medidas y en el caso de ustedes medidas legislativas para promover la salud de la mujer, para promover la salud de la madre, para promover el desarrollo de los niños, para promover el desarrollo de la familia. Un minuto. Ese es el mandato que tienen como legisladores, ese es el mandato que les toca cumplir. No caigan en la solución fácil e hipócrita de esconder el problema de la mujer matando el niño que lleva en su vientre. Por eso les pido, como piden en la calle cientos de miles de argentinos, millones de argentinos, salvemos las dos vidas. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Tiene la palabra la doctora Patricia Rosenberg, médica de la Universidad de Buenos Aires, mágister en epidemiología en gestión y políticas de salud. Difícil la palabra. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes a todas y a todos. Agradezco mucho la oportunidad de estar acá, no solo hoy, sino en este momento que me parece un momento histórico para nuestra sociedad donde no alcanza solo con escuchar muchas voces, sino que tenemos una oportunidad única de transformar la historia. Mi disertación en estos siete minutos la haré desde tres instancias. La primera instancia a la que me quiero referir es alguna que quienes me precedieron en estas disertaciones lo hicieron, pero creo que no por reiterativa no es válida, sino que son los informes estadísticos que tantos contamos aquellos que trabajamos en salud y sobre todo en salud pública. En nuestro país, desde el regreso de la democracia, se murieron 3.030 mujeres a causa del aborto inseguro. 3.030. Llenamos 10 aviones con mujeres, hicimos 10 cromañones y las matamos. Todas esas muertes, absolutamente todas, eran no solo innecesarias, sino evitables. Evitables por una práctica que tiene que ser segura. El aborto es la principal causa como causa única de mortalidad materna, es decir, de muertes referidas al embarazo, al parto o al puerperio en nuestro país. La Organización Mundial de la Salud concluye, según se establecen, legislaciones más restrictivas tienen peores indicadores de mortalidad materna. Ya que en 2014 podemos ver que las estadísticas publicadas por el Ministerio de Salud no estigmaticemos. No son ni todas mujeres sufrientes, pobres, que llegan a hacerse un aborto, ni mujeres que no les importa nada y entonces llegan a hacerse un aborto. Cada mujer llega por una circunstancia única y subjetiva a la que claramente lo mínimo que tenemos que hacer es no juzgarla, sino acompañarla. La vivencia en la clandestinidad de cualquier situación de estrés lo que trae es más daño. Les puedo asegurar que un aborto realizado en condiciones de la espera de una institución de salud tanto pública como privada, en condiciones de una mujer que esté acompañada por sus afectos, que es lo que necesita en ese momento, en condiciones que entre una enfermera y la mire con sonrisa y le pregunte cómo está y le tome la atención arterial sin juzgarla y sin abandonarla y que se le haga un procedimiento médico tal como lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud que es un procedimiento médico seguro, accesible y sencillo. No es lo mismo pasar por la clandestinidad y la clandestinidad atraviesa a todas las clases sociales absolutamente. Pasan por la clandestinidad las mujeres más pobres y las mujeres más ricas de los countries como decía la disertante anterior. Pero claro está que el aborto sí es una cuestión de clases sociales porque aquella mujer que puede pagar lo que hoy el mercado exige para un aborto probablemente no se muera. lo sufra en la clandestinidad pero no se muera y aquella mujer más pobre tiene muchas más posibilidades de morirse porque hace lo que puede. Y entonces quiero aprovechar este último minuto para decir que la ley es el punto de partida que necesitamos los equipos de salud. Soy médica, soy trabajadora del Estado, somos absolutamente violentos con las mujeres, necesitamos una ley que nos saque la hegemonía del poder y que nos ponga en el lugar exacto que tenemos que tener que elegimos ser médicos para aliviar, para asistir y para acompañar a la vida de todas las mujeres, de todas las personas, de esas 3030 que ya no están. Necesitamos como equipos de salud que los diputados en este momento que tienen la oportunidad, tienen la oportunidad de salvar vidas, muchas vidas hacia adelante y además de garantizar una vida de equidad y dignidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la doctora María José Mancino de Geminelli, médica psiquiatra, orientadora familiar y representante de Médicos por la Vida de la Ciudad de Rosario. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la oportunidad que tenemos los rosarinos, todos los argentinos de venir a dar la voz por los que no tienen voz. Como me han presentado, soy médica, psiquiatra, orientadora familiar. Hace casi dos décadas que ejerzo la medicina. Especialmente en los últimos 10 años he trabajado con miles de familias de todo tipo y situaciones económicas donde la vulnerabilidad, esa cara invisible, no solo de la pobreza material, sino de la pobreza en la carencia de las relaciones interpersonales, es el común denominador. La unidad familiar y los vínculos entre sus miembros es lo que más se quiebra cuando no hay educación familiar y por ende cuando no hay educación sexual. Esto, en muchos casos, se crea un caldo de cultivo dentro de la propia familia para que la única decisión sesgada en un momento de vulnerabilidad en un embarazo adolescente sea el aborto. Me referiré en estos siete minutos a cinco puntos cruciales de los que no hemos hablado. Uno de los puntos es el síndrome post-aborto también en el hombre. Es como que, hablamos mucho del síndrome post-aborto en la mujer, es un trauma post-traumático, por supuesto, no solo por el hecho de la clandestinidad ni en el lugar más pulito, más limpio de un quirófano, sino por el hecho de que se destruye la vida de un hijo. Es por el vínculo que se genera el trauma y no porque se genera en la clandestinidad. El hombre sufre tanto como la mujer porque es la cara invisible, es el que no se enteró de que a lo mejor la novia ha abortado, que su pareja ha abortado. Es la cara invisible porque no se le dijo, porque no se hizo responsable o porque se obligó a que acepte que debe perder a su hijo. Son síntomas como la ansiedad, la depresión, la tendencia al suicidio, al consumo de drogas. Les cuento una anécdota, una vez estaba dando una conferencia de síndrome post-aborto y se me acerca una abuela contándome que su hijo había iniciado el consumo de drogas. El tema era muy delicado para ella quien también estaba sufriendo este trauma post-aborto ya que no se había enterado que había perdido un nieto y su hijo se enteró posteriormente que había perdido un hijo. Con lo cual, este chico sin poder resolver en una atención primaria de salud, sin poder acercarse con quien hablarlo porque fue ocultado de lo que había pasado, empezó a meterse en la droga. Uno de las consecuencias es la droga. Entonces, tengo muchas preguntas, más que respuestas, ¿qué estamos haciendo como Estado para proteger la vulnerabilidad y cómo los dejamos sin esta atención también a los varones? Porque cuando muere un hijo, muere también un nieto, muere también un sobrino, muere un primo, muere un hermano y hay una parte de la herencia familiar que no va a estar. Es una genealogía de la familia que desapareció con esa muerte. Aborto y suicidio. En Finlandia se estudió el riesgo de suicidio entre mujeres en edad fértil entre 15 y 49 años para saber cómo la incidencia de suicidio varía en estos tres tipos de mujeres. Perdón, cuatro. No, digo bien, tres. Las que habían dado a luz, las que habían perdido al hijo que esperaban y las que habían voluntariamente realizado un aborto en algún momento durante los 12 meses anteriores a su muerte. Les leo los resultados. Los datos muestran claramente que las mujeres han tenido un aborto o corren más riesgo de suicidio. Esto sugiere que la maternidad previene el suicidio o que las mujeres capaces de dar a luz no corren alto riesgo de suicidio. Argentina se ubica en el tercer lugar de tasa de suicidios con el 14.2 muertes cada 100.000 habitantes según el último reporte del año 2015. Vivimos en un país con niveles de fracaso muy altos en el que también hay poco amparo de la salud pública. Entonces me vuelvo a hacer más preguntas que darles respuestas. ¿Por qué estamos debatiendo sobre matar o no matar a un ser humano indefenso generando un circuito de pobreza en los vínculos suicidio, adicciones y no pensamos primero en mejorar el nivel de atención primaria en salud pública? Les voy a contar cómo relacionamos el aborto con la red de tratas. Cómo estaríamos ocultando la explotación sexual de niñas, adolescentes y mujeres si legalizaríamos el aborto. Diario El País de España 16 de mayo del 2018 una red de prostitución forzó a una mujer a abortar cinco veces. Diario Digital El Demócrata principal abortorio de España sería cómplice en delito de trata de personas por realizar abortos a menores de edad presionadas por mafias nigerianas. Estas irregularidades de España no solamente pasan en España Plain Parenthood la multinacional del aborto es actualmente investigada por el FBI por tráfico de órganos. Plain Parenthood tiene su filial en Buenos Aires que es FUSA. Me pregunto qué hace la asociación civil FUSA en Buenos Aires. Tenemos otro dato más. Turismo San Javier Diario El Clarín 19 de octubre del 2008 Provincia de Santa Fe mi provincia es el pueblo que vive de la explotación femenina las chicas se prostituyen en pequeñas desde muy pequeñas con turistas extranjeros este lugar de la provincia de Santa Fe se hizo conocido por cuatro jóvenes porque fueron captadas por redes de trata. Vuelvo a preguntar ¿vamos a seguir dejando libres a los violadores y proxenetas sin ocuparnos de defender a la niña? ¿Dónde está el Estado protegiéndolas en este momento? ¿Qué proyecto de campaña se tiene presentado por ellas? Perdón, nunca fui pasando las imágenes. Un minuto. Sí. Bueno, la idea era hablar de aborto y discapacidad en esta última parte y les quiero presentar a Pedro. Pedrito es el hijo de una gran amiga mía. ¿Alguien le podría decir a la madre o a Pedro o alguna de sus hermanas que Pedro no tendría que haber nacido? Aquí mismo he escuchado personas decir que, profesionales de la medicina decir que se matan niños de 4, 5, 6 meses de gestación. En Rosario pasa, nadie me lo contó. Sé que pasa. Entonces, realmente les hablo con mucho dolor, con mucha tristeza, pero con mucha esperanza de dejar en ustedes esta decisión tan crucial. Y cerrar con esto, ¿no? Con esta imagen que nos da esperanza. Argentina quiere contención, acompañamiento para las embarazadas, Argentina quiere mejores condiciones para personas que padecen la pobreza, Argentina quiere un sistema de adopción efectivo, quiere calidad de salud para todos. Sepan reconocer con humildad intelectual que los que defienden el aborto dicen mentiras sistemáticamente a la sociedad por ideología, por intereses económicos o por poder. Ustedes, los legisladores, pueden o no seguir este camino. esperamos sepan defender la única verdad, que el aborto es un fracaso social. Nosotros defendemos las dos. Gracias, María José. Tiene la palabra el doctor Andrés Rossetti. Es profesor de Derecho Constitucional e investigador de la Universidad Nacional de Córdoba. Buenas tardes. Gracias por la invitación para participar en este histórico debate. Para participar en este histórico debate. Bueno, soy varón con lo que eso comporta, pero es claro que este es un tema que interpela mucho más de cerca a quienes tienen capacidad de gestar fundamentalmente de las mujeres. Lo primero que quiero señalar es que la legalización del aborto en Argentina hoy es un mandato que surge de nuestro ordenamiento constitucional. Texto constitucional más de más fuentes que lo integran, ¿no? Inmediatamente podrían decírmelo, acabamos de escuchar, pero aquí pasaron una importante cantidad de profesores y profesoras que dijeron exactamente lo contrario. Asimismo, pueden argumentar que pasaron muchos otros que me dan la razón, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién tiene razón? Vamos a contar cuántos están de un lado y cuántos están del otro. ¿Cómo decidimos? Es que esto es el derecho y su interacción, su juego, entre comillas. Ustedes, señores y señoras legisladores y legisladoras, son parte clave en el mismo. El derecho, contrario a lo que muchas veces nos hacen creer, no es neutro, no es imparcial, no es objetivo. sirve para facilitar, por supuesto, la convivencia, la cooperación, para el orden y otros valores, pero también puede servir para mantener estatus quo, para dominar, para oprimir. En el medio hay muchas alternativas. Es un instrumento, una herramienta y por tanto, como tal, depende de quién la use, cómo la use, para qué la use. El que más y mejor la usa, por cierto, es quien tiene poder. Puede ser un tirano, puede ser el pueblo. Ustedes, señores legisladores, son los representantes del pueblo y están por inmiguirse, como hacen cada vez que aprueban una ley, en la interacción del derecho y directamente vinculada con el poder y mucho en un tema como este. Me refiero al derecho que es directamente relacionado con la realidad. El derecho no es lógica ni necesariamente coherente, sino que es indeterminado y no hay respuestas únicas ni correctas necesariamente. Esto no quiere decir, por cierto, que todo valga. Lo mismo y por eso es clave al momento de decidir el derecho, entre comillas, sopesar y merituar las razones que hay para tomar ciertas decisiones que terminan influyendo en la vida de las personas en forma notable. Y una ley debatida y aprobada democráticamente importa mucho pese a que luego nuestro particular e insólito control de constitucionalidad puede limitarlo o anularla sin mayores problemas. Para ello es relevante lo que dicen las normas supremas, pero más aún lo que dicen quienes las determinan y aplican. Ustedes, señoras legisladoras y legisladores, tienen un rol importante. Ellas, las normas supremas, consagran muchos derechos, entre ellos el derecho a la vida que ha sido tantas veces citado hoy. Pero el derecho a la vida no es solo el de respirar, es mucho más que eso y comporta una cierta calidad de vida. De estos segundos se trata de tener calidad de vida todos y de ponderar los distintos sujetos involucrados, los actores y sus circunstancias. Y aquí llegamos a las razones y sin razones que existen para legalizar o penalizar el aborto. Más allá que, por cierto, se debería acordar que hay una necesidad de educación sexual y otras medidas vinculadas con los derechos sexuales y reproductivos que precisamente quienes más se oponen a la legalización del aborto son, a su vez, quienes más trabas suelen poner para su cumplimiento. Son muchas las razones a considerar. Sintetizan a extremo por el escaso tiempo. Las razones en contra del aborto legal se circunscriben a dos. Se mata la vida de un ser humano, entre comillas, se castiga al ser más indefenso. ¿Es el embrión un ser humano? ¿Cómo y quién decide que lo es? ¿Es determinante esta cuestión? Las preguntas pueden seguir, pero es claro que el embrión, el nacitúbrus o el niño por nacer no reúne las mismas condiciones por ejemplo de todos quienes estamos aquí. Hay un gradualismo y una evolución en el desarrollo humano que exige y justifica tratar a los sujetos en sus momentos, en particular frente a otros conflictos y otros derechos en juego, en forma diferente. Y así lo regula el derecho en tantos otros campos, como por ejemplo en la reproducción asistida que permite congelar o descartar embriones o incluso el mismo aborto punible que tiene condenas menores que los homicidios, lo que parece razonable y así lo han entendido órganos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o nuestra misma Corte Suprema. Hay una pendiente resbaladiza que a su vez establece la razonabilidad de un límite. En efecto, es claro que no es lo mismo dos células apenas unidas que una persona ya formada y con una vida transcurrida y en pleno desarrollo. Es poco serio sostener que un embrión tiene los mismos derechos a la vida y otros que una persona desarrollada o incluso más como sostienen quienes le agregan el plus de la indefensión. Y sin embargo hay quienes lo dicen. ¿Por qué? La religión y el patriarcado pueden ayudar a encontrar una respuesta. El límite mayoritariamente en el mundo se encuentra cerca de las 12 semanas para admitir la prevalencia del derecho de las mujeres por el del embrión en relación con el derecho a la vida. Las razones a favor del aborto legal parecen más consistentes. A saber, no admitirlo viola los derechos de las mujeres y comporta una violencia contra la mujer a más que atenta por ello contra una sociedad igualitaria. Su prohibición no disuade a las mujeres de realizar abortos incluso se realiza más donde está prohibido y genera en cambio abortos clandestinos prácticas inseguras con mortalidad de mujeres o pérdida de la salud especialmente de mujeres pobres y jóvenes. A ello se suma que genera un mercado millonario y clandestino que vive gracias al aborto. A esto se agregan formas de impedir la situación que lleva a los abortos. Se niega información o no se da de hecho educación en materia sexual y reproductiva. Se usa la objeción de conciencia incluso institucional para poner trabas en relación con los abortos no punibles, etc. Estamos en tiempos en que los derechos humanos son usados para vulnerar derechos y de pensamientos anacrónicos y de desfaces. Un minuto. Gracias. Estamos en una sociedad con una desigualdad estructural notable, ¿no es cierto? Y es momento por tanto de empezar a cambiar en el respeto de los derechos y este tema es muy trascendente. Aquí en alguna medida está en parte en juego qué sociedad queremos. Una que siga siendo hipócrita, falsa, discriminadora de derechos, haciendo creer que se basa en derechos para las mujeres y donde el patriarcado sigue imponiendo su lógica de dominación o una que empiece a transitar criterios igualitaristas finalmente reconociendo en serio derechos para las mujeres y varones transgestantes. Ustedes, señores y señoras diputados, tienen la palabra con una buena dosis de poder porque influyen mucho en la interacción del derecho. Ojalá estén a la altura de los tiempos de los derechos y las circunstancias. Quedo a vuestra disposición para el debate posterior en forma público-privada. agradezco nuevamente mucho la invitación. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la doctora Silvia Graciela Smith, médica toco-ginecóloga del Centro Conin de Río Grande, Tierra del Fuego. Buenas tardes. Quisiera que hoy entre todos pudiéramos construir un puente que nos una en este tema tan íntimo y delicado como es el aborto. Como lo en eje que hoy represento nos gustaría ser parte de la respuesta. Soy médica toco-ginecóloga graduada en la Universidad de Buenos Aires. Trabajo en el Centro de la Prevención de la Desnutrición Infantil y Promoción Humana de Conin Río Grande en la Provincia de Tierra del Fuego. Trabajamos con madres embarazadas y con niños hasta los 5 años de edad alcanzados por el flagelo de la desnutrición. Nuestra visión es lograr un país con igualdad de oportunidades en donde todas las personas puedan alcanzar su potencial genético y optar con libertad el camino a seguir. Estamos convencidos de que este es el camino. Fortalecer y educar. Y permítame que hoy me tome una licencia. Me gustaría que no solo me escuchen como médica, creo que ya se ha hablado mucho de medicina, de biología, sino como alguien que hace 20 años se siente y escucha a las mujeres tanto en la práctica pública que ejerzo como en la fundación donde trabajamos con las madres más vulnerables de Río Grande. Y me pregunto todos los días ¿qué libertad tienen estas mujeres de elegir cuando no fueron educadas, cuando no han sido bien nutridas en su infancia que ha hecho que su cerebro no haga las conexiones adecuadas y tengan un coeficiente intelectual menor de la media? cuando no tienen acceso a la salud pública porque cuando van no consiguen turno, no tienen trato humanizado y cuando llegan ya es tarde. Esto es lo que realmente las está haciendo vulnerables, no tener educación y salud y quedan embarazadas sin buscarlo. ¿Cuál es la solución que les brinda la salud pública? El aborto, única solución que surge de la desesperación o de la medicina paternalista que las asiste y me pregunto ¿y después del aborto qué? ¿Qué pasa? Vuelven a la misma situación de antes, a la misma vulnerabilidad y quedan nuevamente solas porque la urgencia ya pasó, la urgencia era el aborto. Estas mujeres son realmente libres cuando deciden y toman sus decisiones o el Estado o piensa por ellas en lugar de empoderarlas para que tomen sus decisiones. ¿Alguien se sienta a preguntarles qué es lo que desean? Yo agradezco tener esta situación de privilegio en el día a día y lo que las madres bajo programa con INNOS cuentan es que ellas en realidad les gustaría que su situación fuera otra, que pudieran vivir más dignamente, crear a sus hijos, tener herramientas para educarlos como ven que otras mujeres sí lo hacen. ellas quieren a sus hijos. Muchas veces reclamamos la bandera del aborto por las más vulnerables y no siempre son los que más lo piden. Para ellas la maternidad sí es un proyecto de vida. Entonces, ¿qué proponemos desde la Fundación? ¿Por qué no volvemos a empezar? Nos sentamos, pensamos, ¿qué nos pasó? ¿Por qué estamos acá parados? fortalezcamos nuestras áreas débiles con una buena alimentación para que el día de mañana nuestros ciudadanos cuando crezcan puedan ser educados y puedan tener educación en salud y educación sexual. Si no construimos un puente estamos parados uno de un lado, otro del otro, a favor, en contra, todos los títulos que pusieron. Nadie se quiere mojar, cada uno quiere conservar su ribera del río. Tenemos que hacer un puente. La Naturaliza hizo ese puente entre la madre y el hijo que es el cordón umbilical. Nosotros queremos cortarlo, queremos separarnos, ponernos banderas. Saquémonos las banderas y pongámonos todos para proteger a las madres y a los niños. Son todos argentinos y tenemos que salir adelante por nuestro país. Desde Coninrio Grande ya nos sumamos a propuestas como el 0800 de protección de las mujeres que atraviesan embarazos en crisis que fue presentado en estas mismas sesiones y estamos dispuestos a sumarnos a otras propuestas que nos convoquen y que nos sumen y sobre todo que sueñen en grande como nosotros y que tengan en cuenta a todos los argentinos y a sus protagonistas como la madre y el niño no nacido. Desde la Fundación trabajamos medicina preventiva convirtiendo a la madre en agente sanitario desde su familia y de ahí empezar a construir una nueva visión de mujer en la cual ella misma se empodera y saca adelante a su familia. La metodología Conin lleva 25 años en la República Argentina convierta a la madre en estimuladora y responsable de su hijo paternidad responsable. Este trabajo se realiza mediante tutorías de educación sexual a las familias que concurren a nuestros centros. El tiempo que la tutora dedica cada una en la consulta personalizada la lleva a descubrir su dignidad su valía personal las hace sentir por primera vez en la vida importantes valoradas y queridas. Y para finalizar como médicos a veces curamos si podemos intentamos pero siempre debemos escuchar siempre creemos en esto en el poder de la escucha de acompañamiento que cambia nuestras decisiones y estas palabras las escuché muchos y como nos ponen al ingresar de qué bando estamos de los dos bandos estamos de acuerdo en esto entonces podemos empezar a construir con esto con los puntos en común muchas veces no tomamos las decisiones que nos gustaría por no estar acompañados y sentirnos solos para nuestra fundación el aborto no es una terapia lógica para salvar a un niño de la desnutrición o de la pobreza descartar a un niño nunca es una solución en cambio educar a la madre en su condición de guía y estimuladora la empodera y le devuelve su dignidad el diente de una madre no debe ser el lugar más inseguro para su hijo y menos su lecho de muerte es un camino largo pero en este camino las soluciones fáciles y cortas son falsas soluciones muchas gracias por este espacio muchas gracias tiene la palabra el doctor Fabián Salvioli abogado profesor de derecho internacional público entre otros vastísimos antecedentes muchas gracias señor presidente qué gusto me da estar aquí quiero saludar a todas las personas que han hecho uso de la palabra y también a los legisladores y legisladoras presentes es un debate histórico yo me voy a referir naturalmente al derecho internacional de los derechos humanos que es la especialidad en la que me he formado y fundamentalmente a lo que han dicho los órganos internacionales de protección porque cuando hablamos aquí de los tratados internacionales en las condiciones de su vigencia no es lo que nosotros pensamos no es lo que digo yo o lo que dice usted señor presidente es lo que dicen los órganos internacionales y entonces más bien deberíamos ver qué dicen los órganos internacionales entonces tengo seis premisas desde el máximo respeto por todas las posiciones cualquier persona puede pensar que está a favor de la interrupción voluntaria del embarazo o en contra lo que no se puede señor presidente es mentir lo que no se puede es decir cosas que los órganos internacionales no dicen en primer lugar la interrupción voluntaria del embarazo señor presidente no es como se ha dicho en algunos días que he seguido el debate ni pena de muerte ni homicidio ni ejecuciones sumarias ni privación arbitraria de la vida porque en tres décadas que llevo estudiando los pronunciamientos de los órganos internacionales les juro ningún órgano internacional dijo esto ninguno y si alguien encuentra un pronunciamiento pues que me lo muestre cualquiera puede pensar sí que la interrupción voluntaria del embarazo es un crimen pero es su pensamiento no es lo que han dicho los órganos internacionales vigentes no lo he visto por cierto señor presidente los seis años que integré el comité de derechos humanos de Naciones Unidas ni los dos años en los que me tocó presidirlo que ha sido un enorme y gran orgullo para mí y he visto a mis colegas referirse a los estados diciendo exactamente lo contrario de las cosas que aquí se han afirmado en los 40 años que funciona el comité de derechos humanos nunca el comité de derechos humanos ha dicho que la interrupción voluntaria del embarazo es una privación arbitraria de la vida segunda cuestión en el orden interno tampoco porque si fuese así el código penal el señor presidente no permitiría las excepciones al aborto obviamente en segundo lugar conforme al derecho internacional de los derechos humanos las leyes que permiten la interrupción voluntaria del embarazo no son violatorias de derechos humanos he examinado 120 estados en el comité de derechos humanos de Naciones Unidas nunca le hemos dicho a un estado que tiene ley de interrupción voluntaria del embarazo que está violando el artículo 6 del pacto de derechos civiles y políticos o cualquier otra norma de derechos humanos se ha dicho lamentablemente aquí que la despenalización del aborto es violatorio de la constitución nacional y de las convenciones no es así yo lamento decir que no es así pero no es así si así fuera los órganos internacionales lo hubieran dicho o estarían faltando a su trabajo jamás jamás los órganos internacionales han dicho esto tercero tampoco es cierto que los estados que no tenían interrupción voluntaria del embarazo violan los instrumentos internacionales al adoptar leyes que permiten esta práctica se examinó Uruguay señor presidente el comité de derechos económicos sociales y culturales felicitó a Uruguay por su ley de interrupción voluntaria del embarazo el comité se da exactamente igual cuarto los órganos internacionales nunca sostuvieron que existan derechos de embriones o fetos digo lo que han dicho los órganos internacionales reitero que tengo el más absoluto respeto por las posiciones que cada quien pueda tener la corte interamericana de derechos humanos y voy a citar dijo de los tratados de derechos humanos incluso la convención de derechos del niño no es posible sostener que el embrión pueda ser considerado persona en los términos del artículo cuarto del pacto de san jose de costa rica y de la palabra en general de la convención americana de derechos humanos se señala que el objeto de protección es la mujer embarazada entonces como es factible me pregunto señor presidente dicha protección sin tener en cuenta la voluntad de la mujer sin convertirla en objeto una vez más y no en titular de derechos y la única vez que la comisión interamericana de derechos humanos decidió un caso de aborto dijo que no había violación del sistema interamericano de derechos humanos es el caso baby boy 2141 cualquier persona por supuesto lo puede consultar ahora ¿cuáles son las obligaciones que tienen los estados en esta materia? señor presidente el comité de derechos económicos sociales y culturales dijo que hay muchas leyes y políticas y prácticas que socavan el derecho a la autonomía de las personas por ejemplo la penalización del aborto y ha dicho que para respetar y garantizar los derechos humanos hay que derogar las leyes de penalización del aborto observación general 22 párrafo 34 y párrafo 40 para ser bien exacto y el comité de derechos humanos he presidido ese debate cuando se adoptó el párrafo 9 de la observación general 36 dice que los estados no deben tomar medidas tales como aplicar sanciones penales contra mujeres y niñas que se someten al aborto y se lo dijo a la república argentina cuando lo examinó por el caso Belén dijo que a la luz de ese caso debe considerar la descriminalización del aborto yo no participé de ese examen porque no puedo formar parte del examen de estados de mi propio país pero lo presencié porque es un examen público naturalmente el ex ministro de justicia dijo en este recinto lamentablemente señor presidente que hay países abortistas y países no abortistas no no hay países abortistas y países no abortistas eso es una falta de respeto a los países que tienen regulada la interrupción voluntaria del embarazo ni hay personas que estén a favor del aborto nadie está a favor del aborto señor presidente sí claro son curiosamente los países que tienen la interrupción voluntaria del embarazo lo que menos abortos tienen las leyes de interrupción voluntaria del embarazo no generan más abortos de los que ya existen las estadísticas reflejan incluso menos de lo que pasa estoy seguro que todas las personas aquí conocemos lamentablemente algún caso en nuestra familia en nuestra comunidad en la escuela en el trabajo etcétera etcétera para trabajar contra el aborto hay otros mecanismos no la ley penal la educación sexual amplia de manera no oscurantista ¿cómo quiere señor presidente usted los legisladores y las legisladoras quedar en la historia? el debate sobre derechos de las mujeres hoy vemos con vergüenza retroactiva presidente el debate del sufragio y quienes se oponían ampulosamente a que las mujeres pudieran votar y hubo otras personas que hicieron efectivamente lo correcto si yo estuviera en su lugar presidente no me quedaría ninguna duda yo votaría a favor de la interrupción voluntaria del embarazo porque soy más prohibida que nadie le agradezco mucho la atención que me han dispensado muchas gracias muchas gracias Fabián tiene la palabra el doctor Pablo Garretón médico neurocirujano de la provincia de Tucumán buenas tardes me pidieron que complete mi presentación porque hubo una pequeña confusión por la cual si yo he sido responsable me decían que tenía que exponer a la mañana y estuve acá y no no me confundí quizás así que pido disculpas por eso yo aparte de ser médico neurocirujano me estudié en Tucumán en la Universidad Nacional de Tucumán me entrené como neurocirujano en el Hospital Italiano de Buenos Aires después me fui a Estados Unidos a perfeccionarme estoy casado tengo ocho hijos uno no nació el sexto y la verdad que estoy muy confundido debo decir que toda esta situación me ha tenido pensando este largo rato que he esperado para poder hablar y estoy confundido verdaderamente estoy confundido me parece en todas las exposiciones me han parecido notables muy precisas con sus argumentos pero yo entendí que el señor presidente de la nación cuando pidió tener un debate maduro y responsable en relación al aborto era otra cosa no venir a debatir sobre el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo que son dos cosas distintas con esto no quiero decir que sea uno bueno y uno malo pero quiero decir que son dos cosas distintas discutir sobre el embarazo es una cosa y discutir sobre una ley de despenalización del aborto es otra cosa un punto positivo de todo esto es que veo que la gente está interesada en el asunto pero también veo que esta arribar de este pedido del presidente de la nación a tratar esta ley nos ha dividido nuevamente a los argentinos nos ha dividido inclusive una de las chicas me preguntó usted que va a hablar de qué lado está y la verdad que yo estoy del lado de la argentina yo soy argentino y estoy del lado de la argentina yo no estoy me parece que se han expresado también en algunos momentos descalificativamente tanto a los que están de acuerdo con la despenalización del aborto me parece innecesario mostrar videos con el contenido de un aborto me parece que tratar a la persona humana como un puñado de células o una larva también es una falta de respeto y eso creo que nos separa creo que no nos no nos ayuda al final del camino de esta disputa porque es evidentemente una disputa esto ya ha tornado en un conflicto si se quiere permítanme en mi modesto punto de vista acá va a haber quienes van a ganar y quienes van a perder al final de este camino solo quedará una ley aprobada o no pero el tema acá de problemas de fondo son los abortos cuando el señor presidente de la nación pidió que se diera un debate maduro y responsable yo pensaba que estábamos ante la oportunidad todos juntos los que están de un lado y los que están del otro de poder hablar de este problema con seriedad con mucha responsabilidad y hablar y poder exponer todo para poder arribar a algo que nos saque adelante no que nos ponga para atrás yo ponerme a decirles ahora a quienes no están convencidos porque he percibido que hay gente que bueno tiene una posición tomada respecto a lo que la ciencia dicta yo no voy a no voy a hacer ninguna reflexión a eso si tengo que decirlo como médico el ciclo de la vida en cualquier manual básico de medicina empieza con la fecundación y termina en la vejez el ciclo de vida uno se puede morir en cualquier momento pero el ciclo de la vida es así la ciencia lo ha dicho y no hay digamos yo no tengo no me atrevería a rebatir cosas que empíricamente se han observado a lo largo de toda la humanidad y que después la ciencia lo ha probado eso está probado por la ciencia y me parece que no que discutir esas verdades no conduce a nada más bien aceptarlas y meternos en el problema del aborto y ver cuál es la realidad por qué causan los abortos por qué tenemos tantos problemas con las mujeres embarazadas acá se han discúlpeme ya que he venido de Tucumán voy a hablar me parece que dar golpes bajos en estos debates no vale poner el caso de una chica violada que a todos nos estremece qué podemos decir después de eso nos tenemos que quedar callados pero hay acá han dicho números también que son improbables incomprobables pero aunque haya uno 500.000 abortos el aborto una cosa también importante que levanto es un delito y si esta ley no es promulgada seguirá siendo un delito otra cosa buena entonces si ha habido 500.000 abortos cuántas denuncias ha habido dentro del marco legal que tenemos sin tener que modificarlo si teníamos instrumentos para poder denunciarlo qué ha hecho la justicia si lo hemos denunciado qué se hace con la pobreza qué se hace con la marginalidad acá se apunta mucho a las mujeres tierra adentro y es verdad es una verdad espeluznante que las mujeres quedan embarazadas sin saber por qué han quedado embarazadas muchas veces que son violadas que son violentadas de todas las maneras que ustedes se puedan imaginar y después recurren y después recurren al aborto yo a ver evidentemente que no puedo agregar mucho más a esto simplemente responderle a usted señor presidente una pregunta que hicieron en el pasaje anterior que es con respecto a si el embrión humano la inactividad encefálica de un embrión un embrión sano en el vientre materno es lo mismo que la inactividad encefálica de una persona con muerte cerebral que es declarada muerta y de allí sale la conclusión evidente que no es lo mismo porque de la muerte cerebral se evoluciona la muerte siempre de la inactividad encefálica embrionaria se evoluciona la vida no es un golpe bajo pero es la verdad prueba de esto somos todos nosotros en algún momento hemos sido una célula después hemos sido un puñado de células después hemos sido un embrión después hemos sido niños cuando hemos nacido no me gusta hablar del niño por nacer porque también me parece que tiene un tono un tono lacerante son personas que están por nacer son personas que están en su ciclo de vida intrauterina no es lo mismo la ciencia médica de la muerte ha sacado la vida con los tramplantes de órganos y esta ley desafortunadamente pretende lo contrario entonces pienso que si pudiéramos rectificar el rumbo de lo que el señor presidente de la nación ha pedido es debatir sobre el verdadero problema del aborto nosotros no tendríamos que estar enfrentados sino unidos para poder solucionar esos problemas de las mujeres y por supuesto de las personas que tienen derecho también a vivir así que le pido muchas gracias le doy muchas gracias y le pido perdón por la confusión Gracias Pablo solo una aclaración respecto al tema de cuando se ingresan los expositores les preguntamos qué posición tienen no para generar más grieta todo lo contrario la idea sería que puedan justamente tener puntos en común seguramente los van a encontrar pero si por supuesto como hemos decidido que se pongan en forma alternada necesitamos tener qué posición tienen para poder cumplir con esa regla que ya estamos cumpliendo desde hace varias reuniones pero justamente todo lo contrario la idea sería muy bueno que podamos encontrar puntos en común seguramente vamos a tener muchos no solamente con respecto a este tema tiene la palabra la doctora Rafaela Esquiabón creo que no tengo más antecedentes a ver si tengo alguno más aquí para presentarla bueno al tratarse de una expositora que ha viajado especialmente del exterior para concurrir tiene los 30 minutos que corresponden creo que va a ser menos sería importante teniendo en cuenta que tenemos muchos expositores y si podemos reducir la cantidad de minutos mejor pero por supuesto que tiene derecho a los 30 como cualquiera de los expositores muchas gracias a las y los legisladores a los ponentes a las y los asistentes al presidente Daniel Lipovetsky por esta invitación por esta escucha respetuosa por este debate que en sí considero un gran logro de la democracia voy a contextualizar mi presentación en este marco donde existen dos componentes que son el marco legal por un lado y el acceso a servicio por el otro en un marco legal restrictivo donde se criminaliza el aborto y cuando tengamos una falta de acceso a servicios o una falta de calidad de capacitación de los prestadores sabemos que el impacto sobre la muerte materna sobre la morbilidad materna sobre la carga en los sistemas de salud sobre el costo para las mujeres insisto y para los sistemas de salud sobre la criminalización y sobre todo sobre la inequidad social que estas consecuencias causan en las mujeres es profunda genera muertes evitables y un sufrimiento prevenible creo que a lo largo del debate por lo que he podido escuchar en el streaming hay esencialmente desde el punto de vista de la salud pública hay esencialmente dos preguntas que se han cuestionado que es el tema de la incidencia del aborto y es el tema de la mortalidad y en el fondo es el tema de cómo el estatus legal el marco legal impacta en estos dos indicadores es decir si la criminalización es una medida efectiva para prevenir el aborto si despenalizamos o decriminalizamos el aborto aumentarán los abortos y viceversa si la criminalización tiene un impacto en la mortalidad por abortos y que tan inseguros son los abortos en condiciones legales e ilegales y en estos tres puntos voy a estar discutiendo el día de hoy sabemos que para medir estos indicadores no es tan útil utilizar números absolutos a veces se ha discutido aquí hablando de números absolutos tenemos que utilizar tasas voy a ir un poco rápido y las tasas nos permiten comparar entre países y en el tiempo lo que sucede vamos a le voy a pasar rapidísimamente y esencialmente para dejar constancia de esto una serie de nuevas evidencias que se han publicado muy recientemente a nivel internacional por cuerpos académicos y absolutamente reconocidos que nos dan información sobre la definición de la inseguridad del aborto sobre la incidencia del aborto sobre la mortalidad por aborto señalo son referencias recientes 2016 2017 y también son referencias que hacen que tienen que ver con las estadísticas analizadas y estimadas por la Organización Mundial de la Salud por el Instituto Goodmaker por el grupo del Global Burden of Disease la carga global de enfermedades como analizan el impacto que el aborto inseguro tiene sobre la mortalidad y la morbididad materna y les señalo también una publicación muy reciente disponible y aquí tiene la referencia todo esto es para que tengan la posibilidad de consultarlo directamente sobre el análisis sobre la seguridad y la calidad de los servicios de aborto en Estados Unidos acaba de ser publicados así como esta última publicación que es del mayo de 2018 hace unos días de la Comisión Conjunta del Lancet y del Goodmaker sobre los indicadores en salud sexual y reproductivas y ratifica que el aborto seguro es uno de los objetivos indispensables para lograr de acuerdo a los nuevos objetivos 2030 de desarrollo sostenible el aborto seguro es uno de los componentes esenciales de la salud sexual y reproductiva en este sentido retomando estas referencias quiero aclarar una nueva definición de la OMS que gradualiza las definiciones previas de aborto seguro y aborto inseguro introduce una definición intermedia de abortos menos seguros y les voy a presentar las estadísticas más recientes en este sentido en relación a la incidencia del aborto entonces estas últimas estadísticas estiman que hay alrededor de 56 millones de abortos en el mundo que la tasa de incidencia como les decía más que los números absolutos nos importan las tasas a nivel mundial en todo el mundo es 35 mujeres recurren al aborto cada año por cada mil mujeres en la población y si queremos analizar y comparar las tasas por regiones del mundo por países en desarrollo y países desarrollados podemos ver que efectivamente los países en desarrollo presentan las tasas más bajas y dentro de los países desarrollados perdóname y dentro de las regiones del mundo América Latina es la región que presenta la tasa más alta a nivel global y si lo analizamos por marco legal la incidencia también pueden ver que donde está totalmente prohibido la incidencia es muy parecida a entidades y regiones donde el aborto está permitido por razones amplias o a demanda de la mujer es decir y si lo analizamos como a nivel mundial las últimas estadísticas nos dicen que aproximadamente solamente el 45% perdóneme solamente poco más del 50% de los abortos son seguros en las regiones desarrolladas solo el 13% son inseguros y esencialmente debido al uso de una tecnología no apropiada como el degrado que en países como África entre el 88 y el 85% de los procedimientos son inseguros y en América Latina en LAC la OMS estima estas últimas estimaciones nos dicen que menos de una cuarta parte de los procedimientos son considerados seguros ya sea porque son legales o porque hacen uso de tecnología apropiada y tienen acceso a servicios de salud apropiados 17% son inseguros y 60% son considerados menos inseguros o porque no tienen acceso a tecnologías o porque no tienen acceso a prestadores capacitados o porque no tienen acceso a servicios en casos necesarios en conclusión ya lo habíamos dicho ya lo han dicho varios de los ponentes nada más estoy presentando la evidencia en relación a eso si la OMS analiza la relación entre seguridad del aborto y marco legal y evidentemente donde el marco legal es altamente restrictivo o prohíbe del todo el aborto el porcentaje de procedimientos inseguros aumenta y viceversa en conclusión algunas conclusiones de estadísticas internacionales solo para subrayar que la tasa de aborto varía entre un mínimo de 17 y 44 mujeres por cada 100 mil en la población que se han hecho un aborto la incidencia no depende del marco legal del mismo la tasa estimada más alta en el mundo es la que encontramos en la región latinoamericana que es la región del mundo donde el marco legal es más restrictivo y creo que es una evidencia contundente de que la criminalización no es efectiva para reducir el aborto es decir si queremos que las mujeres no aborten la solución no es criminalizarlas algunas consideraciones generales además del marco legal otras variables que son importantes para condicionar la seguridad del procedimiento no la incidencia son el acceso a los servicios de salud el acceso a prestadores capacitados y el acceso a información y a tecnologías si analizamos la mortalidad por aborto voy a ir un poco rápido para dejar espacio a los demás es importante señalar eso ha surgido en el debate en este ámbito que efectivamente en la clasificación internacional de enfermedades ojo no hay ningún código que nos permita identificar el aborto inducido como tal no existe si hay códigos subgrupos de abortos que vale la pena donde se pueda donde el sistema de información sea suficientemente cuidadoso nos puede ayudar a identificar diversos tipos de aborto y la Global Barter of Disease identifica tres grupos de abortos abortos inducidos probablemente inducidos aborto espontáneo y ectópico si analizamos las estadísticas más recientes insisto este del Global Barter of Disease en términos de proporciones de muertes maternas cuál es el impacto la contribución que el aborto inseguro da a la muerte materna lo vemos aquí y es prácticamente lo que quiero señalar aquí es que prácticamente es el mismo en diferentes grupos de edad no voy a enseñar otras gráficas también es muy parecido a lo largo del tiempo de los años si lo analizamos la muerte por aborto la podemos expresar como proporción de las muertes por aborto a todas las muertes maternas o lo podemos expresar como tasa de letalidad o digamos el número de muertes por aborto por 100 mil procedimientos bajo ambos indicadores es interesante aclarar que las estadísticas nos demuestran que ha habido una disminución de las muertes de la proporción de muertes por aborto que han bajado de un 13% promedio hace una década a 8 o 11% tomando en cuenta los intervalos de uncertainty level y que también si lo analizamos como tasa de letalidad las estadísticas nos demuestran una disminución importante casi del 42% entre los análisis entre 90-94 y 2010-2014 la tasa de letalidad pasó de 108 en promedio 108 muertes por aborto por 100 mil abortos a 63 en promedio estas son buenas noticias y creo que tendremos que estar muy contentos todos una de las observaciones es ha sucedido esto porque han cambiado las leyes y he oído comentarios aquí en esta sala que han dicho bueno si no se mueren tantas mujeres si el procedimiento es cada vez más seguro en que nos beneficiaría la despenalización o la decriminalización nada más rápidamente tenemos menos información sobre las complicaciones por aborto pero se estima que alrededor de 7 millones de mujeres sufran cada año complicaciones algunas de ellas severas y con secuelas permanentes como la estereotomía la falta la pérdida de la potencialidad de reproducirse entonces como concluyendo en esta reflexión es cierto el aborto inseguro y clandestino pone en riesgo la vida y la salud de las mujeres pero ojo y esta es una información que tenemos que estar dando a nuestras mujeres el aborto legal es un procedimiento muy seguro estas son las estadísticas internacionales ¿me oyen? las estadísticas sobre todo en Estados Unidos nos dicen que el riesgo la tasa de letalidad el riesgo de morir por aborto legal es de punto 6 por 100 mil procedimientos se muere una mujer por cada 200 mil mujeres que se hacen un aborto legal y es un riesgo mucho más elevado que cualquier otro evento reproductivo en las mujeres estadísticas más recientes y de otros países nos ratifican que el riesgo es punto 6 por 100 mil estas son estadísticas que les acabo de presentar estas son estadísticas más recientes de Estados Unidos estas son estadísticas francesas todos concuerdan que el aborto legal es el evento más seguro cuando una mujer ya está embarazada es el evento reproductivo más seguro que ella puede enfrentar les voy a presentar en esta segunda parte de mi ponencia el caso de México repasando con ustedes los mismos indicadores que hemos visto que nos dicen nos presentan la evidencia internacional la incidencia del aborto la mortalidad por aborto y el impacto del cambio de la ley en estos dos indicadores voy a comentar que vamos a utilizar y estos son resultados de un trabajo que hemos estado haciendo a lo largo de los últimos 10 años y que seguimos ahorita con el apoyo de una universidad de Estados Unidos de un proyecto específico vamos a utilizar algunos indicadores un poco modificados no utilizamos estimaciones utilizamos datos duros en este caso atenciones por aborto no número de abortos estimados sino atenciones hospitalizaciones o atenciones en servicios de salud en el numerador de la tasa de incidencia cuántas mujeres se atienden por aborto por mil mujeres en la población y como tasa de letalidad que es específico y fatality rate número de muertes por aborto por 100 mil atenciones por aborto hospitalizaciones por aborto no por abortos estimados estos son los datos en México también se ha dicho son muchas o son pocas y hago el mismo ejemplo de la compañera que me antecedió creo que es y pensar que en las últimas dos décadas se ha muerto pues se han caído 130 jumbos cargados de mujeres embarazadas pariendo o abortando dos mil cuatrocientas por causa relacionada con aborto lo que representa el 7.5% del total de las muertes maternas y también les voy a dejar como reflexión la carga que esto ha representado en la muerte materna de niñas niñas menores de 10 a 14 años y adolescentes y también comparado con lo que nos presentaba el global burden of disease otra vez aquí la participación del aborto que sea en México ha estado entre el 7 y el 9% a lo largo de estos últimos 20 años más de 20 años sin modificaciones importantes y subrayando esto solo para lanzar la provocación la carga creciente que tienen las muertes obstétricas indirectas en la muerte materna muertes que pueden ser impactadas de manera significativa por una aplicación adecuada del aborto terapéutico voy estos últimos minutos vamos a ver cómo se ha modificado el número del aborto antes y después de la ley cómo se ha modificado la letalidad por aborto antes y después de la ley en todo el país y en especial en la ciudad de México para compararlo esto son es la tasa de atención por abortos y podemos ver le recuerdo que el cambio de la ley en la ciudad de México se dio en 2007 estas son estadísticas nacionales de todo el país y podemos observar de manera muy clara un aumento una tendencia al aumento en la tasa de hospitalización en la tasa de atención de las mujeres en el aborto en todo el territorio nacional donde no hubo cambios legales antes de la ley persiste un poco después y a partir del 2012 más o menos vemos una tendencia a la disminución clarísima en la tasa de atención de las mujeres por aborto la tasa de letalidad otra vez todo México donde no hubo cambios legales importantes si hay una clara tendencia a la disminución en la tasa de letalidad por aborto en los últimos entre 2000 y 2016 casi dos décadas parecido a lo que hemos visto a nivel internacional existe una disminución una tendencia de disminución en la mortalidad por aborto con o sin cambios legales y si cruzamos estas dos tasas de atención de hospitalización y de letalidad podemos ver claramente una relación inversa a medida en que aumenta la tensión disminuye el riesgo de muerte y eso puede parecer una observación de Pedro Grullo pero yo creo que tiene detrás muchas reflexiones muchas posibles interpretaciones mayor acceso a los servicios acceso a tecnologías más seguras menos estigmatización por parte de las mujeres cuando acuden a los servicios una serie de interpretaciones y seguramente un mayor acceso a tecnologías seguras por parte de las mujeres y por parte de los prestadores de servicio incluyendo y sobre todo mencionando el aborto con medicamento misoprostol e idealmente el estándar de oro de Mifepristona misoprostol lo recuerdo porque y lo retomaremos el marco conceptual inicial necesitamos un marco legal permisivo pero necesitamos también acceso a tecnología y a servicios seguros entonces esto es lo que ha sucedido en nuestro país en México en todo el territorio nacional que le recuerdo entonces en conclusión que se observa un aumento en la tasa de atención una disminución en la tasa de letalidad a pesar del persistente marco legal restrictivo en todo el país tenemos un sistema de causales yo diría que aún más restringido que es el que se tiene en la Argentina en este momento en abril del 2007 cambia la ley en la Ciudad de México solo para la Ciudad de México y se despenaliza bueno se decriminaliza el aborto y se implementa un marco legal mucho más integral que la simple decriminalización que ha impactado en qué sentido ha impactado este cambio legal en nuestro país pues ha impactado de varias maneras generando una dignificación global de la atención clínica por aborto estos son los servicios de las clínicas públicas gratuitas de la Secretaría de Salud hemos aprendido en base a la evidencia pero en base a la experiencia ya de 11 años de trabajo que podemos atender las mujeres en hospitales pero también en clínicas en servicio de primer nivel de atención se ha empezado con régimenes como el misoprostol solo cuando no teníamos acceso a Mifepristona ahorita tenemos el estándar de oro de Mifepristona y misoprostol se han capacitado los prestadores de salud en aspiración manual endoterina en tecnología recomendada por la Organización Mundial de la Salud se ha generado investigación local estadísticas epidemiológicas y social sobre el impacto de la legalización en las mujeres en la salud mental de las mujeres etcétera y hemos generado protocolos y lineamientos de acuerdo a la evidencia internacional y que ahorita son a su vez evidencia para otros países les invito a quien tenga la curiosidad de consultar además el sitio público eso es parte del impacto de la legalización la transparencia y el registro de la información esto es lo que pueden consultar y en resumen en estos 11 años se han atendido casi 195 mil mujeres en servicios públicos y gratuitos y seguros dos datos rápidos como les comentaba la legalización impacta en la calidad de la atención y en la tecnología que se utiliza y solamente de manera muy breve vean ustedes como al principio del cambio legal se distribuía de manera casi pareja la tecnología ya no inapropiada no recomendada del legrado uterino instrumental el lameu la aspiración manual y eléctrica endoterina y el aborto con medicamento y también pueden ver ustedes el rápido aumento en la demanda en las mujeres atendidas muy rápido esa es otra de las características del cambio legal el cambio legal en la ciudad de México fue seguido inmediatamente por la implementación de los servicios y inmediatamente fue un servicio demandado por las mujeres es decir el debate en la información impactó inmediatamente la demanda de los servicios y como impactó en la ciudad de México en el número y la seguridad de procedimientos aquí vemos la tendencia en el número de abortos registrados de atenciones hospitalarias podemos ver el impacto bastante rápido a partir del 2007 con la ley recuerdo que de esas 195 mil mujeres 30% vienen de otras entidades federativas no de la Ciudad de México pero igual pueden ver este aumento rápido se mantiene unos cuantos años pero ya aquí también y si recuerdan la estadística nacional observamos una clara tendencia a la disminución a partir del 2012 es decir la legalización del aborto sí causa un aumento en los abortos registrados en los años inmediatamente después del cambio legal este número se estabiliza y empieza a disminuir esta es una experiencia que hemos visto en todos los países del mundo donde se ha cambiado la ley en términos de tasa de letalidad el riesgo de morir por aborto les voy les estoy presentando aquí la tasa de letalidad de la Ciudad de México comparada con la tasa nacional esta es la tasa nacional como les había presentado antes perdónenme esta es la de la Ciudad de México y esta es la tasa nacional entre 2000 y 2016 antes y después de la ley disminuyen ambas ya lo habíamos visto a nivel nacional pero la disminución de la tasa en la Ciudad de México es mucho más pronunciada y aquí lo podemos ver después de la ley la velocidad con que disminuye la tasa nacional y la velocidad con la cual disminuye la tasa en la Ciudad de México y nada más para terminar la última gráfica agradeciendo su atención si yo sé que no siempre los números son miren ustedes que interesante si analizamos la tasa de letalidad por aborto en la Ciudad de México antes de la ley y después de la ley en la ciudad había una tendencia al aumento contrario a la tendencia nacional después de la ley aún hay clarísima tendencia a la disminución del riesgo de morir por un aborto en conclusión ya cerrando la tasa de letalidad por aborto ha ido disminuyendo en todo el país y en todo el mundo y esas son buenas noticias insisto muy probablemente ligadas al acceso a tecnologías independientemente del marco legal pero con el marco legal con un marco legal permisivo que permite a su vez un mayor acceso a las tecnologías la disminución de la letalidad es mucho más pronunciada y para cerrar recuerden que habíamos comentado que el aborto legal es efectivamente un procedimiento muy seguro y la Ciudad de México en diez años se ha alineado a las estadísticas internacionales estas son las que les había presentado las estadísticas en Estados Unidos en dos cohortes las estadísticas en Francia en la Ciudad de México no se ha muerto ninguna mujer de las ciento noventa y cinco mil mujeres atendidas por aborto legal estas son buenas noticias y yo creo que es una invitación a que otro país más se sume a esta experiencia a una experiencia que garantiza salud y derechos a las mujeres que permite modificando el marco legal también modificar el acceso y la calidad de los servicios revertir la mortalidad y la morbilidad materna la criminalización el costo para los sistemas de salud no es lo mismo atender un aborto legal que atender un aborto complicado perforado séptico y es esencialmente una cuestión de equidad social con o sin leyes las mujeres de un cierto estrato socioeconómico tienen acceso a procedimientos seguros las mujeres más jóvenes más pobres más vulnerables más marginadas juegan en este proceso su vida su salud y su seguridad jurídica no he visto en ninguna cárcel de esta región una mujer de un nivel socioeconómico elevado muchísimas gracias por su atención y es un privilegio haber estado aquí con ustedes gracias gracias rafaela la verdad que quedó pendiente de dar algunos de los antecedentes vale la pena de la doctora rafaela schiabón armani así que voy a aprovechar que todavía nos quedaron unos minutos del tiempo que tenía para exponer la doctora rafaela es médica gineco tetra fue directora del ipas méxico entre 2005 y 2017 fue su directora de salud reproductiva en el centro nacional de equidad de género y salud reproductiva de la secretaría de salud de méxico también ha sido profesora en la facultad de medicina de la universidad nacional autónoma de méxico unam en el instituto nacional de salud pública y en la universidad autónoma de querétaro tiene la palabra la licenciada liliana olivieri de pérez vicechi licenciada en psicología buenas tardes quiero agradecer especialmente la invitación y la escucha comprendiendo que están haciendo un esfuerzo muy importante soy terapeuta autora de libros de educación sexual y capacito a padres docentes y directivos y directivos en este país y en otros de latinoamérica hace muchos años que con creciente afán dedico gran parte del ejercicio de mi profesión a contactar con la intimidad de la persona con su salud con su salud y hacer educación y en el segundo y en el segundo el ámbito educativo y sus circunstancias especialmente en lo que respecta a la educación sexual en las aulas entiendo que su eficacia es absolutamente pobre su aplicación protegería la integridad y la vida de muchas personas haría un bien enorme en términos de prevención de maltrato violencia abuso del embarazo no planificado de las infecciones de transmisión sexual y de muchos otros temas pero vuelvo a repetir su implementación y su eficacia son muy pobres entonces si queremos cuidar de verdad la vida y protegerla ¿por qué no nos ocupamos de educar? ¿por qué no nos interesa educar? y lo más grave ¿cómo? sin habernos ocupado de este tema sin habernos ocupado de la real implementación de la educación sexual nos atrevemos a hablar de aborto legal y gratuito sería una irresponsabilidad enorme hablar del tema sin que haya conocimientos conciencia con falta de libertad con falta de contención porque es un tema muy delicado para la mujer y su entorno entonces volvamos a preguntarnos por qué tantas madres padres familiares docentes instituciones educativas y el mismo estado no pueden garantizar la educación sexual existen muchos motivos falta de interés de decisiones institucionales falta de responsabilidad falta de presupuesto de evaluaciones de acompañamientos de intervenciones específicas y de supervisión por parte del ministerio de educación van tejiendo esa omisión y muchas luchas ideológicas que pretenden imponer en este tema un pensamiento único siendo un tema tan delicado sin respetar la libertad ni las convicciones de padres e instituciones todos formamos un tejido donde se deja librada la buena voluntad y la responsabilidad de algunos al cumplimiento de una de las leyes más necesarias para la integridad y la vida de tantas personas entonces ¿qué sucede en la vinculación entre aborto y falta de educación sexual? veo muchos adolescentes y esto no me lo contó nadie muchos adolescentes que por su periodo evolutivo omnipotente muchas mujeres vulnerables en una ignorancia total solicitan o compran la pastilla del día después se los digo en términos cotidianos para que todos me comprendan y lo hacen de manera indiscriminada entonces ¿cómo pensamos que sería el tema del ofrecimiento del aborto legal y gratuito en la ignorancia o en la omnipotencia adolescente sin mediar la educación? estamos en el reino del revés algunos podrían confundir el tema del aborto con un método anticonceptivo y naturalizarlo la ignorancia es un flagelo la falta de educación es un flagelo ¿podría el cuerpo de la mujer soportar sucesivos abortos? esto no se puede tomar con liviandad además podríamos generar un reaseguro contra el tema del embarazo adolescente y allí se incrementarían las infecciones de transmisión sexual entonces nos importa de verdad la salud y la integridad de las mujeres y otro punto importantísimo ¿qué pensamos hacer con el maltrato el abuso y la violencia? en muchas ocasiones y los psicólogos y los psiquiatras lo sabemos perfectamente es el abusador y el violento quien lleva a la mujer a abortar el aborto no constituye una solución ni protege a las mujeres vulnerables no previene el abuso no previene la violencia ni el maltrato ni el uso de la mujer otra vez sin educación no hay libertad un país que pretende estar en vías de desarrollo invierte en prevención que es la acción más noble que puede hacer en torno a la salud y a la integridad de las personas el aborto no elimina los entornos agresivos ni el machismo ni la ignorancia ni previene enfermedades por el contrario aniquila en muchas ocasiones el cuerpo y el psiquismo de la mujer constituye el aborto un parche con el que se tapan otros verdaderos problemas porque borrando lo que podría ser muchas veces consecuencia de peores flagelos no estamos protegiendo a la mujer no protegemos su cuerpo ni su psiquismo ni aliviamos situaciones traumáticas por el contrario le dejamos una huella más a su cuerpo esto no es solo un asunto del bebé sino que es verdadera protección a la mujer protección seria para la mujer la mujer vulnerable y su protección es responsabilidad de todos Nelson Mandela dijo que la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo y educar es empoderar es desarrollar habilidades es impulsar la libertad y el discernimiento educar es hacer prevención y yo quiero un país responsable con ciudadanos que estén atentos que se den cuenta de las consecuencias de sus actos que se hagan cargo de las decisiones que toman en pos de los más necesitados la inversión de recursos en educación y prevención en este campo salva vidas y es multiplicador porque sus beneficios son innegables no podemos comparar ni podemos pensar que el aborto va a solucionar un tema de tanto sufrimiento educación para todos y todas prevención para todos y todas ocupémonos de verdad de la salud ocupémonos de verdad de la mujer ocupémonos de responsabilidad y de dar poder en la libertad gracias muchas gracias Liliana tiene la palabra el doctor Héctor Gustavo Chávez abogado asesor letrado del hospital Diego Paricient de la localidad de Maipú de la ciudad de Maipú Mendoza integrante de RERAS buenas tardes agradezco la invitación no voy a hacer frases antilocuentes del derecho porque creo que mis predecesores han hecho y han hablado en abundancia al respecto yo solamente quiero contar mi experiencia como 20 años de abogado de la segunda maternidad más importante en la provincia de Mendoza con un promedio de 3.500 partos años como todos sabrán uno cuando apenas se recibe viene con un chip de cómo debe opinar en el derecho y se encuentra con las realidades a mí esa realidad me tocó en el año 2000 cuando una señora concurría al hospital muy humilde era ella y su marido cursando aproximadamente 14 semanas de embarazo con un embarazo anencefálico que fue diagnosticado en ese nosocomio entre tantos el matrimonio concurrió la dirección para solicitar la interrupción del embarazo pues el pronóstico era aterrador inviable con la vida no había ninguna posibilidad de que ese bebé naciera con vida el caso por supuesto fue derivado a mis manos y tuve que resolverlo como buen abogado pragmático dictaminé con la letra muerta del código no había peligro de vida para la madre y rechacé el pedido por supuesto la señora entre lágrimas se fue y judicializó el caso ante la negativa de la dirección ese caso que llevó a la justicia el juzgado de familia meses después ordenó la interrupción legal del embarazo con 34 semanas de gestación ese hecho puntual el sufrimiento de esa mujer de soportar ese embarazo pese a haber querido y logrado y pedido no seguir con ese embarazo luego de leer la sentencia me di cuenta el daño que como funcionarios públicos y servidores públicos que somos tomamos con nuestras decisiones y provocamos daños a los ciudadanos eso cambió mi visión y me transformó en un abogado no pro aborto sino pro decidir ver la necesidad del otro ver cómo ve esa señora que a veces no tiene ni siquiera para el pasaje de colectivo que camina más de 10 o 20 kilómetros para llegar al hospital y que en el hospital crudamente se le niega la atención a un derecho que como bien dijo la corte desde 1921 existe la legislación actual genera una situación de vulneración de derechos hacia los usuarios de los servicios de salud pública ante la gran demanda de abortos clandestinos que por lo general se concluyen en las urgencias de los hospitales y de los defectores públicos no podemos depender de la interpretación del fallo judicial como fal que si bien generó un avance no lo podemos negar hasta el día de hoy realizar una interrupción legal del embarazo por lo menos en Mendoza es muy complicado pues los profesionales se resisten ya sea por temor a la estigmatización o a la denuncia penal en más de una vez tuvimos que suspender en el hospital la interrupción porque nos llegaban oficios del fiscal amenazándonos de considerar la práctica como un aborto imputable a los médicos por ello los médicos son pocos receptivos a esa práctica tal es así que de los 7 días de la semana de las guardias obstétricas solamente 2 al día de hoy se animan entre comillas a realizar el ILE el abordaje del aborto desde el Estado como proveedor de un servicio de salud pública debe ser integrador e inclusivo las experiencias de vivir en la provincia de Mendoza con las interrupciones legales de emborazo han sido una constante barrera para el acceso libre a dicha oferta de salud el ILE más allá de lo dogmático como el aborto voluntario más allá de lo dogmático religioso del tema su falta de legislación adecuada por su despenalización genera un deterioro del sistema de salud público una barrera a su acceso pues los abortos se siguen practicando en forma clandestina y concurren al hospital como amenaza de aborto donde son concluidos en el mejor de los casos en otros se produce la muerte pérdida de la capacidad de reproducción o daños orgánicos que deben ser afrontados por el Estado en Mendoza se registraron en los últimos años 257 muertes maternas de las cuales 43 corresponden abortos clandestinos pero lo peor de todo no es la cantidad de mujeres que fallecieron sino es la cantidad de mujeres que concurren por haberse realizado prácticas clandestinas sin ningún tipo de higiene la mayoría que quedan con lesiones irreversibles no solo físicas sino también psicológicas ahora un dato importante en el 2016 se realizaron 1540 atenciones por abortos provocados fuera del hospital en toda la provincia de Mendoza ahora eso que representa en cifras para la salud pública representa entre 40 y 50 millones de pesos que salen de las arcas del Estado para resolver una problemática que si bien es real si se aprobara la ley lo resolveríamos con escasos centavos por qué una mujer que llega con un aborto en curso de días de evolución requiere un promedio de 5 a 7 días de internación con un costo aproximado de entre 40 y 50 mil pesos pues un paciente necesita como mínimo un legrado o una esterectomía teniendo en cuenta la gravedad de la infección con la que llegue luego un promedio de 3 a 4 días de UTE luego otros 3 o 4 en sala común esta cuantificación un minuto solo solo en gastos sanatoriales sin incluir el costo del recurso humano ronda los 30 mil pesos los 30 sí solo con la misoprostol y la dosis recomendada por la organización mundial de la salud tiene un costo de 2 mil pesos amén de ser un procedimiento que en la mayoría de los casos ambulatorios con esto quiero decir que desde el punto de vista de la salud pública la despenalización del aborto es una necesidad pues el costo de mantener la legislación actual es lo único que genera además de la muerte materna un encarecimiento en los tratamientos paliativos ante la realidad de los abortos clandestinos que aunque lo sigan penalizando se seguirán haciendo muchas gracias muchas gracias muchas gracias tiene la palabra la licenciada Ivana Muñoz licenciada en obstetricia buenas tardes hace más de 10 años ejerzo como licenciada en obstetricia en un centro de salud de atención primaria de la provincia de San Luis he podido observar conocer la historia de muchas mujeres su lucha diaria para superarse día a día empoderarse en sus derechos relacionado con su salud propia la de sus hijos familiares mujeres que trabajan fuera del hogar o en el mismo que comparten la crianza con su compañero de vida o solas por decisión propia o por las circunstancias de la vida se hacen cargo con responsabilidad y amor de sus hijos mujeres como las que nos antepasaron luchando por nuestros derechos y dignidad yo como mujer aplaudo a las antecesoras y a las actuales también las acompaño en que las mujeres tenemos derechos a instruirnos a estudiar a trabajar incluso en trabajos que hace un tiempo solo eran ocupados por los hombres aplaudo a que cada una de nosotras no acepte no tolere no naturalice la violencia el maltrato físico psicológico sobre nosotras podemos decidir cuando tener hijos para eso existen programas nacionales que le aseguran una cobertura sin barrera a los diferentes métodos anticonceptivos en los diferentes centros de salud a partir de la ley 26.150 del año 2006 se crea el programa nacional y la aprobación de los lineamientos curriculares de educación sexual integral en las escuelas los docentes como así los trabajadores de salud tienen la responsabilidad y la oportunidad de enseñar educación sexual a niños niñas y a los jóvenes de cada comunidad en los que están insertos pudiendo promover saberes y habilidades para la toma de conciencia y hábitos en el cuidado del propio cuerpo las relaciones interpersonales ejercicio de la sexualidad conocer los derechos deberes y responsabilidad de los jóvenes esta educación no debe remitirse a las relaciones sexuales sino que incluye aprender a expresar emociones y sentimientos reconocer y respetar valores en el cuidado de uno mismo y de los demás en la sexualidad intervienen factores biológicos psicológicos y sociales que deben ser tenidos en cuenta es necesario potenciar a los docentes familia y al equipo de salud en educación sexual para que no exista ninguna barrera geográfica o del mismo ambiente institucional que impida que tanto los adolescentes como los adultos reciban los métodos de manera responsable esto es que se den a conocer las ventajas y desventajas de cada método el riesgo del uso del mismo si existiera su mecanismo de acción su eficacia para evitar un embarazo inesperado y para prevenir también las enfermedades de transmisión sexual de esta forma si todos comunidad equipo de salud educadores trabajamos sin barreras se puede prevenir un embarazo no deseado y el aborto de un ser inocente que goza con derechos y autonomía se afirma la autonomía como una posesión del individuo que decide con independencia absoluta sobre sí mismo nadie puede negar que ante un embarazo inesperado la mujer lo viva como un cataclismo que sacude a todos los estados de su vida la relación con su familia sus estudios sus proyectos por eso quisiera hablarle a esa mujer que está embarazada inesperadamente nos encontramos con las emociones del primer momento es decir cuando tomas conciencia de tu embarazo y por diferentes motivos sientes que no puedes seguir adelante en este momento que no es un momento racional afloran miedos inseguridades y negaciones te puedes sentir enojada desconcertada culpable desprotegida o peor ser víctima de una injusticia o aberración el primer síntoma es el de la angustia el de la incertidumbre lo primero que querrás es recurrir a alguien pero a quien la respuesta está dentro de ti conéctate con tu interior escúchate al quedar embarazada a partir de ese mismo instante hay un vínculo real entre tú y tu hijo aunque este solo mida milímetros un vínculo que existe aun cuando el embarazo sea aceptado o no hay dos seres distintos unidos por un vínculo formado por dos partes una biológica y otra emocional señores diputados pensemos en las mujeres que arrastran historias de abuso de generación en generación y están ante un embarazo inesperado me pregunto el aborto es una verdadera solución o es un procedimiento para tapar la realidad de esta mujer de estas mujeres a estas mujeres les digo déjense ayudar escuchen su interior pueden revertir su historia animate a luchar para que lo negativo que se viene transmitiendo en tu familia no se siga repitiendo quizás esto pueda convertirse ahora en una misión para tu vida una misión que poco a poco te ayude a firmarte y adquirir una mayor valoración de tu persona ¿por qué no pensar que la llegada de tu hijo en este momento no es casual? ¿por qué no pensar que la vida te está ofreciendo la oportunidad de realizar un cambio importante? vale agregar que la palabra crisis implica tanto peligro como oportunidad el peligro es que veas a tu embarazo como un problema y que el aborto termine por agravarlos la oportunidad en cambio es que puedas hacer frente a tus problemas no importa que no sea la situación ideal perfecta la que más querías o la que siempre soñaste lo más importante es que es tu situación tu historia tu hijo o tu hija este embarazo quizás es la forma de comenzar a construir verdaderamente tu vida y optar por el amor a ustedes señores diputados que tienen en sus manos una gran responsabilidad les deseo que tengan mucha luz que escuchen su humanidad su conciencia el aborto le da a la mujer una verdadera libertad la dignifica el aborto no silencia a una persona con derechos un ser humano que solo le falta crecer desarrollarse podemos ser tan crueles en negar esta realidad seamos defensores de toda vida de los derechos de todos desde la vida intrauterina muchas gracias buenas tardes muchas gracias por la invitación espere que la presente Liliana tiene la palabra la doctora Liliana Encisa que es médica pediatra diplomática diplomatura de salud y salud sexual reproductiva bueno muchas gracias buenas tardes gracias por permitirme participar en este recinto y poder contarles lo que vengo a poner en voz de lo que sucede en la provincia del Chaco una de las provincias con los índices de embarazos más altos de la Argentina después de la provincia de Formosa tan es así que las mediciones por tasa de fecundidad de adolescentes la tasa de fecundidad tanto tardía como temprana son muy altas la tardía aquellas que están comprendidas por encima de los 15 años y hasta los 19 por encima del 100% y aquellas que están entre el 10 y 14 años la temprana con valores de 5,4 4,7 variables por año pero siempre como 3 puntos 4 puntos más alta que la nacional esto quiere decir algunas cosas y algunas cosas están relacionadas con los índices de educación sin lugar a dudas con el índice de pobreza y con la distribución geográfica que tienen las adolescentes en mi provincia es muy dispar tan es así que el índice de embarazos en zonas muy alejadas de la capital que tienen un peso de indicadores de desfavorecimientos sociales geográficos de acceso a la salud son muy distantes de lo que ustedes se puedan imaginar de lo que una mujer pueda acceder fácilmente a la salud aún así nosotros como provincia tenemos desde el año 98 ley de salud sexual y reproductiva aún antes que la ley nacional se aplica si se aplica la provisión de insumos para prevenir el embarazo y para ponerlas bajo anticoncepción a las mujeres funciona al punto que año 2017 tenemos más de 5.000 implantes colocados en edad objetivo esto quiere decir de mujeres entre 14 y 24 años por lo cual quedan incluidas las adolescentes plenamente en esta situación también la ley de salud sexual y reproductiva de nuestra provincia provee educación pero sabemos por mediciones tanto a nivel nacional como provincial que la aplicación plena de educación sexual integral es muy difícil que no se cumple y sobre todo porque los niveles de educación de mi provincia en escuelas secundarias en donde estamos hablando de adolescentes si bien el 70 o el 80% ingresa al sistema educativo en escuelas secundarias el degranamiento escolar es absolutamente importante al punto tal que la relación es que de cada 10.000 adolescentes que ingresan en la escuela en el primer año de la escuela secundaria solamente entre 4.000 y 5.000 terminarán su escuela secundaria entonces corremos con desventajas en muchas cuestiones pero cuando el sistema sanitario se abre a la posibilidad de escuchar a estas mujeres estos embarazos que son muy altos tienen una realidad muy diferente detrás de ellas en donde existe el abuso el abuso de poder porque tantos embarazos en menores de 15 no pueden ser demostrados todo como que son abusos en los cuales van a llegar al sistema judicial y se van a demostrar efectivamente que esto pertenece a situaciones de violaciones o abusos pero si sabemos que los el cogestante de estas adolescentes pertenecen a personas que tienen entre 15 20 y 25 años más que nuestras adolescentes en un ejemplo práctico les digo que una adolescente de 11 años de origen huichí en el año hace aproximadamente 3 años cuando la provincia vehiculizó un protocolo de atención para delitos contra la integridad sexual y capacitó al sistema de salud al sistema judicial que colaboró con nosotros en la confección y en la posterior práctica de que todo el personal tanto de desarrollo social como de salud estuviera capacitado pudieran acceder a la interrupción legal del embarazo y estoy hablando de algo que es muy específico que la ley permite y dice claramente quienes pueden acceder no el claro oscuro que a veces deja el acceso pleno a la salud y la posibilidad de interrumpir el embarazo en este caso nos costó muchísimo poder franquear todas las dificultades que esta niña con 11 años aún perteneciendo a una lengua diferente y pudiendo manifestarse a través de un interlocutor válido y diciendo que no quería llevar adelante un embarazo que era producto de una violación costó muchísimo poder franquear todas las dificultades tanto del sistema judicial como de salud entonces la despenalización del aborto en estas cuestiones como ejemplo práctico realmente pido desde mi provincia con un montón de dificultades que puedan mirar estas situaciones que se desprenden en que tanto el sistema de salud como quienes acompañamos en el proceso a estas mujeres que están en una situación de una gestación que no la quieren llevar adelante un minuto no son son importantes que se puedan apoyar con una ley clara con una legislación que sea patrocinante de equidad para todas nuestras mujeres y particularmente para aquellas mujeres que presentan mayores vulnerabilidades como lo he presentado en mi provincia muchas gracias muchas gracias tiene la palabra señora Betina Ugarte de Weber asistente social y catequista gracias gracias buenas tardes a todos hoy estoy acá para defender la vida del más inocente del niño por nacer que clama y grita Argentina quiero nacer por eso estoy acá para defender su vida junto con mi marido somos padres adoptivos de nuestros tres hijos hace 15 años una chica valiente dijo sí a la vida sí a la vida dejándolos nacer y vivir dijo doblemente sí a la vida porque llevaba gemelos en su panza hoy perdón y hace 13 años otra chica valiente dijo sí a la vida dándole la vida a nuestra hija que hoy tiene 13 años a ellas en donde quiera que estén no las conozco pero desde lo más profundo de mi corazón les digo gracias por haberles dado la vida gracias a ellas y a todas las chicas valientes que dicen sí a la vida no al aborto a los diputados que defienden la vida de corazón les digo gracias gracias porque pasarán a la historia como aquellos que los dejaron nacer y vivir hoy votan ustedes mañana lo haremos nosotros y no los olvidaremos a los diputados indecisos los aliento y los invito a que sean valientes a que elijan la vida a que los dejen nacer olvídense de las presiones de afuera de los intereses internacionales olvídense es una vida como nosotros es una vida como estamos acá discutiendo la vida quien nace y quien muere a los diputados describieron esos proyectos de aborto están a tiempo de romper esos papeles están a tiempo de elegir la vida argentina quiere la vida no quiere la muerte hablan de aborto legal seguro seguro y gratuito y yo les pregunto que tiene de seguro y de gratuito seguro seguro murió Keila y su bebito ángel en Esquel por un ile y yo conozco el dolor de esa familia estrella perramón estuvo acá hace unas semanas hablando en sus manos en sus manos murió Keila y su bebito ángel no queremos más Keila no queremos más bebitos muertos queremos la vida siempre siempre es una vida aunque haya sido fruto de una violación aunque tenga alguna malformación siempre siempre es un argentino y una vida acá hace dos semanas estuvo Karina la recordarán el gran testimonio de vida ella fue fruto de una violación su mamá Teresa quien hoy está en el cielo junto a los padres adoptivos que también murieron ella le dio la vida a los 14 años y había sido violada a ella mi ponencia a las mujeres valientes que le dicen sí a la vida son testimonio para todos los argentinos defendamos la vida por favor diputados déjenlos nacer les pido que miren esto este es un bebito que no pudo vivir que nació pero no pudo vivir qué decirle frente a esto esto no es un invento no es un muñeco esto es lo más preciado y eso es real eso no es una película no es una película es la vida real acompañemos contengamos a las mujeres que están embarazadas nadie los obliga a tener a ejercer su maternidad los que amamos la vida los que estamos como voluntarios en ONG las invitamos a que tengan a sus hijos y si deciden libremente no ejercer su maternidad que los puedan dar en adopción pero que no los maten conozco de cerca el dolor de las mujeres que abortaron porque tengo a alguien quien quiero con todo mi corazón y pasó por esa situación por ella por todas las mujeres que pasan por esa situación estoy acá estoy acá porque conozco el dolor no estoy inventando lo conozco y si supieran el dolor que sienten esas mujeres por su pasado estaríamos todos los argentinos defendiendo la vida todos hasta los que piden el aborto diputados déjenlos nacer tienen derecho a nacer está la foto del día en que nuestros gemelos llegaron a nuestra casa así crecieron este es el día el momento exacto en que llegó nuestra hija a casa y así así y los mellizos con tan solo dos años la recibieron con respeto y amor así quiero esta argentina que reciba la vida con respeto y amor y así crecieron así este es el afiche que Mariana Rodríguez Varela está llevando a toda la argentina para ayudar a nacer y a vivir y ese afiche llegó a mi casa y cuando llegó a mi casa mi hija se tiró al piso lo miró se conmovió y lo abrazó a ella le habían dado la vida y hoy ella estaba pidiendo la vida para esos hijos así celebran la vida así celebramos la vida la madre Teresa la defendía les pido que esta canción toque sus corazones en esta canción ha puesto la vida por Argentina si cambian de planes los hijos nos darán las mil y un sonrisas pido volumen para esta canción y por favor vuelan a aponar señores diputados mamás adoptivas mamás biológicas elijan la vida más fuerte por favor y si destrozas mis sueños te olvidas que soy pequeño si crees que aún no soy nada su tiempo por favor igual por ti no es el tiempo igual para todos muchas gracias Argentina defendamos la vida por favor muchas gracias tiene la palabra Marta Dillon periodista e integrante del colectivo Ni Una Menos no creo que pueda superar la exposición anterior voy a hacer lo posible estaría bueno que demandaran por los niños nacidos en cautiverio por las embarazadas que parieron los centros clandestinos pero bueno en fin muchas gracias por la oportunidad de estar acá no estoy aquí sola traigo conmigo el respaldo de mis compañeras del colectivo Ni Una Menos y la memoria de quienes lucharon antes por abrir horizontes vitales y libertarios para todas quiero nombrar especialmente a Laura Bonaparte madre de plaza de mayo y feminista una de las primeras madres de la plaza en portar además del blanco el pañuelo verde que hoy nos hermana de manera transversal en los barrios en las villas en las escuelas las universidades y los lugares de trabajo a Loana Berkins entrañable amiga travesti que también hizo suyo el feminismo y la demanda por el aborto legal y a Dora Koledeschi fundadora entre otras de la campaña nacional por el aborto legal seguro y gratuito y cuyas palabras voy a citar nos equivocamos si creemos que nuestra reivindicación es solamente por las mujeres que no pueden acceder a un aborto seguro es algo más profundo que toca la igualdad a la democracia a la libertad nadie puede sustituirnos en las decisiones que nos implican porque tienen relación con nuestra vida con nuestros sentimientos con nuestra responsabilidad como seres humanos y sin embargo nunca fuimos consultadas como si no fuéramos ciudadanas abortar es una decisión vital que tomamos aún en contra de la ley que se niega a nombrarnos hasta ahora la tomamos en la clandestinidad a costa de poner en riesgo nuestras vidas porque nuestra vida y nuestra libertad de todos modos están en juego y a la libertad se la persigue aún a costa de la vida a lo largo de este debate que se extiende más allá de este recinto se ha hablado por ejemplo de detectar adolescentes que pudieran estar en riesgo de quedar embarazadas para actuar sobre ellas y evitarlo más allá de que eso sea viable o no es posible pensar que tal vez algunas de estas adolescentes pueda desear quedar embarazada sobre las mujeres sobre todo sobre aquellas con menos recursos económicos siempre hay un dedo levantado o se embarazan para cobrar un plan o son inconscientes porque paren como conejas yeguas si elegimos no parir zorras si no somos efectivas en la contraconcepción y lo que buscamos es atrapar a un hombre a nosotras siempre nos toca la animalidad solo humanizada cuando encajamos en los planes ajenos cuando hace más de 25 años recibí la noticia de que vivía con VIH y manifesté en el hospital donde me atendía que yo quería tener otro hijo me trataron prácticamente de perra desalmada supe que si quería tener sexo con varones ellos iban a tener que usar preservativo y de puro optimista pensé que había ahí la buena noticia de que en plena crisis del SIDA por lo menos la anticoncepción sería una responsabilidad compartida ilusa mal que nos pese el forro sigue siendo una negociación complicada ni perras ni zorras ni yeguas ni conejas alejen sus terrores de nuestros cuerpos nosotras tenemos el poder de gestar y de no hacerlo el aborto legal se trata de nuestras decisiones y nuestros deseos se trata de nuestros proyectos vitales y también del reconocimiento de que todos todos y todas somos vulnerables todos y todas necesitamos o necesitaremos cuidados y acompañamiento respetuoso y amoroso para realizar nuestros planes como un adolescente que quiere seguir adelante con su embarazo como una que no lo desea como una madre capaz de engendrar muchos hijos o hijas como otra que no quiere tener más abortar abortamos siempre desde los comienzos de la historia de la humanidad con la sabiduría del caldero de las brujas entre nosotras sosteniéndonos la mano en la oscuridad abriendo espacios de libertad donde nuestras decisiones pudieran ser nombradas pero ya no queremos más la vida en los márgenes ahora decimos aborto y lo decimos en todas partes y cada vez que lo nombramos cada vez que esa palabra circula abiertamente legalmente como exigimos habilitamos muchas otras conversaciones habilitamos también la posibilidad de pensar en cómo poner en práctica cuidados colectivos habilitamos pensamientos para otras maternidades posibles para otras paternidades posibles porque cuando se puede decir no también se puede decir sí detrás de la prohibición del aborto de su ilegalidad está la condena a la sexualidad como goce sin fines utilitarios como experimentación de lo que puede un cuerpo de lo que merecemos de lo que queremos de la fragilidad a la que estamos expuestas y expuestos y de la necesidad de cobijo en ese momento de desposesión que significa aventurarse en otro cuerpo decir aborto en voz alta sacarlo del closet exigir su legalización conjura la soledad de ese sistema de culpa y castigo que se traduce en el lapidario ahora se te cargo sin siquiera preguntarnos si el coito es la única práctica posible tantas veces impuesta con violencia hacete cargo como anticipación del parirazco un dolor que también nos hacen pagar convirtiendo nuestros cuerpos en superficies a intervenir desubjetivados todas mamitas todas llenas de puntillas acostadas obedientes calladitas parir como dice el poder médico ocultando nuestro propio poder de partirnos en dos negándonos los saberes que nuestros cuerpos tienen si lo hacemos en cuclillas somos como monas si queremos parir en casa locas o asesinas si gritamos histéricas si no queremos que nos toquen o preferimos estar oscuras como ancestralmente se pare en las comunidades de nuestro norte animalitos inconscientes pero como decimos en la calle nosotras parimos nosotras decidimos estamos cansadas de que hablen por nosotras emanciparnos de la violencia machista y recuperar la soberanía sobre nuestros cuerpos y nuestros vínculos es un mismo acto por eso también decimos que al closet no volvemos nunca más nunca más la oscuridad del aborto clandestino nunca más endeudarnos para conseguir los medicamentos que se necesitan para abortar de manera libre y segura nunca más nuestras vidas rehenes del mercado y de los poderes que solo nos ven como envases incubadoras de proyectos ajenos en junio de 2015 salimos por primera vez a la calle a gritar ni una menos para detener la sangría de una mujer o una travesti asesinada cada día en este país ese grito también es ni una menos por aborto clandestino un femicidio de estado la masividad de las movilizaciones feministas engendrada en la experiencia de más de 30 años de encuentros nacionales de mujeres nutridas por los 13 años de existencia de la campaña nacional por el aborto legal seguro y gratuito no han hecho más que crecer irreverentes rebeldes intergeneracionales nos venimos levantando en todos los territorios desde los más vulnerados hasta los más acomodados hemos corrido juntas los umbrales de la tolerancia a la violencia machista lo hicimos en muchas lenguas le damos a nuestra fuerza a los muchos colores que encarnamos y pronto por cuarta vez vamos a decir otra vez en las calles ni una menos esta es nuestra manera de decir basta ya no menosprecien la fuerza de la calle fuimos las mujeres las primeras que hicimos un paro general a Macri en 2016 no sean indiferentes a las voces que llegan desde la calle hasta este lugar cerrado porque al closet de la clandestinidad no volvemos nunca más a la negación de nuestro deseo a esa oscuridad no estamos dispuestas a volver queremos el aborto legal y queremos el fin de la violencia machista en todas sus formas nuestros cuerpos cuentan ni una menos vivas libres y deseantes nos queremos gracias gracias Marta tiene la palabra el doctor Fernando Saraví doctor en medicina profesor titular del instituto del instituto de fisiología de la facultad de ciencias médicas de la universidad nacional de Cuyo buenas tardes a todos agradezco la oportunidad de estar aquí tenía un powerpoint que espero que aparezca agradezco la oportunidad de dirigirme a los diputados presentes aunque me siento defraudado porque el tema en debate no figuraba en la plataforma de la mayoría de los candidatos para las elecciones de 2015 ni de 2017 por mi parte no votaré a nadie que se haya expresado a favor del aborto a menos que se haya retractado pública y explícitamente es un sinsentido pretender transformar un delito en un derecho solo porque es frecuente y no se previene como es debido la legalización implicaría un implícito pero evidente reconocimiento del desinterés o la incapacidad estatal para combatir el delito además la tasa de abortos ilegales se ha sobredimensionado a 500.000 por año esta cifra no puede ser cierta por muchas razones les menciono una sola la organización mundial de la salud estima que en latinoamérica muere una mujer cada mil abortos ilegales si en 2016 hubo 31 muertes por esta causa regla de tres simple el número total de abortos debe de haber sido cercano a 31.000 dicho de otro modo en 2016 murieron por esta causa tres mujeres por cada millón en edad fértil además como dijo la doctora Schiavo la mortalidad materna se ha reducido en las últimas décadas en todo el mundo incluyendo la Argentina no por legalizar el aborto sino por mejor atención prenatal y perinatal en la Argentina 50% y si hubiera disminuido más porque hasta 2000 veníamos mejor y luego empeoró pero de todas maneras viene disminuyendo de manera que esto de que es necesario legalizar el aborto para reducir la mortalidad materna no es cierto y de hecho un ejemplo cercano es Uruguay Uruguay en los cuatro años antes de la legalización del aborto tuvo 33 muertes maternas y los cuatro años desde la legalización murieron 36 mujeres por muertes maternas no hay diferencia estadísticamente significativa Uruguay tenía una muy baja tasa de mortalidad materna antes y la sigue teniendo ahora eso sí el número total de abortos desde que se legalizó y en contra de esta idea que no se toma como una nueva forma de contracepción aumentó 35% desde que se legalizó diferencia estadística y linealmente significativa aunque luego de varios años puede disminuir como decía la doctora Chiabón además 99% de estos abortos fueron solamente por el pedido de la mujer sin ninguna causa médica ni de malformaciones esto significa que se está trivializando como una forma más de contracepción gracias al auspicio estatal y lo mismo ha ocurrido en otros países este es el caso de España donde sigue más o menos se ha estabilizado pero claro se ha estabilizado en un valor cinco veces mayor que el que tenía inicialmente y además muchas mujeres ya van por el quinto aborto el hecho de que la vida humana comienza desde la concepción no solamente es reconocido por nuestro orden jurídico sino que es un hecho científico tan indiscutible como la circulación de la sangre o que el corazón late la ecografía es yo creo una nada trucada ecografía tetradimensional state of the art es una archienemiga de la legalización del aborto porque muestra cuál es la realidad científica si hay alguna discusión será filosófica sociológica teológica pero ciertamente no científica otro hecho científico indiscutible que se ha mencionado acá varias veces es que la existencia del embarazo implica la participación de un varón pero yo acá no voy a hablar de los derechos de los varones voy a hablar de la responsabilidad de los varones pero que es curiosamente ignorada aunque recién la licenciada Dillon mencionó algo pero se trata de este complejo problema como si fuera un asunto exclusivo de la mujer precisamente es este enfoque machista en el sentido más puro o peor lo que lleva a muchas mujeres a considerar un aborto porque se sienten abandonadas y desprotegidas es asquerosamente machista decirle a la embarazada es tu problema si querés tenelo pero no cuentes conmigo en el siglo XXI el análisis de ADN permite establecer con certeza la paternidad y obligar al padre si no lo hace de buen grado a asumir su responsabilidad paradójicamente una ley que pretende empoderar a la mujer en realidad la debilita y la deja indefensa al eximir de responsabilidad al varón es el paraíso de los varones irresponsables y hasta de los violadores como docente formador ya de miles de médicos doy testimonio que la vasta mayoría de ellos conoce el valor de la vida humana y dedica su esfuerzo a mejorarla preservarla y defenderla es parte de la esencia de la profesión médica pero los proyectos en discusión exigen solamente la pericia para realizar abortos dejando fuera la ciencia y la conciencia del médico no sólo del juramento profesional sino lo que dice la academia nacional de medicina y los códigos de ética de la asociación médica argentina y la confederación médica de la república argentina que hablan muy claramente de este tema la llamada objeción de conciencia no resuelve el problema de la denigración de la medicina que supone la práctica legalizada de exterminar un ser humano a petición de otro la forma más acabada de discriminación es un argumento muy curioso para legalizar el aborto de hacer justicia a las mujeres pobres que se someten a abortos inseguros mientras que las ricas abortan en mejores condiciones sanitarias esto es una grave perversión del concepto de justicia social en primer lugar ¿por qué tienen que abortar? ¿acaso la inmensa mayoría de las mujeres pobres no preferirían tener sus hijos si se les proporcionara el apoyo necesario? ¿es acaso la eliminación de la progenie de las mujeres pobres una nueva forma de combatir la pobreza? ¿no es socialmente más justo invertir los mismos recursos o mayores para acompañar el embarazo y la infancia en situación de riesgo? precisamente una de las atribuciones específicas otorgadas por la constitución nacional del congreso de la nación en el inciso 23 del artículo 75 que ya se ha citado pero vale la pena repetirlo es dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de desamparo desde el embarazo hasta la finalización del periodo de enseñanza elemental y de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia pero en lugar de esto algunos legisladores están trabajando para proteger a madres que no quieren serlo a costa de dejar desprotegidos a sus niños no nacidos o seres humanos o personas no nacidas son mandatarios sin mandato al respecto afanándose por autorizar la eliminación de personas en el vientre materno inventando un derecho al aborto conspicuamente ausente de nuestra legislación y de los tratados internacionales para lograr este fin deben pisotear la constitución nacional los tratados y las leyes que protegen la vida humana desde la concepción y como si esto fuera poco ignorar alegremente los principios de interés superior del niño y pro-homine que establece que una norma debe aplicarse del modo que mejor preserve y proteja los derechos humanos ¿no me dijo el minuto? por eso tiene un minuto perfecto por lo expuesto les exhorto es más les suplico fervientemente que desistan de este camino de destrucción y se dediquen de lleno a construir una Argentina más justa más libre y más soberana y en los últimos segundos yo quisiera rectificar o plantear otra forma de ver lo que planteó el jurista internacional que habló más que comparar esto con el derecho de la mujer al sufragio que ya nadie discute y todos estamos de acuerdo hay que comprobarlo con la esclavitud en un tiempo se consideraba que los esclavos no eran seres humanos o no tenían alma y ciertamente ni siquiera se hablaba de derechos humanos acá creo que lo que se está hablando es que clase de derechos tiene el ser humano concebido en el vientre de su madre muchas gracias muchas gracias Fernando tiene la palabra la doctora Gisela Establum médica general médica general Buenas tardes en estos últimos días nos enteramos que en la provincia de Salta una niña de 10 años que había ido al hospital por dolor de panza estaba embarazada por un abuso por de parte de la pareja de su mamá una niña de 10 años embarazada que tenía derecho al acceso al aborto legal seguro y gratuito porque acá en Argentina desde 1921 el aborto es legal por causales sin embargo esa niña continúa con el embarazo continúa con el embarazo porque de manera injusta innecesaria evitable supuestamente no entró al protocolo de la provincia se podría decir que la provincia que el gobierno de Salta no aplica el fallo FAL y no aplica lo que establece este fallo que dice que no deben existir obstáculos médicos burocráticos o judiciales para acceder a la interrupción legal del embarazo cuando estén marcados en las causales aquí ya fueron mencionadas varias veces estas causales yo soy médica especialista en medicina general y familiar soy parte de la red profesionales de la salud por el derecho a decidir y trabajo como médica en el primer nivel de atención en la provincia de Buenos Aires y en la Mutual Senderos no tenía pensado contar este caso de Salta pero me pareció importante que lo podamos traer acá como estudiante de medicina realicé mis prácticas en un hospital de la Matanza soy de la Ferrere y un día de guardia en la guardia de ginecología recibí una chica de 25 años que estaba cursando una hemorragia una hemorragia por un aborto clandestino ella entró asustada pálida angustiada después de varios estudios entró al quirófano y después de estar varias semanas en terapia intensiva falleció una muerte que es injusta innecesaria y evitable ya después como médica trabajando en un centro de salud en Villa Caraza en Lanús una mañana consultó una mujer que tenía colocada una sonda en su útero hacía tres días ella quería interrumpir ese embarazo porque ya tenía cinco hijos y no quería tener más hijos y alguien le había hecho el favor de colocarle esa sonda para interrumpir el embarazo obviamente que ella también terminó de internar en un hospital de la zona donde después que le dieron el alta le dijeron que probablemente no volvería a caer embarazada por las consecuencias de una infección por esa sonda que tuvo utilizando tres días consecuencias de un aborto inseguro que son injustas necesarias y evitables tras un aborto inseguro las mujeres pueden sufrir diversas complicaciones que afectan su salud la calidad de vida y su bienestar de estas complicaciones las principales pueden ser las hemorragias las infecciones los abortos incompletos las lesiones en el aparato genital o órganos internos complicaciones por abortos inseguros en el 2013 datos oficiales del ministerio de salud hablan de que 40.000 mujeres fueron egresadas de los hospitales públicos por complicaciones por aborto son estadísticas que no se pueden negar 49.000 mujeres que fueron dadas de alta de un hospital de hospitales públicos y recordemos que el 35% de la población utiliza el sistema público o sea que hay datos del 65% de una población que no tenemos desafortunadamente la atención tras un aborto suele ser de baja calidad técnica y humana en la mayoría de los servicios se utiliza el degrado una técnica que sigue siendo la más común y que actualmente contamos con la inspiración manual endoterina también llamada MEU que ayuda a realizar la práctica de manera más sencilla y segura pero mucho no la utilizamos no solo eso sino que la gran mayoría de las mujeres que sale de alta del hospital no se va con métodos anticonceptivos y también tienen que tolerar tratos de los más inhumanos muchas veces torturas psicológicas la actitud punitiva del personal la crítica abierta o solapada e interminables horas de espera el acceso al aborto seguro no solo nos permitiría prevenir el 18% de las muertes por complicaciones derivadas del aborto sino también incidir sobre el 26% de muertes por causas obstétricas indirectas a cuántas mujeres que han tenido complicaciones en embarazos previos se les ofrece la posibilidad de abortar antes de ser derivada a los consultorios de alto riesgo por lo general no sucede la pregunta que los diputados y las diputadas tienen que responder no es si ustedes quieren abortar o si les gustaría que su pareja una amiga una familiar una hija lo haga tienen que responder algo más simple ¿cuántas niñas de 10 años más tienen que verse obligadas a parir? ¿cuántas niñas de 10 años tienen que ser obligadas a maternar? ¿cuántas mujeres y cuerpos gestantes tienen que morir? ¿cuánto tiempo puede una sociedad negar algo que indudablemente sucede? les pido a los diputados y a las diputadas que se saquen las vendas de los ojos que vean a su alrededor somos miles quienes día a día garantizamos abortos que acompañamos la decisión de interrumpir un embarazo en forma segura pero con eso no alcanza no alcanza porque también todavía son miles las que sufren consecuencias por abortos inseguros de manera injusta de manera innecesaria y evitable por eso les pido a las diputadas y a los diputados y a todas las personas que estén escuchando que no nos alcanza con el debate necesitamos la ley no nos alcanza solo con la despenalización necesitamos que el aborto sea legal necesitamos que el aborto sea legal para poder garantizar el derecho a decidir muchas gracias muchísimas gracias tiene uso de la palabra el doctor Viale Claudio Martín abogado docente universitario miembro de la fundación Yaques Maritian de Jujuy Buenas tardes a todos muchas gracias por esta valiosa presencia yo pienso que el tratamiento del tema del aborto abre la puerta a eventualidades que superan el enfrentamiento ideológico en el que se ha concentrado porque a partir de este antecedente podrán tratarse otros temas vinculados a la existencia humana sobre los cuales la civilización ya avanzó como sería abrir el debate sobre la legalidad de la trata de personas que es una modalidad de la esclavitud pienso también que la cuestión debió marcarse en un proceso de deliberación y no de debate la distinción propuesta no es una cuestión meramente semántica porque en el proceso deliberativo lo que se pretende es balancear posiciones para lograr una idea en común y no una transacción que implica el reparto de posiciones mientras que el debate se dirime según el juego de la fuerza en el que el vencido es excluido para que el tema sea objeto de una deliberación y no de un debate pienso que hay algunos interrogantes que pueden ser movilizadores es correcto limitar el planteo de la existencia humana al aborto o al no aborto las categorías a partir de las cuales se plantea la cuestión son las adecuadas la única manera de ampliar la libertad de la mujer es a través de la legalización del aborto o hay otras la mujer ha tenido y tiene suficientes elementos para ejercer la libertad sobre su cuerpo y pienso que hay una que es muy importante que es el cuerpo humano es una cosa es un objeto por otra parte cuando el meollo de la cuestión es la existencia humana no puede haber vencedores ni vencidos sino que necesariamente debe consumarse un camino nuevo porque de lo contrario el éxito de uno importa la extinción del otro o en el mejor de los casos el sometimiento situación que no se compadece con el moderno Estado de Derecho en términos jurídicos resulta una exigencia del principio de progresividad de los derechos si con relación a la existencia humana se utiliza el procedimiento del combate del triunfo y la derrota todo el orden jurídico se ve sometido al logo del detrimento y no del perfeccionamiento que supone la armonía del acuerdo y de la libertad a ello debe agregarse que la cuestión no debe remitirse al discurso religioso ni reducirse a él porque la ética ciudadana ha elaborado desde hace siglos unos mínimos de convivencia que se sintetizan en no robarás no mentirás no matarás la magnitud liminar de estos mínimos de la ética ciudadana hace que casi todas las religiones también los promuevan pero desde la perspectiva de la perfección y la bondad esta simultaneidad no se da en un mismo plano sino en diferentes estadios uno el de la convivencia con los demás y el otro en el perfeccionamiento personal la beatitud la santidad y por lo tanto no se confunden ni se aplanan el derecho a la existencia se encuentra en la naturaleza y por lo tanto se trata de un antes que precede al fenómeno jurídico y político y se enraiza en la noción misma de la justicia cuyo núcleo es la libertad ninguna ley puede leer valga la redundancia a la naturaleza para contradecirla tal aporia no puede servir de fundamento a ningún derecho entiendo que el derecho a la existencia es un derecho fundamental y por ello es no negociable inalienable imprescriptible e irrenunciable cuando la existencia depende de la decisión política o soberana ella deja de ser el antes que fundamente el orden social y jurídico abriendo las puertas a cualquier pretexto para que cualquier pretexto pueda ser utilizado como causa para su exterminio la historia muestra que se puede alegar cualquier o muchas causas para la persecución y el exterminio la raza la religión el estado la sociedad la seguridad la economía si hoy se discute sobre la muerte de los niños por nacer mañana será por los ancianos y por ese camino se pueden seguir agregando sectores sociales con la eventualidad o contingencia de que si se puede lo más matar también se puede lo menos la servidumbre el vasallaje o la esclavitud el orden constitucional argentino reconoce que la existencia comienza en el momento de la concepción infiniquita con la muerte se trata de una declaración y no de un acto constitutivo de ello se infiere que la existencia es un antes que no depende del hecho político o soberano sino que se trata de un reconocimiento al cual la política y la soberanía deben someterse por ello no puede ser sometida el juego de mayorías y minorías sean estas parlamentarias plebiscitarias religiosas o de cualquier índole es importante tener en cuenta que la corte suprema sentó doctrina en el caso Cepis diciendo que cuando las políticas públicas condicionen la vigencia de los derechos fundamentales debe garantizarse el derecho a la información adecuada y veraz sostuvo en el caso de las tarifas en el año 16 que el derecho a la información adecuada y veraz no acaba con la mera formalidad sino que primero debe proveerse a la población de todos los datos necesarios para que el tema en cuestión pueda ser analizado debidamente por la población pueda tener el conocimiento acabado y a partir de ahí tomar una definición definición que no debe ser además receptada formalmente o simplemente sino que debe ser escuchada y esta es una obligación estatal de analizar los motivos que sustentan las presentaciones y darle una respuesta también motivada de esta doctrina legal se infiere que cualquier política pública que condicione los derechos fundamentales que no ha garantizado el derecho a la información adecuada y veraz tal cual lo sostiene la corte será nula por violación a la garantía del debido proceso sustancial y formal yo pienso que es necesario cambiar el eje del análisis centrado hoy en el aborto y correrlo al cuerpo humano como vínculo entre la estructura orgánica y espiritual del ser humano y de esa manera los aportes redundarán en una ampliación de la noción del hombre la diferencia glosando a la realidad no debe entenderse como un proceso de conflictividad sino como el inicio de un proceso de reconversión en este sentido el hombre no puede ser limitado a un mapa biológico ni reducido a un centro de imputación jurídica no puede ser la vida desnuda ni puede ser el homo sacer aquel hombre sagrado que en el derecho romano estaba tan fuera del derecho que su homicidio su muerte no era un homicidio el hombre es un ser trascendental porque no se acaba en él sino que se expande superándose así en la comunión con los demás el hombre no es una cosa y por ello no es disponible no es objeto de los derechos de propiedad posesión tenencia o uso en definitiva es patrimonio de la humanidad hay que evitar que el hombre se instrumente o sea instrumentado como un dispositivo para lograr una mayor docilidad de los cuerpos que permite la manipulación de la población por eso sostengo y así le pido a los diputados que tengan en cuenta que donde hay vida hay existencia para promover y no para extinguir nada más muchas gracias ahora vamos a presentar a otro expositor que ha venido desde el extranjero es el doctor Daniel Grossman así que le vamos a asignar 20 minutos y como tiene 20 minutos voy a aprovechar para leer parte de su extenso currículum Daniel Grossman es profesor del departamento de obstetricia ginecología y ciencias de la salud reproductiva de la universidad de california san francisco y director at basic youth standard in reproductive health bueno inglés es bastante flojo antes de unirse a ANSIR el doctor Grossman fue vicepresidente de investigación de IBIS reproductive health organización no gubernamental dedicada a la investigación en salud sexual y reproductiva su posición anterior fue como especialista de salud en la oficina de México en the population council mientras residió en México su trabajo incluyó la investigación cualitativa sobre las experiencias de las mujeres con el aborto con misoprostol el desarrollo de un estudio sobre la aceptabilidad de las mujeres sobre los anticonceptivos femeninos de barrera y el diseño de materiales sobre anticoncepción de emergencia llevó adelante también capacitaciones en aborto con medicamentos su trabajo actual se enfoca en mejorar el acceso a la anticoncepción y el aborto seguro en Estados Unidos en la África subasariana y América Latina así como en la integración de servicios de salud reproductiva y BHIB-SIDA Bueno, muchas gracias por la invitación de estar aquí con ustedes como el presidente dijo soy médico gineco obstetra y profesor en la Universidad de California como profesor mi cargo incluye la enseñanza de estudiantes de medicina y residentes en la práctica de ginecología y obstetricia incluyendo el aborto y el tema de aborto forma parte del currículo de formación para los gineco obstetras en mi universidad y en todo el país también soy investigador en servicios de salud y dirijo un programa de investigación con el hijo tengo varias cargas en organizaciones profesionales incluyendo ACOG el Colegio Norteamericano de Obstetricia y Ginecología y soy el presidente del Comité de Cuidado de Salud de Mujeres en Situaciones de Vulnerabilidad Bueno, en esta presentación quería tocar dos temas que creo que son importantes aquí el primero es qué tan seguro son los procedimientos de aborto hoy en los Estados Unidos y otros países donde está legalizado el segundo tema se enfoca en las consecuencias de denegar el acceso a un aborto deseado y he escogido estos temas porque existe evidencia rigurosa que debe ser considerada para tomar decisiones que impactarán en las vidas de las mujeres y en las políticas sanitarias y como tomadores de decisión es importante considerar las fuentes rigurosas y validadas Bueno, reconozco que el contexto en mi país es diferente que el contexto acá pero en los Estados Unidos el Estados Unidos cuenta con una vasta experiencia en la provisión de servicios de aborto legal en contextos normativos que han cambiado y que imponen distintas barreras a las mujeres y a quienes prestan servicios de aborto en estas reuniones se ha hecho referencia a nuestra experiencia y me gustaría compartir las evidencias que surgen de ella Bueno, iba a tocar también el reporte que acaba de salir por la Academia Nacional de Ciencia Ingeniería y Medicina la doctora Esquivón ya habló bastante sobre este reporte y como me cortaron el tiempo voy a pasar todo esto pero sí quería destacar algunas cosas el Instituto de Medicina en los Estados Unidos estableció seis dimensiones de la calidad de la atención en su reporte llamado Cruzando el abismo de la calidad un nuevo sistema de salud para el siglo XXI las dimensiones con seguridad efectividad atención centrada en la paciente oportunidad eficiencia y equidad y la pregunta que se enfrentó en este reporte que mencionó la doctora la Academia de Medicina trató de ver si la atención del aborto en los Estados Unidos tiene estos seis atributos de la calidad de atención bueno no me voy a fijar en todos los detalles del reporte porque son muy específicos al contexto en los Estados Unidos pero para resumir el reporte concluyó que aunque los métodos de aborto son muy seguros las leyes regulaciones y políticas en muchos estados imponen barreras al acceso que afectan de manera negativa estos atributos de la calidad de atención y creo que eso es una lección importante de los Estados Unidos no es suficiente tener una buena ley la implementación de la ley es igual de importante para garantizar el acceso verdadero para las mujeres por ejemplo hemos visto en investigación que yo he hecho en el estado de Texas que después de implementar una ley que resultó en cerrar la mitad de las clínicas de aborto en el estado el número de abortos hechos en el segundo trimestre subió el 27% porque las mujeres no podían acceder a los servicios más temprano en el embarazo aunque el aborto en el segundo trimestre es muy seguro si corre más riesgo el aborto en el segundo trimestre comparado a un aborto en el primer trimestre y también es más costoso para la mujer esto es un ejemplo de cómo los obstáculos impuestos por el estado resultan en la mala calidad de atención entonces cuáles son las consecuencias de no cumplir con estos atributos y poner obstáculos al exceso de aborto hasta que la mujer no puede acceder al servicio ahora tenemos evidencia rigurosa que viene del turn away study un estudio sobre la denegación de un aborto deseado y en las siguientes diapositivas voy a presentar algunos de los hallazgos principales del turn away study la investigadora principal del estudio es la doctora Diana Green Foster mi colega en la universidad de california el propósito del estudio fue describir las consecuencias para la salud física mental y social de acceder a un aborto versus llevar un embarazo a término que se quiso interrumpir en otros estudios se comparaban las mujeres que tuvieron abortos con otras mujeres que dieron a luz con embarazos deseados pero esto no es la comparación correcta hay que comparar las mujeres con embarazos no deseados entonces para este estudio reclutaron a las mujeres buscando aborto en 30 clínicas en 22 estados de los Estados Unidos y el diseño del estudio fue así reclutaron a tres tipos de pacientes un grupo de mujeres recibieron el aborto en el primer trimestre antes de las 14 semanas gestacionales el segundo grupo recibieron un aborto cerca del límite de la edad gestacional en la clínica que en general fue en el segundo trimestre y el tercer grupo de mujeres fueron denegadas a tener el aborto porque presentaron justo después del límite de edad gestacional y no recibieron el aborto que querían hacer es importante destacar que el estudio excluyó a las mujeres que buscaron interrumpir por anamor anomalías fetales y el equipo de investigación ha seguido de cerca a todas esas mujeres reclutadas por medio de entrevistas telefónicas durante cinco años reclutaron a casi 900 mujeres para el estudio alrededor de 250 que tuvieron el aborto en el primer trimestre 400 que tuvieron el aborto cerca del límite gestacional y 160 que fueron denegadas a tener el aborto y que dieron a luz entonces la primera pregunta de la investigación era esta ¿el aborto daña a las mujeres? durante mucho tiempo ha existido la suposición de que tener un aborto lleva a consecuencias negativas para la salud mental los resultados ahora del turn away study no fundamentan esta suposición cuando comparamos las consecuencias para la salud y bienestar mental de las mujeres que recibieron el aborto con las de otras mujeres a quienes se les negó el aborto encontramos lo siguiente en cuanto a la ansiedad la autoestima y la satisfacción con la vida encontraron que las mujeres que resultaron peor por lo menos al principio fueron a quienes se les negó un aborto no las que lo solicitaron y lo recibieron para los seis meses a un año después ambos grupos eran similares y ambos grupos mejoran con el transcurso del tiempo cuando examinaron los síntomas de depresión y estrés postraumático no encontraron ninguna diferencia entre las mujeres que tuvieron y las que fueron negadas a un aborto con respecto a estos problemas ambos grupos también mejoraron con el paso del tiempo tampoco hay evidencia de tendencias suicidas después del aborto para darles una idea de las circunstancias de vida y las causas del estrés postraumático entre las mujeres que solicitan un aborto quiero compartir algunas de las historias de las mujeres que participaron en el estudio turn away los síntomas de estrés postraumático incluyen pesadillas ansiedad agitación lo que se llama anestesia emocional y pensamientos evasivos es decir intentar evitar pensamientos específicos cuando les pidieron a las mujeres que tenían estos síntomas que identificaran su causa las respuestas más comunes eran sus antecedentes de abuso sexual físico o emocional y no el aborto por ejemplo una mujer respondió que la causa de sus síntomas fue que estaba en una relación muy abusiva durante cuatro años y medio su pareja la estranguló y la hizo pasar dos semanas en coma sí encontraron que algunas mujeres reportaron una reacción negativa al haber tenido un aborto por ejemplo algunas dijeron que la causa de su estrés fue la experiencia de estar en la clínica de aborto ver a los manifestantes antiaborto o simplemente sentirse abrumada por estar embarazada sin embargo estos sentimientos tienden a aplicarse a toda la experiencia abarcando el embarazo la toma de decisiones y el aborto los síntomas de estrés postraumático eran tan comunes entre las mujeres que recibieron un aborto como en aquellas a quienes se les fue negado y revisando los datos sobre el uso de sustancias no hay evidencia de que las mujeres que tuvieron el aborto consuman más alcohol tabaco o drogas en niveles más que las mujeres que fueron denegadas a tener un aborto esta diapositiva demuestra los sentimientos de las mujeres que tuvieron el aborto inmediatamente después del aborto y en los siguientes años los sentimientos negativos como sentirse triste están en negro y abajo los sentimientos positivos como alivio están en verde las que sintieron ambos tipos de sentimientos están en naranja y las que se sintieron ninguno o pocas emociones están en azul o violeta y quiero destacar dos puntos en esta diapositiva si existen algunas mujeres que se sienten tristes después del aborto pero eso no quiere decir que tienen estrés postraumático o tendencias suicidas y la otra cosa importante es que con el paso de tiempo todos los sentimientos positivos y negativos decrecen y las mujeres ya no piensan en su aborto revisando los datos cumulativos la gran mayoría de mujeres dijeron que el aborto fue la decisión correcta en todas las mujeres el 95% sintieron que el aborto fue la decisión correcta entre las que reportaron sentimientos negativos el 90% dijeron que fue la decisión correcta y aún entre las pocas mujeres que se reportaron algún remordimiento el 86% que dijeron que el aborto fue la decisión correcta ahora quiero enfocarme en otra pregunta del estudio ¿qué le pasa a las mujeres a quienes se les niega un aborto? en contextos donde el aborto es legalmente restringido como aquí en otros países en la región uno de los efectos principales de ser denegada a tener un aborto legal es en la salud física por el uso de métodos de aborto inseguros pero aún en los Estados Unidos el impacto en la salud física es importante porque es más riesgoso continuar con el embarazo y llevarlo a término que tener el aborto según un estudio de Raymond y Grimes el riesgo de morir dando a luz en los Estados Unidos es 14 veces más alto que riesgo de morir con un aborto legal en esta diapositiva se presenta la auto evaluación de salud en las participantes del estudio de Turnaway y se demuestra el porcentaje que dijeron que su salud era mala o más o menos en cada entrevista y como pueden ver las mujeres que fueron denegadas a tener el aborto demostrado en verde reportaron que su salud empeoró durante los siguientes cinco años y es significativamente diferente que las mujeres que recibieron el aborto uno de los hallazgos principales del estudio de Turnaway es que existen consecuencias socioeconómicas importantes de la denegación del aborto comparadas a las mujeres que tuvieron acceso al aborto las mujeres a las que se denegó un aborto más probablemente son pobres menos probablemente tienen un trabajo de tiempo completo y más probablemente reciben ayuda social aquí pueden ver el porcentaje de hogares que viven por debajo del 100% del nivel federal de pobreza y aunque los grupos son iguales al momento de pedir un aborto las mujeres a las que se denegó un aborto demostrado en verde tienen cuatro veces más probabilidad de vivir debajo del nivel federal de pobreza después del nacimiento del bebé y estas diferencias en los grupos persisten durante los cinco años aproximadamente un tercio de las mujeres reportaron que buscaron un aborto por motivos relacionados con su pareja algunas se preocupaban por su seguridad física al tener una pareja abusiva por ejemplo una mujer de 40 años de edad describe su motivo por solicitar un aborto y cito nuestra relación se volvió violenta y yo no quería traer a otro niño a una vida que estuviera rodeada de violencia muchas mujeres que buscan servicios de aborto no tienen una buena relación con el hombre involucrado y una de cada 20 mujeres reporta ser víctima de violencia física a manos del hombre que las embarazó durante los 6 meses antes de solicitar un aborto en el estudio las mujeres que lograron acceder a un aborto pudieron dejar su relación abusiva ellas vieron una disminución aguda de violencia a manos del hombre en cuestión mientras que las mujeres que llevaron el embarazo a término no vieron dicha disminución sino continuaron estando expuestas al abuso también en los niños hay efectos medibles en el estudio comparando los o las niños niñas de las madres a quienes se denegó un aborto versus el primer niño que tuvieron las mujeres posteriormente al aborto los niños a cuyas madres se les denegó el aborto tienen mayor probabilidad de vivir en la pobreza y menor probabilidad de alcanzar metas en su desarrollo también encontraron que cuando se les negó el aborto ellas bajaron sus metas para el futuro no hay evidencia de que la denegación de un aborto retrasa la graduación o aumente el abandono de la escuela en las mujeres que planeaban graduarse en el momento que solicitaron el aborto pero las mujeres denegadas a tener un aborto eran menos propensas a tener aspiraciones de vida como conseguir un mejor trabajo o terminar sus estudios y tenían seis veces menos probabilidades de lograr un plan aspiracional durante el año después de haberles sido negado el aborto en comparación con las mujeres que recibieron el aborto también las mujeres que fueron denegadas tienen menores probabilidades de tener un embarazo planeado en los próximos cinco años entonces las conclusiones del estudio turn away son claro el aborto no ayuda ni daña a la salud mental de la mujer las mujeres son resilientes emocionalmente por eso quiero enfatizar que no existen evidencias que el aborto resulta en la depresión ansiedad estrés postraumático o tendencias suicidas pero la denegación de un aborto y la maternidad forzada tiene efectos negativos en la salud física las condiciones económicas la calidad de las relaciones interpersonales y la capacidad para cuidar y ocuparse de los hijos ya nacidos y futuros bueno estas son algunas de las publicaciones que vienen del turn away study eso es la lista de investigadores en el estudio bueno y quiero agradecerles de nuevo por la oportunidad de presentar aquí y su interés en las evidencias sobre el aborto he trabajado por más de 10 años en Texas haciendo investigación en servicios de salud sexual y reproductiva y cuando el estado implementó una ley restringida de aborto que mencioné antes hubo una demanda judicial y tuve la oportunidad de ser un testigo experto en este caso presenté los datos sobre el impacto de la ley en el número de abortos total el aumento en los procedimientos en el segundo trimestre y las experiencias de las mujeres y esta evidencia fue considerada por los jueces y citada varias veces en sus sentencias el caso llamado Whole Woman's Health versus Hellerstedt fue hasta la corte suprema en los Estados Unidos y en su sentencia final los y las jueces de la corte suprema destacaron la importancia de la evidencia en las leyes relacionadas con el aborto la corte dijo que las legislaturas y las cortes tienen que balancear las evidencias de una ley en términos del efecto en la salud de la mujer y en su acceso al aborto la legislatura no puede imponer una ley de aborto que supuestamente va a mejorar la salud de la mujer sin considerar las evidencias en el efecto de la salud y también en su acceso a los servicios y felicito a estas comisiones por su interés y su compromiso en considerar las evidencias relevantes muchas gracias muchas gracias invitamos ahora a Alejandra Brun directora de hogares convivenciales debe ser psicóloga social presidente de la fundación elegir sonreir muy buenas tardes soy Laura como bien me presentaron psicóloga social presidente de la fundación elegir sonreir y directora de los hogares convivenciales en el partido de la matanza provincia de Buenos Aires desde los 5 a los 15 años de edad fui víctima de abuso sexual por muchos años sostuve que los hombres debían ser eliminados mi mundo y mi realidad eran la destrucción sostuve durante años que nunca me casaría y mucho menos que tendría hijos era una mujer lastimada arrasada por la indiferencia atrapada en el dolor y guiada por el odio a los 15 después de 10 largos e interminables años mi tortura física encontró el final lo amenace de muerte y el abuso terminó pero la angustia me destrozaba por dentro el odio era el motor de mi vida y sin darme cuenta me hundía más y más pensaba que lo mejor que me podría haber pasado era no haber nacido para qué vivir así me preguntaba más de una vez sin recursos económicos ni sociales ni sociales en situación de vulnerabilidad extrema sin ningún tipo de contención padeciendo día tras día que abusaran sexualmente de mí qué clase de vida era esa les pregunto señores diputados hubiese sido mejor que mi madre me abortara hubiese sido la salida a tanto dolor y sufrimiento ella tenía 17 años cuando nací pasó el tiempo elegí el camino del perdón y descubrí mi verdadero valor como mujer me casé formé una familia tuve dos hermosos hijos varones desde hace más de 25 años me dedico a ayudar a familias en general a trabajar con niñas y adolescentes que sufren distintos flagelos por los hogares que dirijo pasaron más de 100 niñas adolescentes y en la actualidad residen más de 20 y en mi propia casa 2 víctimas de trata que no tienen familia que fueron vendidas en su país y hoy eligieron quedarse en este lugar le damos comida casa salud somos su familia le damos amor hacemos lo que el estado debería hacer nos ocupamos de ellas señores diputados ¿saben por qué estas niñas pasaron y están en nuestros hogares? porque fueron víctimas de todo tipo de maltrato y violencia abuso sexual violencia familiar abandono frutos de embarazos no deseados nacidas en contextos difíciles de marginalidad y pobreza fueron golpeadas violadas víctimas de redes de trata les robaron la niñez les arrebataron la infancia les vuelvo a preguntar ¿hubiese sido mejor que las abortaran? ¿hubiese sido mejor que no nacieran? podrían haber muerto por su contexto al igual que yo a los 5 a los 8 a los 10 mejor que mueran a los 3 meses a los 6 porque les recuerdo que hay vida desde entonces señores diputados pueden mirar a los ojos a estas niñas y decirles que lo mejor que podría haberles ocurrido es que no nacieran esa es la mejor propuesta que pueden ofrecerles como Estado yo elegí amarlas cuidarlas abrazarlas y devolverles la esperanza que nunca tuvieron ¿qué van a hacer ustedes? ¿votar una ley que trae muerte sobre la persona más indefensa mientras miles de mujeres no tienen acceso a la atención más básica de salud? sinceramente la pobreza la marginalidad el abuso sexual la violencia por la que pasaron estas niñas y siguen pasando miles de mujeres es lo que se debe resolver ¿y lo piensan hacer legalizando el aborto? aprobada la ley las mujeres ¿saldrán de las situaciones de marginalidad la falta de educación la contención que viven a diario? cualquier persona con sentido común ya sabe la respuesta algunos usan falsas estadísticas yo vengo con historias reales historias de vida que acompaño a diario y que desde el amor y la contención salieron y salen adelante mi postura es clara toda vida vale vale la vida de la madre vale la vida del niño por nacer vale la vida de la mujer pobre así que legislen para que se viva dignamente vale la vida de la mujer que fue víctima de abuso así que legislen para que programas de prevención y protección reales y efectivos de las 100 niñas que tenemos han pasado por el hogar solamente dos fueron detenidos si no pueden garantizar los más básicos derechos a las mujeres no les agreguen una carga más pesada no les agreguen más dolor a sus vidas porque la muerte es violencia y la violencia causa dolor yo me ofrezco a seguir acompañando a las mujeres a las niñas a las madres sea cual fuese su edad y realidad hay derechos vulnerados y hoy vine a hablar por ellas no solo el derecho a una vivienda digna salud o educación también el derecho a reír abrazar amar pero principalmente no les quiten el derecho a vivir somos millones de argentinos los que le decimos sí a la vida el 25 de marzo y el 20 de mayo último en más de 200 ciudades simultáneamente marchamos y seguiremos marchando a favor de las dos vidas mientras seguimos debatiendo mañana seguiremos salvando vidas niñas abusadas que necesitan amor y no odio perdón y no venganza vida y no muerte Argentina no mates a tus hijos sí a la vida a las dos vidas a toda vida muchas gracias muchas gracias convocamos ahora a Ana Cristina González Vélez es médica tengo un currículum acá y no sé exactamente cómo quiere que la presentemos es directora de salud pública nos visita desde Colombia tiene 20 minutos para hablar acá tengo sí acá tengo un texto estudió en la Universidad Pontificia Bolivariana en Colombia tiene un máster en investigación social en salud del Centro de Estudios del Estado y Sociedad de Argentina es experta de derechos humanos con énfasis en el derecho a la salud asuntos de género y salud sexual y reproductiva y fue directora nacional de salud pública del Ministerio de la Protección Social de Colombia ¿estamos bien? sí muchísimas gracias buenas noches para todos y para todas es para mí un honor estar aquí y contarme entre las muchas personas que en las últimas semanas han pasado por este recinto contribuyendo a un ejercicio ejemplar de participación para toda América Latina un ejercicio que considero necesario para avanzar en la dirección que mejor contribuya a una ciudadanía plena para las mujeres argentinas fortaleciendo de esta manera la democracia pocas cosas podrían convocarme más que intentar una defensa por la que considero como mujer y como médica una causa justa así que agradezco profundamente esta invitación y felicito de paso a las mujeres argentinas quienes tras años ininterrumpidos de lucha por la despenalización del aborto ayudaron a concitar este importante encuentro de debate democrático como me han acortado el tiempo in situ voy a intentar ir muy rápido por los tres primeros aspectos que he organizado de la presentación para centrarme en el último que creo es la contribución principal que puedo hacer a esta conversación que es una crítica al modelo de causales voy a empezar entonces con un muy breve contexto sobre el modelo de causales en América Latina espero que puedan ver las diapositivas Colombia es uno de los 13 países de la región de un total de 17 correspondientes a Suramérica Centroamérica y México exceptuando el Distrito Federal que han despenalizado el aborto parcialmente utilizando el modelo de causales es decir hacemos parte de un 76% de toda la región podríamos decir que Colombia se ubica en un extremo comparado con Paraguay que tiene un modelo de causales más reducido Paraguay venezuela y a mitad de camino diría yo con la Argentina en tanto Colombia tiene un modelo amplio de indicaciones que fue establecido por la Corte Constitucional en el año 2006 y que ha sido reiterado por más de 15 sentencias por más de 15 sentencias de tutela y de constitucionalidad que han reiterado precisado e insistido en los alcances de estas tres indicaciones de manera que se pueda aplicar el modelo de causales de una manera amplia y coherente con los tratados de derechos humanos sin embargo en una extraña paradoja quedó establecido un derecho fundamental al aborto a partir del año 2006 en esas tres circunstancias y al mismo tiempo persiste el delito de aborto en nuestro código penal penal pese a los esfuerzos que se han hecho en los últimos años por avanzar en una aplicación de este modelo que sea coherente con los derechos humanos pese a estos esfuerzos repito lo que hemos visto en la región es que este modelo se aplica de una manera muy estrecha y esto quizás explica en parte por la manera en que en los códigos penales están consignadas estas causales asociadas siempre al peligro para la vida al riesgo de morir a la única alternativa que existe para salvar la vida de una mujer sin embargo hace poco más de una década empezó a promoverse una desde la sociedad civil una aplicación de las causales y en especial de la causal salud a partir de este marco interpretativo más amplio y es así como en Colombia hoy en día la opinión pública y esto no necesariamente significa que nuestros legisladores estén haciendo un ejercicio como el que ustedes afortunadamente están haciendo en estos días en el Congreso nuestra opinión pública considera por ejemplo hasta en un 87% que hombres y mujeres deben tener los mismos derechos para tomar sus decisiones el 81% considera que solamente las mujeres ellas solas deben decidir si tener o no hijos y hasta un 47% de la población encuestada considera que el aborto debería ser una decisión libre de la mujer es decir que no debería penalizarse no obstante lo anterior y en Colombia se estima que hasta un 67% de los embarazos son no planeados aproximadamente la mitad de esos embarazos terminan en abortos inducidos calculados para el año 2008 en 400.412 abortos y lo que hemos visto aún utilizando los datos más confiables y las estadísticas más optimistas es que entre un 1 máximo un 8% de todos los abortos en Colombia son legales dicho de otra manera entre el 92 y el 99% de los abortos continúan siendo ilegales es decir que estamos muy lejos de lograr reemplazar los abortos clandestinos por atenciones legales y seguras hasta un 32% de estos abortos terminan en complicaciones que le costaron o le cuestan a nuestro sistema de salud aproximadamente unos 13 millones de dólares por año si hubiéramos salvado a todas las mujeres que murieron como consecuencia de un aborto inseguro desde el año 2006 hasta la fecha estaríamos hablando de unas 840 mujeres yo voy a pasar un poco rápido por parte de esta presentación porque me quiero centrar como les decía hace un rato en la parte final que es la crítica al modelo de causales pero quiero de manera de manera muy rápida entrar es que veo muy poco acá a lo que sí ha pasado digamos positivo porque no quiero dejar tampoco una sensación negativa en el auditorio claro que algunas instituciones entre ellas Orienta Mi Profamilia dos de las instituciones que prestan servicios de salud reproductiva más grandes en Colombia hoy ofrecen abortos legales y hasta casi un 100% de esos abortos se hacen invocando la causal salud quiere decir que ha funcionado en un cierto sector de la sociedad esa interpretación amplia que hemos venido promoviendo sin embargo lo que las mujeres en Colombia hoy en día deben enfrentar es una multiplicidad gigantesca de barreras y hablo aquí en particular de más de 1200 mujeres que hemos atendido desde la mesa por la vida y la salud de las mujeres que es una institución que acompaña a las mujeres que experimentan obstáculos en el proceso de intentar un aborto seguro esto pese como dije hace un rato a los estándares que fueron ya definidos por la Corte Constitucional estas barreras son al menos de cinco tipos barreras que tienen que ver con fallas en la prestación del servicio que pueden ser individuales del proveedor como por ejemplo la no entrega de información veraz y oportuna o barreras institucionales como por ejemplo la objeción de conciencia colectiva o institucional pese a que en Colombia es una práctica expresamente prohibida por la Corte Constitucional pero estas barreras abarcan también el desconocimiento del marco legal barreras de tipo cultural barreras propias de nuestro contexto que son específicas del conflicto armado como por ejemplo las mujeres víctimas de violencia en el contexto del conflicto que no consiguen acceder de manera oportuna a un aborto legal y por último barreras asociadas con la interpretación restrictiva del marco legal como les mencionaba hace un rato casi la mitad de las mujeres que llegan a la mesa antes de iniciar este proceso de acompañamiento ya han experimentado algún tipo de estas barreras pero lo que nosotros encontramos y ustedes pueden después consultar he dejado unos materiales acá en la presidencia de esta cámara en físico quiero insistir en que muchas de estas barreras como por ejemplo la dilación en la prestación de los servicios o las interpretaciones restrictivas aparecen permeadas por el estigma el estigma opera como un telón de fondo para devolver diría yo que casi como en espejo la imagen que convive con todos los modelos de nuestra región la persistencia del delito en los códigos penales el estigma entendido por supuesto como un proceso social por el cual se cataloga o etiqueta a las personas con base en una atribución negativa que sirve para separarlas y discriminarlas del grupo en el caso específico de las mujeres que interrumpen voluntariamente un embarazo el estigma busca etiquetar a las mujeres que rehusan las normas sociales que pretenden imponerles la maternidad por la vía del delito de aborto la abundancia y la frecuencia de estas barreras está entonces estrechamente relacionada con la existencia de un delito de aborto y esto contribuye como he dicho al estigma tanto para ellas como para los profesionales como ustedes pueden apreciar en esta filmina en un estudio recientemente conducido por el grupo médico por el derecho a decidir encontramos que un 32% de los ginecobstetras en Colombia consideran que hacer un aborto está moralmente mal y esta percepción está profundamente asociada al estigma y a las barreras que he mencionado y hasta un 34% expresan sentimientos de culpabilidad frente a la realización de un aborto porque estos médicos se sienten marginados con respecto a aquellos que no prestan los servicios de aborto con base en toda esta información y otra que lamentablemente no tengo tiempo de compartir aquí pero quiero sobre todo hacer una intervención corta para dejarle un espacio a las preguntas yo quiero centrarme en la que considero es la contribución más importante que tengo para esta conversación y es la crítica al modelo de causales en la economía moral del aborto una crítica que hemos construido a partir de la revisión de más de 50 normas restrictivas sobre aborto en todos los países de América Latina pero también una crítica construida a partir de un aprendizaje muy importante nosotros le hemos apostado en Colombia ya que se implemente el modelo de causales hemos creído que por la vida de la interpretación y siguiendo los marcos de derechos humanos íbamos a poder garantizar el aborto seguro para todas las mujeres y lo que hemos encontrado por el contrario es que el modelo de causales es un modelo que en lugar de ampliar el acceso y de esta manera el reconocimiento de la autonomía reproductiva de las mujeres como un aspecto inherente a su libertad es un modelo que no funciona y que es difícil porque existe por un lado bajo el manto del delito de aborto y también porque subordina a las mujeres a una larga cadena de otros sometiéndolas en muchos casos a riesgos y humillaciones que son evitables los tres aspectos entonces que quiero presentar son el primero la arbitrariedad y variabilidad el modelo de causales varía considerablemente en todos los países de la región y no son claras las razones por las cuales un legislador ha optado por unas u otras indicaciones como para por ejemplo incluir la inseminación artificial no consentida de la cual no conocemos casos y en cambio excluir en una importante cantidad de países como Brasil Costa Rica Panamá Paraguay y Perú la salud mental que es una dimensión inseparable de la protección de la salud y por ende de la vida estos modelos repito no están fundamentados por una sólida evidencia que explique por qué priman unas y no otras razones pero tampoco explican por qué y pese a un modelo amplio como el que tenemos en Colombia la mayoría de los abortos inducidos siguen siendo ilegales como en muchos otros aspectos relacionados con el aborto estas causales no se corresponden ni son suficientes para responder a la realidad de las mujeres que abortan en segundo lugar quiero plantear la crítica al factor de interpretación el modelo de causales otorga a mí me dijeron que había un botón rojo pero mejor no lo hundo para no ir a hacer un desastre acá el modelo de causales otorga a los profesionales de la salud y en especial a los médicos un doble papel el de certificador y el de intérprete se trata sin duda del elemento que de manera más estructural hace que el modelo de causales sea un fracaso porque depende la posibilidad del acceso a un aborto legal para las mujeres depende de que tan capaz sea de demostrar o un riesgo para su salud o un riesgo para su vida preferiblemente graves o la existencia de una malformación fetal o una violación por citar algunos ejemplos y en ese intersticio de la interpretación mediante la certificación o a veces autorización como en los casos de México y Panamá que se le exige a una mujer por parte del médico se juega para ellas la posibilidad de obtener un aborto legal si el profesional entiende la salud en un sentido amplio entonces la mujer podrá solicitar un aborto bajo esa causal si no tendrá que acudir a un aborto ilegal someterse probablemente a un procedimiento inseguro a complicaciones y en todo caso a humillaciones no voy a detenerme por supuesto en el hecho de que no solamente los conceptos de salud vida y riesgo están sujetos a interpretación también lo está la propia causal violación y de eso saben ustedes bastante en este país hasta donde hace muy poco se interpretó de manera muy estrecha todo esto convierte como está descrito en la literatura el proceso de atención para un aborto legal en un castigo porque depende de la interpretación que el médico de la potestad que le entregamos al médico vía la interpretación vamos a saber quiénes son las mujeres que pueden abortar legalmente y quiénes son las criminales potestad que además le trasladamos al propio profesional en un caso único en el campo de la salud pues lo convertimos en juez y parte porque depende también de esa interpretación si él comete o no comete un delito quiero por último centrarme en la desigualdad porque el modelo de causales es un modelo que profundiza las desigualdades por un lado parte de esa desigualdad está relacionada con lo que estaba explicando de la interpretación es decir derivada de la interpretación también producimos desigualdad en la medida en que unas y otras mujeres pueden o no pueden abortar según esa interpretación pero por el otro porque por la falta de acceso afectamos a las mujeres y en especial a aquellas que ya tienen una matriz de desigualdad previa bien sea por su raza por su etnia por su educación por su edad y en este sentido es a estas mujeres a quienes la reproducción contribuye solamente a ser más precarias en Ecuador por ejemplo las mujeres que están en la cárcel por aborto son mujeres afroecuatorianas y en Colombia hasta un 97% de las mujeres que están bajo algún proceso de criminalización son mujeres rurales por último quiero insistir en un elemento asociado al modelo de causales y es que el modelo de causales opera en una suerte de espectáculo donde las mujeres tienen que muchas veces hacerse la víctima despertar el pesar la lástima o la compasión del profesional para que él dé un veredicto sobre su verdad y para que él dictamine sobre si ese sufrimiento es o no es suficientemente válido y es así como en el modelo de causales los intercambios se dan en términos de necesidades y no de derechos y digo esto porque no todas las mujeres van a recibir los beneficios que a manera de derechos contienen las leyes en el modelo de causales sino sólo aquellas que logran demostrar una necesidad según la defina el profesional dando nosotros también con esto al profesional y a quien certifica la existencia de un sufrimiento la voz que otorga o niega legitimidad a la vida y en especial a la de aquellas mujeres que por falta de recursos tienen que jugar bajo las limitadas reglas que les permite el sistema de causales es así como entonces y con esto voy concluyendo el modelo de causales se revela como un modelo arbitrario que concede y refuerza un poder extremo a los médicos intérpretes y certificadores que tutela a las mujeres negándoles su capacidad moral de decidir como hemos visto se trata de un modelo que se basa casi exclusivamente en la dimensión biológica de la vida que es el punto a partir del cual se articulan todas las prohibiciones un modelo donde la asignación de valor a esta forma de vida la biológica como lo reflejan las causales desplaza la dimensión biográfica y el proyecto de vida que cada mujer tiene para sí y de esta manera las despoja de su autonomía y aunque el aborto sí como he escuchado en este recinto es un evento reproductivo que suele requerir una atención en los sistemas de salud no es exclusivamente como todas y todos bien saben un problema de salud pues se llega a la necesidad de un aborto no sólo para salvar la vida o por enfermedad por ello resulta urgente y aquí cito a una abogada y filósofa italiana Tamar Pich un derecho para dos un derecho que permita la protección de la vida fetal destinada por la mujer a nacer reforzando las protecciones para que todo embarazo deseado sin importar el nivel socioeconómico ni educativo ni el lugar de residencia de la mujer embarazada sea valorado seria y coherentemente un derecho que permita la protección de la vida de las mujeres eliminar el delito de aborto y todas las restricciones que usan el poder punitivo del Estado supone restablecer la legitimidad de la vida de las mujeres de manera que antes que como biología tenga valor como biografía un derecho sin derecho penal muchas gracias muchas gracias es el turno ahora de Ezequiel Coquet abogado buenas tardes bueno muchas gracias por poder venir a hablar en este momento histórico yo entre otras cosas además de ser abogado siempre he estado vinculado a estos temas y he dado clases en la universidad en la universidad nacional de Cuyo y además me dedico actualmente a ser desarrollador comunitario a generar vínculos de buena vecindad en el gran Buenos Aires para superar y curar la grieta social en que vivimos tantas veces bueno muy bien voy a hablar de tres cosas rápidamente la primera de todas es una reflexión sobre lo que me parece que es lo que explica la causa de estos proyectos que se presentan como la clave de interpretación después el análisis del aborto en relación a un principio básico de convivencia social y después una propuesta en positivo para resolver estos problemas bien en primer lugar desde que apareció el aborto y se lo favorece con incansables campañas por todo el mundo como si se tratase de una conquista de los derechos humanos nos encontramos cada vez más asediados por una asfixiante cultura algunos la llaman cultura de la muerte una tendencia social que opta más por la muerte que por la vida que busca y hasta presiona cada vez más en favor del aborto incluso en tendencia hasta llegar a no tener ningún límite este es el opaco trasfondo según yo creo de estos proyectos que pretenden despenalizar o legalizar el aborto en la Argentina no transformemos a nuestra querida Argentina en una máquina de picar carne paulatinamente si se aprobara una ley semejante la sociedad se iría enrareciendo se enfriaría la fraternidad porque se deprecia el valor de la vida y a golpe de una sorda e indolente reiteración de aborto tras aborto como un verdadero flagelo esto que digo no son palabras inventadas ni fantasiosas es la descripción de lo que ya ha tristemente sucedido y viene agudizándose en todos los países donde se ha introducido el aborto escarmentemos en cabeza ajena el aborto es uno de esos antivalores que no tenemos por qué imitar del mundo desarrollado hay que abrir los ojos pero hay personas que o no pueden o no quieren ver las cosas aunque están a la vista y por qué digo que están a la vista porque la historia de la humanidad verifica el siguiente suceso dramático la multiplicación del aborto en gran escala las cifras reales son devastadoras desgarradoras en España según el informe del instituto de política familiar desde 1985 hasta nuestros días se hicieron aproximadamente 2.100.000 abortos químicos y hoy 3 de cada 10 concepciones terminan en aborto y todo ello sin citar los abortos químicos que son muchísimo más numerosos asimismo según Austin Ivory en un reciente estudio del tema en Estados Unidos desde el fallo Roe vs Wade se han realizado y practicado más de 50 millones de abortos en 46 años 50 millones de abortos actualmente sigue Ivory se calcula que se producen en todo el mundo cada año atención con la cifra entre 42 y 46 millones de abortos inducidos en todo el mundo ya sea legales o ilegales es la cultura de la muerte de la que estoy hablando esto representa entre un 20 y un 22% de los embarazos al año en todo el mundo dicho de otro modo el aborto está causando al año casi tantos muertos como toda la segunda guerra mundial esto tiene que llamarnos a la reflexión todo esto hace del aborto en 2018 la principal causa de mortalidad de la especie humana ¿cómo podríamos continuar hoy defendiendo el aborto como una gran conquista social si lo que ha provocado es el mayor genocidio de toda la historia? aquí hay un gran engaño en segundo término la regla de oro se llama la humanidad desde hace dos mil años ha descubierto y acuñado una regla elemental de convivencia social y que dice así tratemos a los demás como quisiéramos que los demás nos traten a nosotros legisladores del congreso reflexionemos ahora todos ustedes todos ustedes y todos nosotros alguna vez hemos sido una criatura humana que atravesó personalmente todo el proceso gestacional en el vientre de nuestras madres ¿cómo hubieran calificado ustedes la acción que les hubiera quitado la vida? cada uno pongas el nombre de un bebé o de un embrión ¿cómo hubiéramos calificado esa acción que nos hubiera quitado la vida? en total indefensión y siendo totalmente inocentes ¿la hubiéramos llamado por ejemplo el ejercicio de un derecho humano? ¿o una conquista social y progresista? ¿no podríamos en cambio decir que eso hubiera significado una gravísima injusticia? esto es siempre así en todo aborto en todo aborto matamos a un inocente nunca está justificado matar a un inocente bajo ninguna circunstancia un minuto por favor un principio que hemos aprendido de siempre los hombres de manera espontánea no matemos a los inocentes busquemos otras soluciones pero por el aborto no necesitamos soluciones en positivo tercer punto por eso los invito a que analicemos y a que consideren los congresistas aquí el proyecto 0324D 2018 que se titula ley de protección integral de los derechos humanos de la mujer embarazada y de las niñas y los niños por nacer este proyecto que está a la votación y que podría ser el proyecto de estos temas establece que cuando hay una violación desde el momento de la concepción y durante todo el periodo de gestación se le asigna a la mujer una asignación especial si la mujer decide llevar luego la crianza esa asignación la recibe hasta que el chico cumpla 18 años si la mujer decidiera comprensiblemente no seguir con la crianza y lo puede dar en adopción y esa asignación se le da a la familia guardadora o a la familia adoptante bueno es muy interesante todo lo que dice porque son todas soluciones de vida termino termino ¿qué sociedad argentina queremos construir ante el dolor y la ansiedad que nos causa la actual inseguridad por ejemplo termino meditemos un instante las consecuencias de lo que dijo Teresa de Calcuta en el año 94 el aborto mata la paz del mundo es el peor enemigo de la paz porque si una madre es capaz de destruir a su propio hijo ¿qué me impide matarte? ¿qué te impide matarme? no queda ya ningún impedimento que no nos pase esto en Argentina nada más muchas gracias es el turno ahora de Ruth Salomé Grunwald licenciada en Sociología de la UBA maestranza en Intervención Social de la UBA hola buenas tardes gracias por la invitación además de socióloga y maestranda en Intervención Social soy feminista militante de una agrupación política del campo nacional y popular agrupación pingüinos y referente de género de desagrupación este debate que venimos dando en las últimas semanas pareciera que se divide en dos por un lado un debate del siglo XXI sobre la interrupción legal del embarazo y voluntaria además y por otro lado un debate del siglo XVI de hipocresía disfrazada de sensibilidad y moral en primer lugar porque el expositor que me precedió me dio pie para un comentario que quería hacer respecto del uso liviano y ligero que se hace de la palabra genocidio para hablar del aborto que lo han hecho varios expositores y expositoras a lo largo de las últimas semanas el término de genocidio fue acuñado por el jurista Rafael Lemkin a mediados del siglo pasado el siglo XX y fue utilizado para generar la convención de las Naciones Unidas sobre la sanción y la erradicación del delito de genocidio y establecía que genocidios son cualquiera de los actos perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional étnico racial o religioso como tal motivo por el cual teniendo en cuenta la historia reciente de nuestro país y la cantidad de atrocidades que se han hecho en el mundo por genocidas y las víctimas que hubo en el mundo debido a genocidios terribles sería un acto de buen gusto de inteligencia dejar de utilizar esta palabra tan livianamente por lo menos para poder dar un debate serio y del siglo XXI si no seguiremos atrasando y hablar de aborto es hablar de una decisión que se realiza específicamente por parte de una persona gestante en un momento determinado nada tiene que ver con un genocidio ahora bien en segunda instancia y para hablar ya específicamente de lo que venimos debatiendo en las últimas semanas tenía pensado hablar con algún tipo de estadística pero se trataron muy bien por muchos especialistas y muchas especialistas las cuestiones estadísticas así que me pareció válido aplicar una anécdota de algo que me pasó hace unas semanas yo estaba conversando fui mamá hace dos meses y estaba hace un par de meses charlando con una profesional de la salud sexual y reproductiva ella también embarazada respecto de lo que iba a empezar a ocurrir acá del debate que se iba a dar sobre el proyecto presentado por la campaña para la legalización del aborto seguro legal y gratuito hasta la semana 14 de gestación y yo le comentaba bueno mi voluntad de que esto sea posible que se lleve adelante y que se vote positivamente esta ley y ella me dice ¿sabes cuál va a ser tu mayor obstáculo? yo digo ¿cuál? y ella se señala a sí misma y me dice nosotros ¿no? los profesionales y las profesionales de la salud sobre todo de la salud sexual y reproductiva que son los que tendrían que llevar adelante estos procedimientos en el sistema de salud y sobre todo en el sistema de salud pública seguimos charlando y lo que me comentaba precisamente es que en los servicios de salud pública aún aquellos casos que están contemplados por la legislación vigente no son llevados a cabo lo cual me lleva a pensar respecto de otro tema que también se ha conversado harto en extensión en este lugar que es el tema de la objeción de conciencia la objeción de conciencia de la que tanto se ha hablado en reglas generales en los países con sistemas de salud pública que tienen legalizado el aborto está regulado o sea no puede haber objeción de conciencia se la contempla como tal como que existe que por cuestiones religiosas o morales un profesional o una profesional de la salud puede oponerse a realizar un procedimiento pero del mismo modo tiene que garantizar que la persona gestante que exige ese tratamiento médico o la información respecto de qué tipo de tratamiento médico puede recibir para realizarse un aborto lo reciba también la organización mundial de la salud se explayó respecto de esto y que la atención médica debe realizarse o sea el aborto debe realizarse y la paciente debe recibir toda la información al respecto más allá de las creencias personales de él o la profesional que lo atiende en ese momento bueno claramente eso aquí no sucede y no es el único caso en el que los y las profesionales de la salud en la Argentina desoyen las recomendaciones de la organización mundial de la salud la semana pasada fue la semana del parto respetado y no hace falta digamos comparar lo que recomienda la organización mundial de la salud respecto de lo que debería suceder en un parto y ver lo que sucede acá en las salas de parto de la Argentina es más que evidente bueno la objeción de conciencia respecto de la salud sexual y reproductiva de las mujeres es una falacia es algo que debe ser revisado debe ser erradicado es una falta de ética no tiene nada que ver con la vida que tanto se pregona y que tanto se dice proteger de esta manera y se asemeja más bien al abandono de personas seamos honestos con nosotros mismos no seamos hipócritas en los mismos espacios en los que se dice no practicar abortos para preservar la vida de las mujeres se niega también el acceso a métodos anticonceptivos o a información responsable no sé a veces es cuestión de sentido común ¿cuántas veces pasa una mujer por el sistema de salud antes de recibir información antes de decidir llevar adelante un aborto y nunca en ningún momento de ese paso por el sistema de salud recibió gracias recibió la información necesaria lo que pedimos es aborto legal no despenalización porque no queremos estar más las mujeres en el código penal y es falso que legalizar el aborto sería violatorio de los tratados internacionales es falso porque en los artículos por ejemplo del pacto de San José de Costa Rica el artículo 5 dice que toda persona tiene el derecho al respeto a su integridad física psíquica y moral el 4 es el que habla me apunta acá el 4 es el que habla sobre la vida desde la concepción pero el 5 dice que se debe respetar la integridad física psíquica y moral esto incluiría también a las mujeres que buscan realizarse un aborto legal bueno no es casual que en todos los países que adhieren al pacto salvo Uruguay que tiende a legalizar cosas que acá cruzando el charco no se legalizan ninguno de estos países tiene legalizado el aborto así que quizás lo que haya que revisar también es quizás está un poquito perimido el pacto y habría que pensar en derechos humanos de avanzada bueno para ir cerrando y gracias por por tener por contemplar la pequeña extensión de tiempo tenemos que tener en cuenta que somos que las mujeres que apoyamos esto las mujeres que desde el movimiento de mujeres feministas somos queremos que se legalice y que se apruebe este proyecto de la campaña muchas somos mujeres mujeres madres en mi caso deseantes somos mujeres en construcción atravesamos la maternidad desde el deseo es una maternidad compleja es desafiante y lo que queremos a diferencia de los que nos acusan de ser muerte o de ser genocidas queremos que todas las mujeres lo puedan hacer que todas las mujeres lo puedan hacer desde el deseo y que ninguna mujer más sea una mujer clandestina y por último pase lo que pase con esta ley vamos a volver a trabajar por los derechos de todas y de todas muchas gracias muchas gracias es el momento de convocar a María Belén ella era maño licenciada en genética por la Universidad Nacional de Misiones y doctora perdón la duda y doctora de la Universidad de Buenos Aires en en el área de microbiología buenas tardes gracias por la invitación mi nombre es María Belén ella era mono como decían soy licenciada en genética por la Universidad Nacional de Misiones y doctora de la Universidad de Buenos Aires en el área de microbiología cuento con experiencia en investigación en distintos hospitales públicos incluido el hospital Garrahan y también trabajo en investigación en el Clinical Center de NIH en Estados Unidos mi exposición será en torno a lo que experimenta a nivel celular y molecular un ser humano durante su etapa fetal antes de comenzar quiero agradecer la generosa colaboración de tres científicos reconocidos a nivel internacional por ser expertos en la investigación del dolor la doctora Coloca el doctor Belén y el doctor Anand y la colaboración de la doctora Amalioi neonatóloga de un hospital de niños de Chicago los datos que voy a presentar están tomados de artículos científicos publicados en revistas indexadas listados en la base de datos pubmed.gov que es la base de datos que usamos los científicos alrededor del mundo para obtener el estado del arte de nuestros temas de investigación y donde también aparecen publicados nuestros artículos en un marco científico hablaré de la experiencia de dolor como realidad objetiva medida empíricamente a través de los niveles de hormonas liberadas en respuesta al estrés como el cortisol producido por las glándulas suprarrenales y la beta endorfina neurotransmisor producido en el sistema nervioso central hace 25 años el doctor Anand observaba que al salir de los quirófanos los recién nacidos salían muy traumatizados muy alterados fisiológicamente por ejemplo a nivel del ritmo respiratorio nivel de glucosa en sangre y él tenía que hacer mucho esfuerzo para estabilizarlos y se preguntaba por qué salían de esta manera pidió permiso para entrar al quirófano y descubrió que la razón era porque las cirugías se realizaban sin anestesia debido a que se creía que los recién nacidos por tener un sistema nervioso inmaduro no sentían dolor esta realidad hoy ha cambiado menos mal los recién nacidos son anestesiados para las cirugías y también se usa anestesia para las cirugías fetales el problema del dolor fetal sobre el cual hay abundante bibliografía científica es un interrogante legítimo que podría parecer muy sencillo pues los recién nacidos prematuros sufren dolor sin duda y parece absurdo pensar en que un feto de la misma edad gestacional no lo sienta un autor argumenta que el feto no experimenta dolor basando sus conclusiones en datos provenientes de ratas no de humanos y en hallazgos científicos de los años 80 siendo que contamos con casi 40 años de evidencias posteriores hay quienes opinan que el dolor fetal no existe porque dicen en el vientre materno hay sustancias analgésicas como progesterona y protaglandinas no obstante se ha demostrado que esas sustancias son solo módicamente sedativas y absolutamente no analgésicas además el nivel de estas sustancias en la sangre del feto no es muy diferente del nivel en la sangre de la madre la cual no recibe analgesia por la presencia de esa sustancia diferentes estudios mostraron un incremento dramático en hormonas del estrés durante una transfusión de sangre fetal a través de la vena hepática atravesando la piel inervada mientras que la transfusión realizada a través de la vena umbilical no inervada no mostró dicho incremento asimismo se observó en dichas investigaciones que la respuesta hormonal al estrés por parte del feto es independiente de la respuesta de la madre dicho de manera más coloquial tenemos la vena umbilical que sale de la placenta va por el cordón umbilical entra por el ombligo y llega al hígado se hizo transfusión de sangre a los fetos y se midió el nivel de hormonas del estrés en dos lugares pinchando en la parte de la vena umbilical que se inserta en la placenta que no está inervada no hay terminaciones nerviosas por lo tanto el feto no siente nada y no hay cambios en las hormonas por otro lado se midió el nivel de las hormonas cuando se pinchaba en la vena umbilical que entra en el hígado donde si se atraviesa la piel que está inervada hay terminaciones nerviosas por lo tanto el feto lo percibe y son disparadas las hormonas del estrés la betandolfina en un nivel de 600% y el cortisol en un nivel de 200% además se redirecciona el flujo sanguíneo hacia el cerebro en un intento de proteger los órganos vitales ante una posible amenaza cuando se usa analgesia en el mismo estudio se reduce a la mitad el aumento de las hormonas y no hay cambio de direccionamiento del flujo sanguíneo por otro lado la literatura científica indica que el desarrollo de las vías de señalización del dolor comienza tempranamente en el sistema nervioso fetal en la semana 6 las células de la cresta dorsal de la médula espinal del embrión ya han formado sinapsis con las neuronas sensoriales en desarrollo estas neuronas sensoriales alcanzan las extremidades hacia la semana 11 el resto del tronco hacia la semana 15 y el resto de las superficies cutáneas y mucosas hacia la semana 20 la sustancia P un neuropéptido involucrado en la percepción del dolor aparece en la cresta dorsal entre la octava y la décima semana de gestación los servicios de neonatología asisten pacientes nacidos prematuramente desde las 22 semanas de gestación es impensable que estos mismos niños de 22 semanas que son cuidados con tanto esfuerzo pesando tan solo 500 gramos en otros lugares sean descartados como residuo patológico los profesionales de la salud estamos a disposición para todo aquello en lo que podamos colaborar con los legisladores en la implementación de políticas sanitarias para el beneficio tanto de las mujeres como de los niños bueno voy a dejar toda la bibliografía científica los artículos incluido una guía de cuidados paliativos para la práctica neonatal y para terminar comento que en 2012 se otorgó el premio Nobel de Medicina y Fisiología al doctor Yamanaka autor del mayor descubrimiento del siglo en el área de la biomedicina las células pluripotenciales inducidas IPS cells junto a su equipo de investigación definió los cuatro factores de transcripción requeridos para revertir una célula adulta al estado pluripotencial de esta manera actualmente a partir de un fibroblasto adulto podemos obtener otros tipos celulares neuronales y cardíacos entre otros y seguir investigando para emplearlos en el tratamiento de enfermedades hasta hoy incurable le pido que cierre por favor lo que llevó al doctor Yamanaka realizar este descubrimiento sin precedentes como él mismo lo atestigua fue observar los embriones humanos que eran destruidos en investigación él reflexionó que esos embriones no eran muy diferentes a sus propias hijas y pensó no podemos seguir destruyendo embriones humanos tiene que haber otra manera él buscó y encontró la alternativa con la cual se benefició toda la humanidad ojalá que nos animemos a seguir su ejemplo no podemos seguir destruyendo seres humanos tiene que haber otro camino muchas gracias muchas gracias convocamos ahora a Laura Iturbide licenciada en ciencias políticas docente universitaria bueno buenas tardes o buenas noches no sé ya es un poco tarde quería agradecer a la cámara y a esta comisión por habernos invitado a dar esta discusión una discusión que ya estaba en la sociedad civil digamos una discusión que ya se estaba dando en la ciudadanía y que es meritorio que hoy se pueda dar en este recinto y por supuesto agradecerle al diputado Martín Doñate y a la concejala Ornella Maglione por la invitación la propuesta como ya es una de las últimas reuniones y una de las últimas exposiciones y se pone como repetitivo algunos datos la propuesta que quería hacer era que pensemos la despenalización del aborto o la interrupción voluntaria del embarazo en términos comparativos y la intención es que la pensemos en el cono sur porque durante unos cuantos años Argentina Chile y Uruguay como una como una muestra digamos como la porción de una torta demostraron las distintas posibilidades que puede tener un estado en materia de legislación con respecto al aborto estamos hablando que Uruguay estaba legalizado el aborto en Argentina se mantenía un aborto no punible y en Chile estaba penalizado en todos los aspectos quiero aclarar que en Chile esto se revierte en agosto del año pasado así que digamos que sería una comparación válida hasta agosto del año pasado pero fueron unos cuantos años con lo cual me pareció oportuna y no es que estamos comparando con Holanda o con países que tienen una diversidad cultural o socioeconómica muy amplia sino que estamos comparando países que son bien semejantes yo vengo de la Patagonia y las mujeres o las personas gestantes en la Patagonia Argentina o en la Patagonia chilena no tienen muchas diferencias y yo creo que pasa lo mismo con Buenos Aires y Uruguay digamos entre las porteñas y las uruguayas a veces la diferencia es imperceptible en un montón de aspectos entonces me parecía válida la comparación en primer lugar quería hablar de Chile porque justamente avanza en la despenalización del aborto no punible en agosto del año pasado un proyecto de ley que Michelle Bachelet presentó en el 2015 ella entonces era presidenta y lo propone con un fundamento destacando que habían alrededor de 30.000 abortos registrados en el sistema de salud por supuesto están los datos que uno no conoce porque en situaciones de clandestinidad hay muchos datos que se van pero lo que registraban es que habían 30.000 y de eso reconocían que habían 17.000 que categorizaban para el aborto no punible digamos este proyecto logra sancionarse en 2017 así que actualmente están en la situación de aborto no punible por otro lado Uruguay en 2008 logra la sanción de la despenalización del aborto y en ese entonces Tabaré Vázquez lo veta y luego vuelve a discutirse otra vez en la legislatura nacional y consigue tomar fuerza de ley a partir del 2012 ya con Pepe Mujica que no lo veta y que lo continúa y lo implementa como una política de Estado en el proyecto de ley también digo para dar datos que acercan institucionalmente y para no estar discutiendo si 500.000 si 30.000 digamos usando los datos que presentan los proyectos de ley también se menciona en el proyecto de ley que hay 30.000 interrupciones registradas en el sistema de salud y después de la despenalización encuentran y de la legalización encuentran un promedio aparece un promedio de 6.000 abortos o interrupciones del embarazo al año y finalmente el tercer caso que digamos es casual pero justamente está en el medio de los dos casos emblemáticos es Argentina con el aborto no punible con esta discusión de cuántos hay cuántos sí Marcos Peña dijo en lo que va de este año que habían cerca de 50.000 egresos hospitalarios a causa de aborto entonces digamos también utilizando ese dato lo que podemos llegar a pensar de estos datos que hablan de que existen abortos en los tres países digamos quizás es una de las principales conclusiones que yo saqué cuando pensé en los tres países con las tres legislaciones distintas es que abortos e interrupciones del embarazo como le querramos decir hay igual exista la legislación que exista el aborto es una práctica que las mujeres y que las personas gestantes decidimos llevar adelante cuando estamos convencidas de interrumpir un embarazo entonces ese es un primer punto que me parece que es importante y que no hay que dejarlo de lado porque entonces la discusión tiene que basarse en cómo se realiza esta interrupción del embarazo que es una práctica habitual que hacemos las mujeres cómo la realizamos para que los resultados y las consecuencias no sean la muerte o no sean consecuencias posteriores en la salud sexual de las mujeres y por otro lado y ya como cierre otra de la segunda conclusión a la que yo llego esto es una invitación a que lo pensemos también y sobre todo para que lo piensen los legisladores y las legisladoras es que me parece que se trata de un proyecto en que al mismo tiempo de igual manera que sucedió con el matrimonio igualitario el día después de la despenalización para mucha gente no va a pasar nada digamos no va a cambiar nada va a ser un día absolutamente normal con algún paro en algún lado represión depende del gobierno pero digo lo que va a suceder es que para mucha gente va a ser un día exactamente igual y para otras personas se va a definir sobre si la interrupción de un embarazo le va a costar la vida o no entonces la propuesta un minuto por favor si ya termino la propuesta es que pensemos de que Chile empezó un camino de despenalización porque entiende que los derechos humanos tienen una dirección entendemos los tiempos del país hermano chileno pero si tenemos el ejemplo de que en Uruguay está despenalizado está legalizado y nadie piensa que los uruguayos y que las uruguayas son genocidas así que muchas gracias y muchas gracias muchas gracias vamos a convocar entonces a José Durán abogado ex legislador provincial coordinador de Red Salta señoras señores desde el inicio de este debate se ha usado el lenguaje con fines de manipulación política porque se habla de despenalización cuando en realidad se busca la legalización del aborto es decir consagrar un supuesto derecho al aborto y el correlativo deber del Estado de proporcionarlo de practicarlo pretenden que se aborte a simple petición hasta la semana 14 y a posteriori y por causales tan laxas como la salud social de la madre que se aborten bebés de 7 8 y 9 meses es decir sin límite de tiempo gestacional de qué despenalización me hablan los argumentos del aborto fueron rebatidos una y otra vez es que se trata de meras cortinas de humo que pretenden tapar la realidad cosa que no les preocupa tienen un objetivo político y se creen protagonistas de una épica no vale la pena seguirlos rebatiendo vayamos pues a lo importante existe una clara coincidencia de objetivos del feminismo radical con los intereses de aquellos factores de poder mundial que procuran la reducción de la población especialmente la del tercer mundo y más específicamente la de quienes viven en la pobreza y el medio indispensable para esto es el fácil acceso al aborto y su incorporación a las costumbres como método anticonceptivo de respaldo les interesa la reducción de la población para aprovecharse de nuestros recursos naturales para controlar las finanzas y los mercados y para mantener los ejes de poder político en definitiva se trata de un moderno imperialismo con la consiguiente necesidad de colonización cultural pero esto no es nada nuevo en el libro del éxodo en la biblia le dice el faraón de egipto a su plana mayor mirad el pueblo de los hijos de israel es más numeroso y fuerte que nosotros obremos astutamente contra él para que no se multiplique más esto es genocidio del libro esto está previsto por el artículo 6 inciso D del estatuto de la corte penal internacional es perfectamente válido cuando el imperialismo hace ese tipo de acciones llamarlas por su nombre que es genocidio hubiese cambiado la calificación jurídica si el faraón de egipto en vez de mandar a matar los hijos del pueblo de israel mediante arrojarlos a las aguas del nilo en vez de eso hubiese invitado a algunos israelitas que el nombre de una falsa bandera de liberación le pidiera a las mujeres que abortasen este es el problema que vamos a hacer los argentinos con un tercio de la población en situación de pobreza la que ha generado el 50% de los niños menores de 14 años si los pobres tienen más hijos que aborten los pobres pareciera que es la solución fácil barata y genocida nosotros en cambio proponemos poner al país en marcha para posibilitar a todos condiciones dignas de vida lo que redundará en una patria más grande más próspera y sobre todo en paz debemos confrontar con quienes creen que pueden imponernos su política de población qué tasa de crecimiento quiere que tengamos en un país peligrosamente despoblado y ya que estamos qué genética van a preferir en función de los requerimientos del mercado global van a tener en cuenta acaso que gran parte de occidente se muere literalmente porque la tasa de reposición poblacional no compensa las muertes el envejecimiento poblacional este es el debate que nos debemos como sociedad ciertamente que para eso tendríamos que cambiar de interlocutores tendríamos que hablar con quienes realmente deciden estas cosas tendríamos que confrontar esto con las fundaciones de Soros de McNamara de Rockefeller de Bill Gates con Plan Parenthood y con los líderes de las naciones que se atribuye la prerrogativa de decidir cuántos hijos podemos tener después con quienes ejecutan sus directivas como el Banco Mundial el Fondo de Población de la ONU es decir tendríamos que hablar con los dueños del circo o al menos con sus gerentes la gran mayoría de las mujeres argentinas se plantean el aborto sin verdadera libertad porque reciben diversas presiones que afectan su voluntad porque tienen información incompleta y a veces falsa que afecta su comprensión en definitiva porque creen que no tienen otra opción esto se llama embarazo en situación de vulnerabilidad y esperábamos en vano que el feminismo radical coincidiera para revertir esas condiciones de vulnerabilidad pero no la libertad les parece buena para abortar pero no les interesa en absoluto para elegir no abortar ni siquiera cuando son obligadas a abortar por sus parejas entiéndase bien lo que estoy diciendo cuando el macho las obliga a abortar ni siquiera ahí sale un reflejo de protección a la libertad y a la dignidad de la mujer un minuto por favor señores diputados nadie y ustedes tampoco pueden trazar la línea diciendo quienes viven y quienes no el preámbulo de la declaración universal de los derechos del hombre en su primer párrafo dice que la libertad la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad inherente y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana la contundencia de este principio hace absolutamente innecesarios los dictámenes de comisiones de expertos que parte de todos los miembros de la familia humana no se entiende que acaso los individuos de la especie humana en gestación no son miembros de la familia humana madre argentina tenés que saber que sos valorada respetada y amparada en esta tierra tenés que saber que estás comenzando una gran historia de amor en tu vida la del amor con tu hijo que se iluminen las ciudades ante el triunfo del amor y de la esperanza esta sí que es una épica que merece poesías cantares y celebraciones señores diputados tienen ante ustedes la oportunidad histórica de defender el bien del pueblo construyendo una sociedad más justa e inclusiva y el día de mañana retirarse con la mejor de las decoraciones que es la paz de su conciencia por eso en esta hora salvemos las dos vidas muchas gracias vamos a convocar ahora a nuestra última oradora Liliana Guzmán Cruzado abogada integrante de abogados por vida de Tucumán buenas noches vengo de la provincia más pequeña del país de Tucumán pero no por ser pequeña sus ciudadanos no tienen un corazón inmenso pues lo tienen y muy grande eso lo demostraron el domingo pasado en la marcha por la vida que se realizó en donde miles de tucumanos se expresaron en favor de la vida y en defensa de las dos vidas la del bebé y la de su mamá y vengo a representar humildemente la voz de muchos tucumanos y de muchos niños que no tienen voz todos los seres humanos somos iguales ante la ley y por ello tenemos los mismos derechos y las mismas dignidades entonces nadie puede quitar el derecho a la vida que es el principal y más importante derecho ni siquiera su madre puede quitarle al bebé su vida porque no le pertenece son dos vidas completamente distintas el poder público no podría combatir eficazmente el delito del narcotráfico de la droga si pretende legalizar el aborto pretende legalizar la matanza de niños con qué moralidad un estado un poder público podría reprimir el homicidio el robo la drogadicción el narcotráfico la trata de blancas si está permitiendo a sus ciudadanos matar al ser humano más inocente con qué cara diría yo como vulgarmente se dice por un lado hablamos tanto de derechos humanos del debido proceso de la defensa en juicio del garantismo etcétera etcétera y sin embargo por otro lado estamos condenando al ser humano más indefenso que no tuvo ninguna de estas prerrogativas directamente sin juicio sin proceso alguno fue condenado a la muerte qué nos pasa tanta contradicción por un lado le damos derechos a los delincuentes y por otro lado le quitamos la vida a un inocente qué nos pasa tanta ceguera tanta contradicción o simplemente se responde a intereses económicos y políticos que lamentablemente países desarrollados arman la agenda a los países subdesarrollados los estados que recurren al aborto demuestran su incapacidad para solucionar otros problemas como ser la pobreza la educación la falta de trabajo porque si solucionamos todos estos problemas ni siquiera se tendría que hablar del aborto ya que la gente tendría trabajo tendría cómo educar a sus hijos cómo mandarlos a una buena escuela etcétera etcétera contrariamente a lo dicho por la campaña a favor del aborto ninguno de los tratados de derechos humanos de reigambre constitucional y los que firmó la argentina con posterioridad establecen expresamente un derecho a matar no lo encuentro yo un derecho a matar se pretende legalizar en contra del código civil y comercial en contra de la constitución nacional se pretende producir un quiebre en el sistema punitivo del código penal argentino ya que la vida humana como bien jurídico protegido merece ser respetada y si legalizaríamos el aborto vida humana como bien jurídico protegido quedaría relegada en su protección sobre abajo de bienes otros bienes como la propiedad la salud social psicológica la seguridad económica etcétera etcétera acá el tema del aborto merece que hablemos de frente sin eufemismos sin tergiversaciones sin mentiras ni cifras manipuladas vengo de una provincia en donde hubo un caso hace un tiempo un caso muy sonado que fue el caso Belén se dijo mucho acá y la verdad es una sola el bebé de 8 semanas de 8 meses de gestación fue asesinado por su madre conozco el expediente y no hubo aborto porque un aborto a los 8 meses no puede ser es un parto prematuro etcétera etcétera no soy médica pero nunca un aborto el bebé fue colocado por decirlo de alguna forma violentamente en el inodoro del baño de un hospital murió de traumatismo en céfalo craneal respiró por unos segundos por lo tanto y no tenía agua en los pulmones no tenía agua en los pulmones simplemente lo traigo a colación para decir que el tema de la vida es un tema muy serio y hay que hablarlo con la verdad y de frente pasando a otro tema quiero hablar sobre el artículo 8 del proyecto de la campaña de uno de los proyectos el artículo 8 primero voy a referirme al código civil en cuanto al tema de los menores y su capacidad para realizar actos referidos a su propio cuerpo el código civil en el artículo 25 dice que menor es el que ha cumplido 18 años adolescente es el menor que cumplió 13 años perdón menor es la persona que no ha cumplido los 18 años y adolescente es el menor que ha cumplido 13 años ¿qué pasa acá? los adolescentes entre 13 y 16 años tienen aptitud para decidir los actos jurídicos que sean que resulten no invasivos a su cuerpo ni comprometan su salud física ni ni su integridad física ni su salud ni su integridad física perdón se trata de actos que pueden decidir por sí solos sin el consentimiento de los padres mientras que se trata de actos invasivos deben prestar consentimiento junto con los progenitores a partir de los 16 años pueden realizar todos los actos que sean atinentes a su propio cuerpo ahora bien el artículo 8 del proyecto le pido que cierre por favor el artículo ya termino el artículo 8 del proyecto del proyecto habla de los menores entre 13 y 16 años que se presumen que tienen aptitud y madurez suficiente para decidir la práctica del aborto mientras que los menores de 13 años pueden hacerlo con el consentimiento de uno de los progenitores y si no existe en uno de los progenitores representante legal lo tendrían que hacer con algún allegado algún vecino etcétera etcétera entonces no 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 me cierra que para actos invasivos un menor de 13 años pueda realizar la práctica del aborto y para actos que son no invasivos se requiera se requiera este la autorización de al menos uno de sus progenitores su tiempo por favor le necesito que cierre bueno señores diputados le pido que actuemos en conciencia y por favor defendamos ambas vidas gracias bien muchas gracias bueno les agradezco a todos los expositores a los señores y las señoras diputadas que han estado presentes y si les parece vamos a las preguntas tengo una pregunta de la diputada vanessa macetani para el doctor sarabí ¿está el doctor sarabí? bien vamos a darles dos minutos para contestar y la pregunta es ¿hasta qué punto son confiables las estadísticas de eeuu sobre mortalidad materna por aborto? bueno no es un tema solo de confiabilidad el problema el problema es que en estados unidos el sistema de notificación que depende de cada estado al por ejemplo organismos centralizados como el center for disease control es voluntario eso por un lado por otro lado a diferencia de otros países no hay una forma realmente precisa segura por lo menos no para todo el territorio nacional de cruzar los datos de tal manera que un médico que tiene un certificado de defunción no necesariamente está enterado de que esa mujer a lo mejor tuvo un aborto 48 horas antes y la otra cosa que quería decir es que en realidad Estados Unidos tiene la mortalidad materna por causas obstétricas y directas e indirectas más alta de todos los países industrializados de hecho comparable a nuestra tasa es decir alrededor de 26 mujeres por cada 100 mil gracias gracias tengo una pregunta de la diputada Banfi para Rafaela Schiaboni Rafaela está bien ¿qué importancia tiene la disponibilidad y el acceso a la tecnología y medicamentos para garantizar la seguridad de la interrupción del embarazo? creo que lo reiteré a lo largo de la presentación son los dos ejes que garantizan un procedimiento seguro y así lo vuelva a establecer la OMS en esta nueva reclasificación de la seguridad del aborto es importante un marco legal es importante el acceso a tecnologías a prestadores capacitados a servicios en caso de backup si hay complicaciones entonces la tecnología incluyendo el acceso a medicamentos y a medicamentos de calidad es clave para garantizar el tema del aborto seguro muchas gracias de parte de la diputada Brenda Austin me dice Chávez no sé si es bien usted dijo que su intervención que pasa el Estado es perdón diputada me ayuda acá tenemos la autora de la pregunta usted dijo en su intervención que para el Estado es más costoso las consecuencias del aborto clandestino sobre todo teniendo en cuenta las hospitalizaciones derivadas de las complicaciones que la provisión de misoprostol es correcto cree usted que la legalización podría disminuir los costos de acceso al misoprostol es así el costo aproximado es de de una de un tratamiento de un aborto clandestino es aproximadamente entre 40 a 50 mil pesos lo que requiere el tratamiento de esa paciente para sacarla con vida el uso del misoprostol es de público conocimiento no supera los 3 mil pesos el tratamiento usando el medicamento que tenemos nosotros que es el Oxapro que sale 3 mil 114 pesos o sea que usando ese es casi 20 veces menos si se legalizara y si tuviéramos acceso al misoprostol puro que es el Citotex que sale mucho más barato o sea que realmente es como mínimo 20 veces menos le saldría al Estado atender a una paciente para interrumpir el embarazo muchas gracias Daniel Grossman está bien es una pregunta la diputada Olga Rista nos podría ampliar sobre las consecuencias que se presentan más frecuentemente luego de un aborto en relación al tema de las enfermedades mentales bueno como dije en mi presentación si algunas mujeres si pueden tener algunos sentimientos negativos después de un aborto pero no hay evidencia de que sufren de depresión de ansiedad de estrés postraumático o de tendencias suicidas con de tasas mayores que las mujeres que querían hacerse el aborto pero fueron denegadas muchas gracias tengo una pregunta de la diputada Berna para María José Mancino ¿estás? ¿estás? gracias ¿cuáles son las consecuencias físicas y psicológicas producidas por un aborto? bien yo en la exposición leí justamente lo contrario a lo que menciona el doctor en un estudio en Finlandia se hizo en edad fértil entre 15 y 49 años la medición de los suicidios que había en estos tres grupos de mujeres las que habían dado luz las que habían hecho un aborto inducido y las que habían perdido su bebé espontáneamente y la alta tasa de suicidio se había dado en las mujeres que se habían hecho el aborto voluntariamente con lo cual una de las consecuencias más importantes es el trastorno de personalidad las adicciones las consecuencias psicológicas como el suicidio bueno variadas que las he mencionado en la exposición y no obstante las consecuencias físicas como el daño en la cervix placenta previa en los futuros hijos hemorragias posteriores infecciones e inclusive la muerte muchas gracias para Nicolás Mayoraz puede ser bien de la diputada Vanessa Macetani ¿qué valor tiene las recomendaciones de los comités de seguimiento? bien el valor que tienen es simplemente de la autoridad jurídica que emanan por ser una entidad internacional pero no tienen eficacia vinculante para los estados la república argentina solamente está obligada a cumplir en el sistema interamericano las sentencias de la corte interamericana de derechos humanos hace muy poco se pronunció la corte nacional precisando bien el alcance y los límites de los deberes que tiene el estado nacional para cumplir con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos o sea que en relación a los organismos internacionales que no sea la corte interamericana puede analizarlo puede seguirlo pero no tienen eficacia vinculante por ejemplo los de la comisión interamericana de derechos humanos que justamente en el sistema interamericano muestra que no tiene esa fuerza obligatoria el hecho mismo de que en caso de que el estado no siga las recomendaciones de la comisión interamericana la comisión puede evaluar de elevar el caso a la corte interamericana o simplemente archivarlo eso muestra claramente la diferencia entre una sentencia de la corte y una resolución de una comisión y además todos los pronunciamientos de la corte interamericana solamente son vinculantes como en cualquier caso judicial en los cuales el estado se aparte muchas gracias una pregunta de la diputada Mayra Mendoza para Fabián Salmioli ¿está Fabián? en el día de hoy se dijo en una presentación desde el principio pro-homine y del desarrollo progresivo se genera un impedimento para establecer la interrupción voluntaria del embarazo doctrina desarrollada ¿qué piensa usted sobre esto? muchas gracias señora presidenta es falso yo hice una tesis de 2.507 páginas sobre el principio pro-homine y por supuesto y por supuesto que si esto fuese así a Uruguay los órganos internacionales le hubieran dicho que ha violado el desarrollo progresivo una vez que legislaron la interrupción voluntaria del embarazo en relación a las referencias sobre la esclavitud que se han dicho aquí hay un relator de Naciones Unidas sobre formas contemporáneas de esclavitud ha producido 14 informes ni uno solo ha mencionado al aborto como una forma contemporánea de esclavitud en torno a legalizar a penalizar perdón cuando hay violación quiero decir que si se hace eso van a tener problemas con el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas que ha dicho que obligar a una persona que fue violada a seguir adelante con su embarazo es un trato cruel y normal y digerante y esto ya es adoptado unánimemente por los órganos internacionales sobre el estatuto de la Roma de la Corte Penal Internacional y el concepto de genocidio nadie que diga eso aprueba un examen básico de derecho internacional público y las decisiones de la Comisión Interamericana son vinculantes porque así lo dijo la Corte Suprema de Justicia en el caso Carranza muchas gracias señora Presidenta muchas gracias tengo una pregunta de la diputada Victoria Donda para Liliana Guzmán tiene a disposición la tasa de desempleo por pobreza y alfabetización de Canadá Alemania y Suecia usted dijo que los países que legalizan el aborto no resolvieron la pobreza ¿en qué datos se basa? no sinceramente no lo tengo no 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 lo tengo exactamente pero sí me baso en que los países desarrollados primero no la tengo porque me gusta hablar simplemente con la verdad no la tengo exactamente pero sé que los países desarrollados dictan políticas a los países subdesarrollados que controlan la natalidad existe el control de la natalidad existe el te presto dinero pero tenés que te presto el dinero pero tenés que hacer un control de la natalidad etcétera etcétera entonces eso es muy conocido perdón perdón diputada dejemos que termine le quedan 30 segundos termina la respuesta por favor entonces recordemos lo que pasó por ejemplo en Perú hace unos años la esterilización masiva de mujeres etcétera etcétera entonces no es algo nuevo que los países desarrollaron dictan políticas de control de la natalidad para los países subdesarrollados muy bien muchas gracias tengo una pregunta de la diputada Brenda Austin para Rafael Skianon ¿está? Rafael perdón el doctor Koch estuvo en esta cámara de diputados y cuestionó parte de la metodología que se usa para estimar cantidad de abortos en contextos clandestinos ¿qué piensa sobre eso? ¿cuál es la fuente de las estimaciones? que bueno que me hacen estas preguntas hemos contestado y publicado artículos que cuestionan la metodología del doctor Koch en relación a las estimaciones en México al análisis de la relación entre marco legal y mortalidad materna y por aborto en México el artículo está publicado en contraception y acaba de salir una carta al editor en la revista de salud pública del Instituto Nacional de Salud Pública en México puedo mandarle las referencias bibliográficas muchas gracias tengo una pregunta para el doctor Saraví de la diputada Vanessa Mazzetani teniendo en cuenta que los proyectos en consideración cuentan con la firma de más de 70 diputados y prevén la interrupción del embarazo más allá de la semana 14 ¿podría usted explicar cuál es el procedimiento para abortar en el octavo mes? no, porque yo no soy ginecos tetra le puedo decir como conocimiento de médico general que existen formas de aborto químico que por ejemplo en este país se está propiciando el misoprostol porque es lo que hay en otros países se utiliza una asociación de mifepristona y misoprostol la mifepristona es un antiprogestágeno que lo que hace es cortar la acción de la progesterona sobre el útero de tal manera que la anidación ceda y el misoprostol permite la aumenta la contractilidad uterina y permite la expulsión ese es el procedimiento que más se está utilizando dentro de las primeras semanas en otras partes en otras partes dependiendo de la disponibilidad se pueden utilizar otros procedimientos como puede ser succión o más adelante donde la succión ya no es posible por el diámetro digamos de la cánula y la edad del gestacional se puede utilizar dilatación y curetaje bien muchas gracias la diputada Brenda Austin le pregunta al señor Salvioli ¿está? se suele argumentar que la Convención de los Derechos Humanos impone un obstáculo para la perdón perdón se suele argumentar que la Convención de los Derechos del Niño impone un obstáculo para la despenalización o mejor dicho manda a penalizar el aborto ¿esto es así? no por supuesto que no señora Presidenta el Comité de Derechos del Niño que es el órgano oficial que interpreta y aplica esa convención jamás ha dicho que los países que tienen interrupción voluntaria del embarazo están violando la Convención de Derechos del Niño y a mayor abundamiento la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de fertilización in vitro ha dicho que de ninguno de los instrumentos de derechos humanos a nivel universal ni regional se puede desprender una prohibición absoluta del aborto gracias bien gracias la diputada Dolgarrista le pregunta a Rafael Aschiaboni usted afirmó que con la legalización disminuyó la tasa de mutualidad materna sin embargo el expositor Saravilla afirmó lo contrario respecto a Uruguay ¿qué podría decir al respecto? hay que aclarar todos los datos que yo presenté tienen que ver con mortalidad específica por aborto no he hablado de mortalidad materna en algunos países y hace algunas décadas se ha demostrado un impacto global sobre la mortalidad materna como esta ha ido disminuyendo como bien dijo el profesor en general lo que podemos medir y lo que estamos viendo en nuestros países es un impacto sobre la mortalidad por aborto en relación a la mortalidad en Uruguay otra vez creo que el doctor estaba mencionando la mortalidad materna va a venir el entonces secretario de salud de Uruguay ante esta comisión y les va a presentar todas las evidencias científicas que demuestran lo contrario me gustaría aprovechar simplemente el micrófono en relación al tema de la salud mental y a seguir mencionando un artículo de un autor finlandés hace 11 años en el debate le pido que se restrinja la pregunta por favor no es cierto lo que están diciendo y el autor explícitamente dijo están usando mis argumentos en el debate México de manera distorsionada muchas gracias bien tengo una pregunta de la diputada Cecilia Moró para Andrés Rossetti porque usted dijo que el sistema de control de constitucionalidad en Argentina es insólito ¿cuál es la conexión con el tema en discusión? bueno muchas gracias brevemente tres cosas una si mañana se aprobase una ley permisiva del aborto en Argentina por unanimidad incluso Cámara de Diputados por unanimidad en el Senado y el presidente no la vetara pasado mañana un juez podría perfectamente frenar esa ley con algún argumento de inconstitucionalidad con alguna medida cautelar o con una declaración de inconstitucionalidad por eso digo que el sistema de control de constitucionalidad en Argentina es problemático y sería bueno trabajarlo segundo tenemos un ejemplo por ejemplo concreto ya no con una ley pero sí con un fallo que es el caso FAL que en Córdoba el protocolo que lo activaba se encuentra paralizado por un fallo judicial del año 2013 de una cámara civil que ha sido apelado al Superior Tribunal y duerme el sueño de los justos durante cinco años y no se resuelve y mientras tanto en Córdoba no se puede aplicar el aborto en los establecimientos provinciales por último sé que en esta comisión se ha dicho que una ley permisiva del aborto no podría valer en Córdoba eso es como decía el profesor Salvioli con respecto al derecho internacional eso comportaría una reprobación también en derecho constitucional pero o sea porque es absolutamente absurdo en base al artículo 75 inciso 12 es decir toda ley nacional se debe cumplir en las provincias cuando es de derecho de fondo pero efectivamente esa ley podría ser declarada inconstitucional por un juez provincial como ha pasado con relación al protocolo y si habría problemas más allá que por supuesto el control de inconstitucionalidad se ciña al caso concreto pero siempre hay artilugios para expanderlo un poco espero haber respondido a la pregunta bien gracias tengo una pregunta de la diputada Victoria Donda para Liliana Guzmán cree usted que la suprema corte de Tucumán que declaró la inocencia de la mujer imputada en la causa llamada Belén mintió por qué fue declarada inocente la corte suprema no leyó el expediente no comparto ninguno de los dichos de la diputada no voy a juzgar a la corte simplemente digo lo siguiente yo intervine muy de cerca en el expediente no fui abogada de la causa pero si a mi cuscuriá con un grupo de colegas en realidad estuve presente en el lugar de los hechos hablé con los médicos implicados con la partera etcétera etcétera y existió bueno 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 me deja responder diputada perdón diputada existió un homicidio en el uso de la respuesta hablé con el hablé con el bueno pero deje que si me deja terminar le respondo hablé con el me entrevisté con el fiscal me entrevisté con el fiscal existió un homicidio el cordón umbilical del bebé con el de la madre coincidían exactamente encajaban exactamente las partes entonces hubo un homicidio procesalmente se cometieron algunos errores por lo tanto procesalmente se cometieron algunos errores que no significa que no significa que el homicidio no haya ocurrido pero lamentablemente por esos errores procesales que no viene al caso de tallar la señora que no se llama Belén por supuesto quedó libre pero por errores repito procesales y no porque el homicidio no existió bien tengo una pregunta para bueno no polemicemos diputada por favor usted hizo una pregunta y la persona respondió usted fue de acuerdo o no yo también puedo decirle que por ahí otras respuestas no me parecen respetemos al orador que contesta y usted haga la evaluación personal después y si bueno yo también le puedo decir que hay respuestas que no me han parecido correctas y no las discuto las respeto después tomaré mi decisión después usted cree que no es verdad bueno le vuelvo a repetir no polemicemos por favor usted hace una pregunta el orador contesta y yo puedo estar de acuerdo o no pero no voy a seguir la discusión bueno diputada banfi le hace una pregunta a daniel grosman de acuerdo a sus investigaciones por favor por favor por favor no dialoguen no dialoguen por favor señor señor orador no dialoguen por favor señor por favor diputada por favor no dialoguen tengo la última pregunta tengamos la coherencia y la responsabilidad de seguir con este debate seriamente diputada banfi le hace una pregunta por favor no no se puede reponer yo también no se puede dialogar perdóneme no se puede dialogar daniel grosman de acuerdo a sus investigaciones y otra evidencia que conozca cuáles son los efectos de la maternidad forzada bueno como dije hay varios efectos en la salud física yo me enfoqué en mi presentación en los resultados del estudio de turn away pero también sabemos aquí que hay aún más efectos en la salud física porque resulta los efectos del aborto inseguro causan el 18% de la maternidad de mortalidad materna aquí también hay efectos socioeconómicos hay efectos en el niños en los niños también que son medibles en los estudios que mencioné gracias muchas gracias bueno y ahora sí damos por concluida esta jornada les agradezco a todos y cada uno de ustedes por haber participado muchas gracias a las señoras y los señores diputados y nos vemos nuevamente el día jueves a las 10 de la mañana muchas gracias gracias a todos y a las 10 de la mañana